El caso de Charles Dexter Ward de Howard Phillips Lovecraft Un resultado y un prólogo De una clínica particular para enfermos mentales situada cerca de Providence, Rhode Island, desapareció recientemente una persona de características muy notables. Respondía al nombre de Charles Dexter Ward y había sido recluida allí a regañadientes por su apenado padre, testigo del desarrollo de una aberración que, si en un principio no pasó de simple excentricidad, con el tiempo se había transformado en manía peligrosa que implicaba la posible existencia de tendencias homicidas y un cambio peculiar en los contenidos manifiestos de la mente. Los médicos confiesan el desconcierto que les produjo aquel caso, dado que presentaba al mismo tiempo anomalías de carácter fisiológico y psicológico. En primer lugar, el paciente que contaba 26 años aparentaba mucha más edad de la que tenía. Es cierto que los trastornos mentales provocan un envejecimiento prematuro, pero el rostro de aquel joven había adquirido la expresión que en circunstancias normales solo poseen las personas de edad muy avanzada. En segundo lugar, sus procesos orgánicos mostraban un extraño desequilibrio, sin paralelo en la historia de la medicina. El sistema respiratorio y el corazón actuaban con desconcertante falta de simetría. La voz era un susurro apenas audible, la digestión era increíblemente prolongada, y las reacciones nerviosas a los estímulos normales no guardaban la menor relación con nada de lo registrado hasta entonces, ni normal ni patológico. La piel tenía una frialdad morbosa, y la estructura celular de los tejidos era exageradamente tosca y poco coherente. Incluso un gran lunar de color oliváceo que tenía desde su nacimiento en la cadera había desaparecido mientras se formaba en su pecho una extraña verruga o mancha negruzca. En general, todos los médicos coinciden en afirmar que los procesos del metabolismo habían sufrido en Ward un receso sin precedentes. También psicológicamente, era Charles Ward un caso único. Su locura no guardaba la menor semejanza con ninguna de las manifestaciones de alienación registradas en los tratados más recientes y exhaustivos sobre el tema, y acabó creando en él una energía mental que le habría convertido en un genio o un caudillo de no haber asumido aquel forma extraña y grotesca. El Dr. Willett, médico de la familia, afirma que la capacidad mental de paciente a juzgar por sus respuestas a temas ajenos a la esfera de la demencia había aumentado desde su reclusión. Ward, es cierto, fue siempre un erudito entregado al estudio de tiempos pasados, pero ni el más brillante de los trabajos que había llevado a cabo hasta entonces revelaba la prodigiosa inteligencia que desplegó durante el curso de los interrogatorios a que le sometieron los alienistas. De hecho, la mente del joven parecía tan lúcida que fue en extremo difícil conseguir un mandamiento legal para su reclusión, y únicamente el testimonio de varias personas relacionadas con el caso y la existencia de lagunas anormales en el acervo de sus conocimientos permitieron su internamiento. Hasta el momento de su desaparición, fue un voraz lector y un gran conversador en la medida que se lo permitía la debilidad de su voz. Hiperespicaces observadores, sin prever la posibilidad de su fuga, predecían que no tardarían en salir de la clínica, curado. Únicamente el Dr. Willett, que había asistido a la madre de Ward cuando éste vino al mundo y le había visto crecer física y espiritualmente desde entonces, parecía asustado ante la idea de su futura libertad. Había pasado por una terrible experiencia y había hecho un terrible descubrimiento que no se atrevía a revelar a sus escépticos colegas. En realidad, Willett representa por sí mismo un misterio de menor entidad en lo que concierne a su relación con el caso. Fue el último en ver al paciente antes de su ida y salió de aquella conversación final con una expresión mezclada de horror y de alivio que más de uno recordó tres horas después cuando se conoció la noticia de la fuga. Es este uno de los enigmas sin resolver de la clínica del Dr. White. Una ventana abierta a una altura de 60 pies desde suelo no parece obstáculo fácil de salvar. Pero lo cierto es que después de aquella conversación con Willett, el joven había desaparecido. El propio médico no sabe qué explicación ofrecer, aunque por raro que parezca está ahora mucho más tranquilo que antes de la huida. Algunos, bien es cierto, tienen la impresión de que a Willett le gustaría hablar, pero que no lo hace por temor a no ser creído. Él vio a Ward en su habitación, pero poco después de su partida los enfermeros llamaron a la puerta en vano. Cuando la abrieron, el paciente había desaparecido y lo único que encontraron fue la ventana abierta y una fría brisa abrileña que arrastraba una nube de polvo gris a su lado que casi les asfixió. Sí, los perros habían aullado poco antes, pero eso ocurrió mientras Willett se hallaba todavía presente. Más tarde no habían mostrado la menor inquietud. El padre de Ward fue informado inmediatamente por teléfono de lo sucedido, pero demostró más tristeza que asombro cuando el Dr. White le llamó personalmente. Willett había hablado ya con él y ambos negaron ser cómplices de la fuga o tener incluso conocimiento de ella. Los únicos datos que se han podido recoger sobre lo ocurrido proceden de amigos muy íntimos de Willett y del padre de Ward, pero son demasiado descabellados y fantásticos para que nadie pudiera darles crédito. El único dato positivo es que hasta el momento presente no se ha encontrado rastro del loco desaparecido. Charles Ward se aficionó al pasado ya en su infancia. Sin duda el gusto le venía de la venerable ciudad que le rodeaba y de las religias de tiempos pretéritos que llenaban todos los rincones de la mansión de sus padres situada en Prospect Street, la cresta de la colina. Con los años aumentó su devoción a las cosas antiguas hasta el punto que la historia, la genealogía y el estudio de la arquitectura colonial acabaron excluyendo todo lo demás de la esfera de sus intereses. Conviene tener en cuenta esas aficiones al considerar su locura, ya que, si bien no forman el núcleo absoluto de ésta, representan un importante papel en su forma superficial. Las lagunas mentales que los alienistas observaron en Ward estaban relacionadas, todas con materias modernas y quedaban contrapesadas por un conocimiento del pasado que parecía excesivo, puesto que en algunos momentos se hubiera dicho que el paciente se trasladaba literalmente a una época anterior a través de una especie de autohipnosis. Lo más raro era que Ward últimamente no parecía interesado en las antigüedades, que también conocía, como si su prolongada familiaridad con ellas las hubiera despojado de todo su atractivo, y que sus esfuerzos finales tendieron indudablemente a trabar conocimiento, con aquellos hechos del mundo moderno que de un modo tan absoluto e indiscutible había desterrado su cerebro. Procuraba ocultarlo, pero todos los que le observaron pudieron darse cuenta de que su programa de lecturas y conversaciones estaba presidido por el frenético deseo de empaparse del conocimiento de su propio tiempo y de las perspectivas culturales del siglo XX, perspectivas que debían haber sido las suyas, puesto que había nacido en 1902 y se había educado en escuelas de nuestra época. Los alienistas se preguntan ahora cómo se las arreglará el paciente para moverse en el complicado mundo actual, teniendo en cuenta su desfase de información. La opinión que prevalece es que permanecerá en situación humilde y oscura hasta que haya conseguido poner al día su reserva de conocimientos. Los comienzos de la locura de Ward son objeto de discusión entre los alienistas. El Dr. Lehman, eminente autoridad de Boston, lo sitúa entre 1919 y 1920, años que corresponden al último curso que siguió el joven Ward en la Moses Brown School. Fue entonces cuando abandonó repentinamente el estudio del pasado para dedicarse a las ciencias oscuras y cuando se negó a prepararse para el ingreso en la universidad pretextando que tenía que llevar a cabo investigaciones privadas mucho más importantes. Sus costumbres sufrieron por entonces un cambio radical, pues pasó a dedicar todo su tiempo a revisar los archivos de la ciudad y a visitar antiguos cementerios en busca de una tumba abierta en 1771, la de su antepasado Joseph Corwin, algunos de cuyos documentos decía haber encontrado, tras el revestimiento de madera de las paredes de una casa muy antigua, situada en Olney Court, casa que Corwin había habitado en vida. Es innegable que durante el invierno de 1919-1920 se operó una gran transformación en él. A partir de entonces, interrumpió bruscamente sus estudios y se lanzó de lleno a un desesperado bucear en temas de ocultismo, locales y generales, sin renunciar a la persistente búsqueda de la tumba de su antepasado. Sin embargo, el Dr. Willett visiente sustancialmente de esa opinión, basando su veredicto en el íntimo y continuo contacto que mantuvo con el paciente y en ciertas investigaciones y descubrimientos que llevó a cabo en los últimos días de su relación con él. Aquellas investigaciones y aquellos descubrimientos han dejado en el médico una huella tan profunda que su voz tiembla cuando habla de ellos, y su mano vacila cuando trata de describirlos por escrito. Willett admite que en circunstancias normales, el cambio de 1919-1920 habría señalado el principio de la decadencia progresiva que había de culminar en la triste locura de 1928, pero basándose en observaciones personales, cree que en este caso debe hacerse una distinción más útil. Reconoce que el muchacho era por temperamento desequilibrado, en extremo susceptible y anormalmente entusiasta en sus respuestas a los fenómenos que le rodeaban, pero se niega a admitir que aquella primera alteración señalara el verdadero paso de la cordura a la demencia. Por el contrario, da crédito a la afirmación del propio Ward de que había descubierto o redescubierto algo cuyo efecto sobre el pensamiento humano habría de ser probablemente maravilloso y profundo. Willett estaba convencido de que la verdadera locura llegó en un cambio posterior después de que descubriera el retrato de Curwen y los documentos antiguos, después de que hiciese aquel largo viaje a extraños lugares del extranjero y de que recitara unas terribles invocaciones en circunstancias inusitadas y secretas, después de que recibiera ciertas respuestas a aquellas invocaciones y de que escribiera una carta desesperada en circunstancias angustiosas e inexplicables, después de la oleada de vampirismo y de las ominosas habladurías de Paul Tootset y después de que el paciente comenzara a desterrar de su memoria las imágenes contemporáneas, al tiempo que su voz decaía y su aspecto físico experimentaba las sutiles modificaciones que tantos observaron posteriormente. Solo en aquella última época, afirma Willett, con gran agudeza, el estado mental de Ward adquirió caracteres de pesadilla. Dice también el doctor estar completamente seguro de que existen pruebas suficientes que validan la pretensión del joven en lo que concierne a su crucial descubrimiento. En primer lugar, dos obreros de notable inteligencia fueron testigos del hallazgo de los antiguos documentos de Corwin. En segundo lugar, el joven le había enseñado en una ocasión aquellos documentos, además de una página del diario de su antepasado, y todo ello parecía auténtico. El hueco donde Ward decía haberlos encontrado es una realidad visible, y Willett había tenido ocasión de echarles una rápida agujeada final, en parajes cuya existencia resulta difícil de creer y quizá nunca pueda demostrarse. Luego estaban los misterios y coincidencias de las cartas de Arnie Hutchison, el problema de la caligrafía de Corwin, y lo que los detectives descubrieron acerca del Dr. Allen. Todo esto, más el terrible mensaje en caracteres medievales que Willett se encontró en el bolsillo cuando recobró el conocimiento después de su asombrosa experiencia. Y aún había algo más, la prueba más concluyente de todas. Existían dos espantosos resultados que el Dr. había obtenido de cierto par de fórmulas durante sus investigaciones finales, resultados que probaban virtualmente la autenticidad de los documentos y sus monstruosas implicaciones, al mismo tiempo que los negaba para siempre el conocimiento humano. La infancia y juventud de Charles Ward pertenecen al pasado, tanto como las antigüedades que tan profundamente amara. En el otoño de 1919, y demostrando un considerable gusto por el adiestramiento militar de ese periodo, Ward se matriculó en la Moses Brown School, que estaba muy cerca de su casa. El antiguo edificio central de la Academia, erigido en 1819, le había atraído siempre, y el espacioso parque en el cual se asentaba satisfacía por completo su afición a los paisajes. Sus actividades sociales eran escasas. Pasaba la mayor parte de las horas en casa, paseando, asistiendo a clases y ejercicios de entrenamiento, y buscando datos arqueológicos y genealógicos en el ayuntamiento, la biblioteca pública, el Ateneo, los locales de la Sociedad Histórica, las bibliotecas John Carter Brown y John Hay, de la Universidad de Brown, y en la biblioteca Shepley, recientemente inaugurada en Benefit Street. Podemos imaginárnoslo tal como era en esa época. Alto, delgado y rubio, ligeramente encorvado y de mirada pensativa, vestía con cierto desaliño y producía una impresión más de inofensiva torpeza que de falta de atractivo. Sus paseos eran siempre aventuras en el campo de la antigüedad, y en el curso de ellas conseguía extraer, de las miradas de reliquias de la espléndida ciudad antigua, un cuadro vívido y coherente de los siglos precedentes. Su hogar era una gran mansión de estilo georgiano, edificada en la cumbre de la colina que se alza al este del río, y desde cuyas ventanas traseras se divisan los chapiteles, las cúpulas, los tejados y los rascacielos de la parte baja de la ciudad, al igual que las colinas purpúreas que se yergan a lo lejos en la campiña. En esa casa nació, y a través del bello pórtico clásico de su fachada de ladrillo rojo, le sacaba a la niñera de paseo en su cochecito. Pasaban junto a la pequeña alquería blanca construida 200 años antes, y englobada hacía tiempo en la ciudad. Pasaban siempre a lo largo de aquella calle suntuosa, junto a mansiones de ladrillo y casas de madera adornadas con porches de pesadas columnas dóricas que dormían, seguras y lujosas, entre generosos patios y jardines, y continuaban en dirección a los imponentes edificios de la universidad. Le habían paseado también a lo largo de la soñolienta Congdon Street, situada algo más abajo en la falda de la colina, y flanqueada de edificios orientados a levante y asentados sobre altas terrazas. Las casas de madera eran allí más antiguas, ya que la ciudad había ido extendiéndose poco a poco, desde la llanura hasta a las alturas, y en aquellos paseos Ward se había ido empapando del colorido de una fantástica ciudad colonial. La niñera solía detenerse y sentarse en los bancos de Prospect Terrace a charlar con los guardias, y uno de los primeros recuerdos del niño era la visión de un gran mar que se extendía hacia occidente, un mar de tejados y cúpulas y colinas lejanas que una tarde de invierno contemplara desde aquella terraza, y que se destacaba, violento y místico, contra una puesta de sol febril y apocalíptica, llena de rojos, de dorados, de púrpuras y de extrañas tonalidades de verde. Una silueta masiva resaltaba entre aquel océano, la vasta cúpula marmoria del edificio de la Cámara Legislativa, con la estatua que la coronaba rodeada de un halo fantástico, formada por un pequeño claro abierto entre las nubes multicolores, que surcaban el cielo llameante del crepúsculo. Cuando creció empezaron sus famosos paseos, primero con su niñera impacientemente arrastrada, y luego solo, hundido en soñadora meditación. Cada vez se aventuraba un poco más allá, por aquella colina casi perpendicular, y cada vez alcanzaba niveles más antiguos y fantásticos de la vieja ciudad. Bajaba por Jenke Street, bordeada de paredes negras y frontispicios coloniales, hasta el rincón de la humbría Benefit Street, donde se detenía frente a un edificio de madera centenario, con sus dos puertas flanqueadas por pilastras jónicas. A un lado se alzaba una casita campestre, de enorme antigüedad, tejadillo estilo holandés, y jardín que no era sino los restos de un primitivo huerto, y al otro, la mansión del juez Dorfi, con sus derruidos vestigios de grandeza georgiana. Aquellos barrios iban convirtiéndose lentamente en suburbios, pero los olmos gigantescos proyectaban sobre ellos una sombra rejuvenecedora, y así el muchacho gustaba de callejear, en dirección al sur, entre las largas hileras de mansiones anteriores a la independencia, con sus grandes chimeneas centrales y sus portales clásicos. Charles podía imaginar aquellos edificios, tales como cuando la calle fue nueva, coloreados los frontones, cuya ruina era ahora evidente. Hacia el oeste el descanso era tan abrupto como hacia el sur. Por ahí bajaba Ward hacia la antigua Town Street, que los fundadores de la ciudad abrieran a lo largo de la orilla del río en 1636. Había en aquella zona innumerables callejuelas, donde se apiñaban las casas de inmensa antigüedad, pero, a pesar de la fascinación que sobre él ejercían, hubo de pasar mucho tiempo antes de que se atreviera a recorrer su arcaica verticalidad, por miedo a que resultaran ser un sueño o la puerta de entrada a terrores desconocidos. Le parecía mucho menos arriesgado continuar a lo largo de Benefit Street y pasar junto a la verja de hierro de la oculta iglesia de San Juan, la parte trasera del ayuntamiento edificado en 1761, y la ruinosa posada de la Bola de Oro, donde un día se alojara Washington. En Meeting Street, la famosa Gow Lane y King Street de épocas posteriores, se detenía y volvía la mirada al este, para ver el arqueado vuelo de escalones de piedra, a que había tenido que recurrir el camino para trepar por la ladera, y luego hacia el oeste, para contemplar la antigua escuela colonial del ladrillo, que sonría a través de la calzada al busto de Shakespeare, que adorna la fachada del edificio donde se imprimió, en días anteriores a la independencia, la Providence Gazette and Country Journal. Luego llegaba a la exquisita primera iglesia bautista, construida en 1775 con su inigualable chapitel, obra de Gibbs, rodeado de tejados georgianos, y cúpulas que parecen flotar en el aire. Desde aquel lugar, en dirección al sur, las calles iban mejorando de aspecto hasta florecer, al fin, en un maravilloso grupo de mansiones antiguas. Pero hacia el oeste, las viejas callejuelas seguían despeñándose a la de Arabajo, espectrales en su arcaísmo, hasta hundirse en un caos de ruinas iridescentes, allí donde el barrio del antiguo puerto recordaba su orgulloso pasado de intermediario con las indias orientales, entre miseria y vicios políglotas, entre barracones decrépitos y almacenes mugrientos, entre innumerables callejones que han sobrevivido a los embates del tiempo y que aún llevan los nombres de Correo, Lingote, Oro, Plata, Moneda, Doblón, Soberano, Libra, Dólar y Centavo. Más tarde, una vez que creció y se hizo más aventurero, el joven guard comenzó a adentrarse a aquel laberinto de casas semiderruidas, dinteles rotos, peldaños carcomidos, balustradas retorcidas, rostros aceitunados y olores sin nombre. Recorría las callejuelas serpenteantes que conducían de Sodman a Sodwater, escudriñando los muelles donde aún tocan los vapores que cruzaban la bahía, y volvía hacia el norte dejando atrás los almacenes construidos en 1816, con sus tejados puntiagudos, y llegando a la amplia plaza del Puerto Grande, donde continúa firme, sobre sus viejos arcos, el mercado edificado en 1773. En aquella plaza se detenía extasiado ante la asombrosa belleza de la parte oriental de la ciudad antigua, que corona la vasta cúpula de la nueva iglesia de la Christian Science, igual que corona Londres la cúpula de San Pablo. Le gustaba llegar ahí al atardecer cuando los rayos del sol poniente tocan los muros del mercado, y los tejados centenarios envolviendo en oro y magia los muelles soñadores donde antaño fundeaban las naves de los indios de Providence. Tras una prolongada contemplación, se embriagaba con amor de poeta ante el espectáculo. Y en aquel estado emprendía el camino de regreso a la luz incierta del atardecer, subiendo lentamente la colina, pasando junto a la vieja iglesita blanca y recorriendo calles empinadas, donde los últimos reflejos del sol atisban desde los cristales de las ventanas, y las primeras luces de los faroles arrojaban su resplandor sobre dobles tramos de peldaños y extrañas balustradas de hierro forjado. Otras veces, sobre todo en años posteriores, prefería buscar contrastes más vivos. Dedicaba la mitad de su paseo a los barrios coloniales semiderruidos situados al noreste de su casa, allí donde la colina desciende hasta la pequeña meseta de Stamper's Hill, con su gueto y su barrio negro arracimados en torno a la plaza de donde partía la diligencia de Boston antes de la independencia, y la otra mitad al bello reino meridional de las calles George, Benevolent, Power y Williams, donde permanecen en columnes las antiguas propiedades rodeadas de jardincillos, cercados y praderas envinadas en que reposan tantos y tantos recuerdos fragantes. Aquellos paseos y los diligentes estudios que los acompañaban contribuyeron a fomentar una pasión por lo antiguo que terminó expulsando al mundo moderno de la mente de Ward. Solo ellos nos proporcionan una idea de las características del terreno mental en el que fue a caer, aquel fatídico invierno de 1919-1920, la semilla que produjo tantos y tantos extraños frutos. El Dr. Willett está convencido de que, hasta el primer cambio que se produjo en su mente aquel invierno, la afición de Charles Ward por las cosas antiguas estuvo desprovista de toda inclinación morbosa. Los cementerios solo le atraían por su posible interés histórico y su temperamento era pacífico y tranquilo. Luego, paulatinamente, pareció desarrollarse en él la extraña secuela de uno de sus triunfos genealógicos del año anterior, el descubrimiento, entre sus antepasados por línea materna, de un hombre llamado Joseph Corwin, que había llegado de Salem en 1692 y acerca del cual se susurraban inquietantes historias. El tatarabuelo de Ward, Welcom Potter, se había casado en 1785 con una tal Anne Tillengast, hija de Mrs. Lisa, hija a su vez del capitán James Tillengast, de quien fuera el padre de aquella joven, la familia no tenía la menor idea. En 1918, mientras examinaba un volumen manuscrito de los archivos de la ciudad, nuestro genealogista encontró un asiento según el cual en 1772 una tal Lisa Corwin, viuda de Joseph Corwin, volvía a adoptar, juntamente con su hija Anne, de siete años de edad, su apellido es soltera, Tillengast, alegando que el nombre de su marido había quedado desprestigiado públicamente en virtud de lo que había sabido después de su fallecimiento, lo cual venía a confirmar un antiguo rumor al que una esposa fiel no podía dar crédito hasta que se comprobara por encima de toda duda. Aquel asiento se descubrió gracias a la separación accidental de dos páginas que habían sido cuidadosamente pegadas y que se habían tenido por una sola desde el momento en que se llevara a cabo una lenta revisión de la paginación del libro. Charles Ward comprendió inmediatamente que acababa de descubrir un retratarabuelo suyo desconocido hasta entonces. El hecho le exitó tanto más porque había oído ya vagas alusiones a aquella persona de la cual no existían apenas datos concretos, como si alguien hubiese tenido interés especial en borrar su recuerdo. Lo poco que de él se sabía era de una naturaleza tan singular que no se podía por menos de sentir curiosidad por averiguar lo que los archiveros de la época colonial se mostraron tan ansiosos de ocultar y de olvidar y por descubrir cuáles fueron los motivos que habían despertado en ellos tan extraño deseo. Hasta aquel momento Ward se había limitado a dejar que su imaginación divagara acerca del viejo Corwin, pero, habiendo descubierto el parentesco que le unía a aquel personaje aparentemente silenciado, se dedicó a la búsqueda sistemática de todo lo que pudiera tener alguna relación con él. Sus pesquisas resultaron más fructíferas de lo que esperaba, pues en cartas antiguas, diarios y memorias sin publicar, hallados en las guardillas de Providence, entre polvo y telarañas, encontró párrafos reveladores que sus autores no se habían tomado la molestia de borrar. Un documento muy importante a este respecto apareció en un lugar tan lejano como Nueva York, donde se conservaban concretamente en el Museo de la Taberna de Frances cartas de la época colonial procedentes de Rhode Island. Sin embargo, el hecho realmente crucial y que a juicio del Dr. Willett constituyó el origen del desequilibrio mental del joven fue el hallazgo efectuado en agosto de 1919 en la vetusta casa de Olney Court. Aquello fue indudablemente lo que abrió una cima insondable en la mente de Charles Ward. Un antecedente y un horror Joseph Corwin, tal como le retrataban las leyendas que Ward había oído y los documentos que había desenterrado, era un individuo sorprendente, enigmático, oscuramente horrible. Había huido de Salem, trasladándose a Providence, aquel paraíso universal para personas raras, librepensadoras y disidentes, al comienzo del gran pánico provocado por la caza de brujas, temiendo verse acusado a causa de la vida solitaria que llevaba y de los raros experimentos químicos o alquimistas. Era un hombre incoloro de unos 30 años de edad. Su primer acto en cuanto a ciudadano libre de Providence consistió en adquirir unos terrenos al pie de Olney Street. En ese lugar que más tarta se llamaría Olney Court, edificó una casa que sustituyó después por otra mayor que se alzó en el mismo emplazamiento y que aún hoy continúa en pie. El primer detalle curioso acerca de Joseph Corwin es que no parecía envejecer con el paso del tiempo. Montó un negocio de transportes marítimos y fluviales, construyó un embarcadero cerca de Milan Cove, ayudó a reconstruir el puente grande en 1713 y la iglesia congregacionista en 1723 y siempre conservó el aspecto de un hombre de 30 o 35 años. A medida que transcurría el tiempo, aquel hecho empezó a llamar la atención de la gente, pero Corwin le explicaba diciendo que el mantenerse joven era una característica de su familia y que él contribuía a conservarla llevando una vida sumamente sencilla. Desde luego, nadie sabía cómo conciliar aquella pretendida sencillez con las inexplicables idas y venidas del reservado comerciante ni con el hecho de que las ventanas de su casa estuvieran iluminadas a todas las horas de la noche y se empezó a atribuir a otros motivos su prolongada juventud y su longevidad. La mayoría opinaba que los incesantes cocimientos y mezclas de productos químicos que efectuaba Corwin tenían mucho que ver con su conservación. Se hablaba de extrañas sustancias que sus barcos traían de Londres o la India y que él mismo compraba en Newport, Boston y Nueva York. Y cuando el anciano doctor Javis Bowen llegó a Rehoboth, abrió su farmacia en la plaza de Puente Grande, se habló de las drogas, ácidos y metales que el taciturno solitario adquiría incesablemente en aquella botica. Dando por sentado que Corwin poseía una maravillosa y secreta habilidad médica, muchos enfermos acudieron a él en busca de ayuda. Pero a pesar de que procuró alentar sin comprometerse aquella creencia y siempre dio alguna pócima de extraño colorido en respuesta a las peticiones, se observó que lo que recetaba a los demás rara vez producía efectos beneficiosos. Cuando había transcurrido más de 50 años desde su llegada a Providence, sin que en su rostro ni en su porte se hubiera producido cambio apreciable, las habladurías se hicieron más suspicaces y la gente comenzó a compartir con respecto a su persona ese deseo de aislamiento que él había demostrado siempre. Cartas particulares y diarios íntimos de aquella época revelaban también que existían muchos otros motivos por los cuales Joseph Corwin fue objeto primero de admiración y luego del temor y finalmente de repulsión por parte de sus conciudadanos. Su pasión por los cementerios en los cuales podía verse a todas horas y bajo todas circunstancias era notoria aunque nadie había presenciado ningún hecho que pudiera relacionarse con vampiros. En Pox to Sex Road tenía una granja en la cual solía pasar el verano y con frecuencia se le veía cabalgando hacia ella a diversas horas del día y de la noche. Sus únicos criados eran allí una adusta pareja de indios Narragansett, el marido mudo y con el rostro lleno de extrañas cicatrices y la esposa con un semblante achatado y repulsivo probablemente debido a una mezcla de sangre negra. En la parte trasera de aquella casa se encontraba el laboratorio donde se llevaban a cabo la mayoría de los experimentos químicos. Los que habían tenido acceso a él para entregar botellas, sacos o cajas se hacían lenguas de los fantásticos alambiques, crisoles y hornos que habían entrevisto la estancia y profetizaban con voz baja que el misántropo químico, vocablo en una boca de aquello significaba alquimista, no tardaría en descubrir la piedra filosofal. Los vecinos más próximos de aquella granja, los Zener, que vivían a un cuarto de milla de distancia, tenían cosas más raras que contar acerca de ciertos ruidos que, según ellos, surgían de la casa de Corwin durante la noche. Se oían gritos, decían, y aullidos prolongados. Y no les gustaba el gran número de reces que pasían alrededor de la granja, excesivas para proveer de carne, leche y lana a un hombre solitario y a un par de sirvientes. Cada semana, Corwin compraba nuevas reces a los granjeros de Kingstown para sustituir a las que desaparecían. Les preocupaba también un edificio de piedra que había junto a la casa y que tenía una especie de angostas troneras en vez de ventanas. Los ociosos del puente grande tenían mucho que decir. Por su parte, de la casa de Corwin en Olney Court, no tanto de la que levantó en 1761, cuando debía contar ya más de un siglo de existencia, como de la primera una construcción con una bordilla sin ventanas y paredes de madera que tuvo buen cuidado de quemar después de su demolición. Había en aquella casa ciudadana menos misterios que en la del campo, es cierto, pero las horas a las que se veían iluminadas las ventanas, el sigilo de los dos criados extranjeros, el horrible y confuso farfullar de una ama de llaves francesa increíblemente vieja, la enorme cantidad de provisiones que se veía entrar por aquella puerta destinadas a alimentar solamente a cuatro personas, y las características de ciertas voces que se oían conversar ahogadamente a las horas más intempestivas. Todo ello, unido a lo que se sabía de la granja, contribuyó a dar mala fama a la morada. En círculos más escogidos, se hablaba igualmente del hogar de Joseph Corwin, ya que a medida que el recién rellegado se había ido introduciendo en la vida religiosa y comercial de la ciudad, había ido entablando relación con sus vecinos, de cuya compañía y conversación podía con todo derecho disfrutar. Se sabía que era de buena cuna, ya que los Corwin o Carwin de Salem no necesitaban carta de presentación a Nueva Inglaterra. Se sabía también que había viajado mucho desde joven, que había vivido una temporada en Inglaterra y efectuado dos viajes a Oriente, y su léxico en las raras ocasiones en las que se decidía hablar era el de un inglés instruido y culto, pero por algún motivo ignorado le tenía sin cuidado la sociedad. Aunque nunca rechazaba de plano un visitante, siempre se parapetaba tras el muro de reserva que a poco se les ocurría nada en esos casos que al decirlo no sonara totalmente vacuo. En su comportamiento había una especie de arrogancia sardónica y críptica, como si después de haber alternado con seres extraños y más poderosos, juzgar a estúpidos a todos los seres humanos. Cuando el doctor Chickley, famoso por su talento, llegó a Boston en 1783 para hacerse cargo del rectorado de King's Church, no olvidó visitar a un hombre del que tanto se había oído hablar, pero su visita fue muy breve debido a una siniestra corriente oculta que creyó adivinar bajo las palabras de su anfitrión. Charles Ward le dijo a su padre una noche de invierno en que hablaran de Corwin que daría cualquier cosa por enterarse de lo que el misterioso anciano había dicho al clérigo, pero que todos los diarios íntimos que había podido consultar coincidían en señalar la versión del doctor Chickley a repetir lo que había oído. El buen hombre había quedado muy impresionado y nunca volvió a mencionar el nombre de Joseph Corwin sin perder visiblemente la calma alegre y cultivada que le caracterizaba. Más concreto era el motivo que indujo a otro hombre de buena cuna y gran inteligencia a evitar el trato del misterioso ermitaño. En 1746 John Merritt caballero inglés muy versado en literatura y ciencias llegó a Providence procedente de Newport y construyó una hermosa casa en el Istmo en lo que hoy es el centro del mejor barrio residencial. Fue el primer ciudadano de Providence que vistió a sus criados de librea y se mostraba muy orgulloso de su telescopio, su microscopio y su escogida biblioteca de obras inglesas y latinas. Al enterarse de que Corwin era el mayor bibliófilo de Providence, Merritt no tardó en ir a visitarle, siendo acogido con una cordialidad mayor de lo habitual en aquella casa. La admiración que demostró por las repletas estanterías de su anfitrión en las cuales se alineaban y además de los clásicos griegos, latinos e ingleses una serie de obras filosóficas, matemáticas y científicas, entre ellas las de los autores tales como Paracelso, Agrícola, Van Helmon, Silvius Glauber, Boyle, Borjave, Becher y Stahl, impulsaron a Corwin a invitarle a inspeccionar el laboratorio que hasta entonces no había abierto para nadie y los dos partieron inmediatamente hacia la granja en la caleza del visitante. El señor Merritt dijo siempre que no había visto nada realmente horrible en la granja, pero que los títulos de los libros relativos a temas taumatúrgicos, alquimistas y teológicos que Corwin guardaba en la estantería de una de las salas había bastado para inspirarle un temor imperecedero. Tal vez la expresión de su propietario mientras se los enseñaba había contribuido a despertar en Merritt aquella sensación. En la extraña colección, además de un puñado de obras conocidas, figuraban casi todos los cabalistas, demonólogos y magos del mundo entero. Era un verdadero tesoro en el dudoso campo de la alquimia y la astrología. La turba filosofarum de Hermes Trimegistus en la edición de Mesner, el libre investigaciones de Geber, la clave de la sabiduría de Artefus, el cabalístico Soar, el Ars Magna et Ultima de Raimundo Lulio en la edición de Cessner, el tesaurus quémicos de Roger Bacon, la clavis alquimae de Flut y el del lápide filosófico de Tritemius se hallaban allí alineados uno junto a otro. Judíos y árabes de la Edad Media estaban representados con profusión y el señor Merritt palideció cuando al escoger un volumen en cuya portada se leía el título de Canon Islam, descubrió que se trataba en realidad de un libro prohibido en el cronomicón del árabe loco Abdul Alhashref, del cual había oído decir cosas monstruosas a raíz del descubrimiento de ciertos ritos indescritibles en la extraña aldea de pescadores de Kingsport, en la provincia de la bahía de Massachusetts. Pero por extraño que parezca, lo que más inquietó al caballero fue un detalle sin importancia aparente. Sobre la enorme mesa de caoba había un volumen muy estropeado de Borelus, con numerosas anotaciones marginales escritas por Corwin. El libro estaba abierto por la mitad aproximadamente y un párrafo parecía subrayado con unos trazos tan gruesos y temblorosos que el visitante no pudo resistir la tentación de echarle una ojeada. Aquellas líneas le afectaron profundamente y quedaron grabadas en su memoria hasta el fin de sus días. La reprodujo en su diario y trató en cierta ocasión de recitarlas a su amigo íntimo, el Dr. Checkley, hasta que notó lo mucho que aquellas palabras trastornaban al rector. Decían, Las sales de los animales pueden ser preparadas y conservadas de modo que un hombre hábil puede tener toda el arca de Noé en su propio estudio y reproducir la forma de un animal a voluntad parciendo de sus cenizas. Por el mismo método partiendo de las sales esenciales del polvo humano, un filosófico puede, sin que sea negromancia delictiva, evocar la forma de cualquier antepasado muerto cuyo cuerpo haya sido incinerado. Sin embargo, las peoras cosas acerca de Joseph Corwin se murmuraban en torno a los muelles de la parte sur de Town Street. Los marineros son gente supersticiosa y aquellos curtidos lobos de mar que transportaban ron, esclavos y especias se santiguaban furtivamente cuando veían la figura esbelta y engañosamente juvenil de su patrón, con su pelo amarillento y sus hombros ligeramente encorvados, entrando en el almacén de Dublin Street o hablando con capitanes y contramaestres en el muelle donde atracaban sus barcos. Sus empleados le odiaban y temían y sus marineros eran la escoria de la Martínica, la Habana o Porroya. Hasta cierto punto, la parte más intensa y tangible del temor que inspiraba el anciano se debía a la frecuencia con que había de reemplazar a sus marineros. Una tripulación cualquiera bajaba a tierra con permiso y varios de sus miembros recibían la orden de hacer algún que otro encargo. Cuando se reunían para volver a bordo, casi indefectiblemente faltaban uno o más hombres. Como la mayoría de los encargos estaban relacionados con la granja de Poutuxer Road y muy pocos eran los que habían regresado de aquel lugar, con el tiempo Corwin se encontró con muchas dificultades para reclutar sus tripulaciones. Muchos de los marineros desertaban después de oír las habladurías de los muelles de Providence y sustituirles en las Indias Occidentales llegó a convertirse en un serio problema para el comerciante. En 1760 Joseph Corwin era virtualmente un proscrito sospechoso de vagos horrores y demoníacas alianzas, mucho más amenazadoras por el hecho de que nadie podía precisarlas ni entenderlas ni mucho menos demostrar su existencia. La gota que vino a desbordar el vaso pudo ser muy bien el caso de los soldados desaparecidos en 1758. En marzo y abril de aquel año, dos regimientos reales de paso para Nueva Francia fueron acuartelados en Providence reproduciéndose en su seno una serie de inexplicables desapariciones que superan con mucho el número habitual de deserciones. Se comentaba en voz baja la frecuencia con que se veía Corwin hablando con los forasteros de la Guerrera Roja y cuando varios de ellos desaparecieron la gente recordó lo que sucedía habitualmente con los marineros de sus tripulaciones. Nadie puede decir qué habría sucedido si los regimientos no hubieran recibido al poco tiempo la orden de marcha. Entre tanto, los negocios del comerciante prosperaban. Tenía un virtual monopolio del comercio de la ciudad respecto al salitre, la pimienta negra y la canela y superaba a todos los demás traficantes excepto a los Brown en la importación de añil, algodón, lana, sal, hierro, papel, objetos de latón y productos manufacturados ingleses de todas clases. almacenistas tales como James Green, dueño del establecimiento El Elefante de Chipside, los Russell de El Águila Dorada, comercio situado al otro lado del puente, o Clarty Nightingale, propietarios de El Pescado y la Sartén, dependían casi enteramente de él para aprovisionarse, mientras que sus acuerdos con las destilerías locales, queseros y criadores de caballos Narragansett y fabricantes de velas de Newport le convertían en uno de los primeros exportadores de la colonia. Decidido a luchar contra el ostracismo a que le habían condenado, comenzó a demostrar al menos en apariencia un gran espíritu cívico. Cuando el ayuntamiento se incendió, contribuyó generosamente a las rifas que se organizaron con el fin de recaudar fondos para la construcción del nuevo edificio que aún hoy se alza en la antigua calle Mayor. Aquel mismo año, 1761, ayudó a reconstruir el Puente Grande después de la riada de octubre. Repuso muchos de los libros devorados por las llamas en el incendio del ayuntamiento y participó generosamente en las loterías, gracias a las cuales pudo dotarse a los alrededores del mercado y a Town Street de una calzada empedrada con su andén para peatones en el centro. Por aquellas fechas se edificó la casa nueva, sencilla pero de excelente construcción, cuya portada constituye un triunfo de los cinceles. Al separarse en 1743, los seguidores de Whitefield de la congregación del Dr. Cotton y fundar la iglesia del diácono Snow al otro lado del puente, Corwin les había seguido, pero su celo se había ido apagando al mismo tiempo que iba menguando su asistencia a las ceremonias. Ahora, sin embargo, volvía a dar muestras de piedad como si con ello quisiera disipar la sombra que le había arrojado al ostracismo y que si no se andaba con sumo cuidado, acabaría también con la buena estrella que hasta entonces había presidido su vida comerciante. El espectáculo que ofrecía aquel hombre extraño y pálido, aparentemente de mediana edad, pero en realidad con más de un siglo de vida, tratando de emerger al fin de una nube de miedo y aversión demasiado vaga para ser analizada. Era a la vez patético, dramático y ridículo. Sin embargo, tal es el poder de la riqueza y de los gestos superficiales que se produjo cierta remisión en la visible antipatía que sus vecinos le prodigiaban, especialmente una vez que cesaron bruscamente las desapariciones de los marineros. Posiblemente rodeó también de mayor cuidado y sigilo sus expediciones a los cementerios, ya que no volvió a ser sorprendido nunca en tales andanzas. Y lo cierto es que los rumores acerca de sonidos y movimientos misteriosos en relación a la granja de Boutuxet disminuyeron también notablemente. Su nivel de consumo de alimentos y de sustitución de reces siguió siendo anormalmente elevado, pero hasta fecha más moderna, cuando Charles Ward examinó sus libros de cuentas en la biblioteca Shipley, no se le ocurrió a nadie comparar el gran número de negros que Corwin importó de Guinea hasta 1766 con la cifra asombrosamente reducida de los que pasaron de sus manos a los de los tratantes de esclavos de Puente Grande o de los plantadores del condado de Narragatset. Ciertamente aquel aborrecido personaje había demostrado una astucia y un ingenio inconcebibles en cuanto se había dado cuenta de que le era necesario ejercitar tanto la una como el otro, pero como es natural el efecto de aquel cambio de actitud fue necesariamente reducido. Corwin siguió siendo detestado y evitado, probablemente a causa de la juventud que aparentaba a pesar de sus muchos años y al final se dio cuenta de que su fortuna llegaría a resentirse de la generosidad con que trataba de granjearse el afecto de sus conciudadanos. Sin embargo, si sus complicados estudios y experimentos cualesquiera que fuesen exigían al parecer grandes sumas de dinero y dado que un cambio de ambiente le habría privado de las ventajas comerciales que había alcanzado en aquella ciudad no podía trasladarse a otro para empezar de nuevo. El buen juicio señalaba la conveniencia de mejorar sus relaciones con los habitantes de Providence de modo que su presencia no dio lugar a que se interrumpieran las conversaciones y se creara una atmósfera de tensión e intranquilidad. Sus empleados reclutados ahora entre los parados e indigentes a quienes nadie quería dar empleo le causaban muchas preocupaciones y si lograba mantener su servicio a capitanes y marineros era solo porque había tenido la astucia de adquirir ascendiente sobre ellos por medio de una hipoteca una nota comprometedora o alguna información de tipo muy íntimo. En muchas ocasiones y como observaban espantados los autores de algunos diarios privados Corwin demostró poseer facultades de brujo al descubrir secretos familiares para utilizarlos en beneficio suyo. Durante los últimos cinco años de su vida se llegó a pensar que esos datos que manejaba de un modo tan cruel solo podía haberlos reunido gracias a conversaciones directas con los muertos. Así fue como por aquella época llevó a cabo un último y desesperado esfuerzo por ganarse las simpatías de la comunidad misógino hasta entonces decidió contraer un ventajoso matrimonio tomando por esposa a alguna dama cuya posesión hiciera imposible la continuación de su ostracismo aunque es probable que tuviera motivos más profundos para desear dicha alianza motivos tan ajenos a la esfera cósmica conocida que solo los documentos hallados 150 años después de su muerte hicieron sospechar de su existencia naturalmente Corwin se daba cuenta de que cualquier cortejo por su parte sería recibido con horror e indignación y en consecuencia buscó una candidata sobre cuyos padres pudiera eleger ser la necesaria presión mujeres adecuadas no eran fáciles de encontrar puesto que Corwin exigía para la que debería de ser su esposa unas condiciones especiales de belleza prendas personales y posición social al final sus miradas se posaron en el hogar de uno de sus mejores y más antiguos capitanes un viudo de muy buena familia llamado Dottie Tillingast cuya única hija Elisa parecía reunir todas las cualidades deseadas el capitán Tillingast estaba completamente dominado por Corwin y después de una terrible entrevista en su casa de la colina de Power Lane consintió en aprobar la monstruosa alianza Elisa Tillingast tenía en aquellos días 18 años y había sido educada todo lo bien que la reducida fortuna de su padre permitiera había asistido a la escuela de Stephen Jackson y había sido también diligentemente instruida por su madre en las artes y refinamientos de la vida doméstica un ejemplo de su habilidad para las labores puede admirarse todavía en una de las salas de la sociedad histórica de Rhode Island desde el fallecimiento de la señora Tillingast ocurrido en 1757 a causa de la viruela Elisa se había hecho cargo del gobierno de la casa ayudada únicamente por una anciana negra sus discusiones con su padre a propósito de la petición de Corwin debieron ser muy penosas aunque no queda constancia de ellas en los documentos de la época lo cierto es que rompió su compromiso con el joven Ezra Whedden segundo oficial del carguero Enterprise de Crawford y que su unión con Joseph Corwin tuvo lugar el 7 de marzo de 1763 en la iglesia baptista en presencia de la mejor sociedad de la ciudad la ceremonia fue oficiada por el vicario Samuel Winson y la gasset se hizo eco del acontecimiento con una breve reseña que en la mayoría de los ejemplares del periódico correspondientes a aquella fecha y archivados en distintos lugares parecía haber sido cortada y arrancada Ward encontró un ejemplar intacto después de mucho rebuscar en los archivos de un coleccionista particular y observó entonces con regocijo la vaguedad de los términos con que estaba redactada la nota el pasado lunes por la tarde el señor Joseph Corwin vecino de esta villa comerciante contrajo matrimonio con la señorita Elisa Thillinghast hija del capitán Dutty Thillinghast joven de muchas virtudes dotada además de gran belleza hacemos votos por su perpetua felicidad la correspondencia Dorothy Arnold descubierta por Charles Ward poco antes de que presentara los primeros síntomas de locura en el museo particular de Melville L. Peters en Georgia State y que cubre aquel periodo y otro ligeramente anterior arroja vívida luz sobre la ofensa al sentimiento público que causó aquella disparatada unión sin embargo la influencia social de los Thillinghast era innegable así una vez que Joseph Corwin vio a recuentado su hogar por personas a las cuales nunca hubiera podido inducir de otro modo a que cruzase en el umbral de la casa no se le aceptó totalmente ni mucho menos pero sí se levantó la condena al ostracismo a que se le había sometido en el trato de que hizo objeto a su esposa el extraño novio asombró a la comunidad y a ella misma portándose con el mayor miramiento y obsequiándola con toda clase de consideraciones la nueva mansión de Onnicourt estaba ahora completamente libre de manifestaciones inquietantes y aunque Corwin acudía con mucha frecuencia a la granja de Poutuxet que dicho sea de paso su esposa no visitó jamás pareció un ciudadano mucho más normal que en cualquier otra época de su residencia en Providence solo una persona seguía abrigando hacia él abierta hostilidad el joven que había visto roto tan bruscamente su compromiso con Elisa Pillingas Ezra Whedon había jurado vengarse y a pesar de su temperamento normalmente apacible alimentaba un odio en su corazón que no presagiaba nada bueno para el hombre que le había robado la novia el 7 de mayo de 1765 nació la que había de ser la única hija de Corwin Anne que fue bautizada por el reverendo John Graves de King's Church iglesia que frecuentaba a los dos esposos desde su matrimonio con fórmula de compromiso entre sus respectivas habiliciones congregacionista y baptista el certificado de aquel nacimiento así como el de la boda celebrada dos años antes había desaparecido de los archivos eclesiásticos y municipales Ward consiguió localizarlos tras grandes dificultades una vez que hubo descubierto el cambio de apellido de la viuda y una vez que se despertó en aquel febril interés que culminó en su locura el de nacimiento apareció por una feliz coincidencia como resultado de la correspondencia que mantuvo con los herederos del Dr. Graves quien se había llevado un duplicado de los archivos de su iglesia al abandonar la ciudad a comienzos de la guerra de la independencia Ward había recurrido a ellos porque sabía que su tatarabuela Anne Thilingasta había sido episcopalista poco después del nacimiento de su hija acontecimiento que pareció recibir con un entusiasmo que contrastaba con su habitual frialdad Corwin decidió posar para un retrato lo pintó un escocés de gran talento llamado Cosmo Alexandre residente en Newport en aquella época y que adquirió fama después de haber sido el primer maestro de Gilbert Stuart decíase que el retrato había sido pintado sobre uno de los paneles de la biblioteca de la casa de Omnicourt pero ninguno de los dos diarios en que se mencionaba proporcionaba ninguna pista acerca de su posterior destino en aquel periodo Corwin dio muestras de una desacostumbrada abstracción y pasaba todo el tiempo que podía en su granja de Poutuxet Road se hallaba continuamente al parecer en un estado de excitación o ansiedad reprimidas como si esperase que fuera a ocurrir en cualquier momento algún acontecimiento de fenomenal importancia como si estuviese a punto de hacer algún extraño descubrimiento la química o la alquimia debían tener que ver mucho con ello ya que se llevó a la granja numerosos volúmenes de la biblioteca de su casa que versaban sobre esos temas no disminuyó su pretendido interés con el bien de la ciudad y en consecuencia no desperdició la oportunidad de ayudar a hombres como Stephen Hopkins Joseph Brown y Benjamin West en sus esfuerzos por elevar el nivel cultural de Providence que en aquel entonces se hallaba muy por debajo de Newport y en lo referente al patronazgo de las artes liberales había ayudado a Daniel Jenkins en 1763 abrir una librería la cual fue desde entonces el mejor cliente y proporcionó también ayuda a la combativa Gazette que se imprimía cada miércoles en el edificio decorado con el busto de Shakespeare en política ayudó ardientemente al gobernador Hopkins contra el partido de Ward cuyo núcleo más fuerte se encontraba en Newport y el elocuente discurso que pronunció en 1765 en el Hatchers Hall en contra de la proclamación de North Providence como ciudad independiente contribuyó más que a ninguna otra cosa a disparar los prejuicios existentes contra él pero Ezra Whedden que le vigilaba muy de cerca sonreía cínicamente ante aquella actitud que él juzgaba insincera y no se recataba en afirmar que no era más que una máscara destinada a encubrir un horrendo comercio con las más negras fuerzas del laberno el vengativo joven inició un estudio sistemático del extraño personaje y sus andanzas pasando noches enteras en los muelles cuando veía luz en sus almacenes y siguiendo sus barcos que a veces zarpaban silenciosamente en dirección a la bahía sometió también a estrecha vigilancia la granja de Poutuxet y en cierta ocasión fue mordido salvajemente por los perros que en su persecución soltaron los criados indios en 1766 se produjo el cambio final en Joseph Corwin fue muy repentino y pudo ser observado por toda la población porque el aire de ansiedad y expectación que le envolvía cayó como una capa vieja para dar paso inmediato a una mal disimulada expresión de completo triunfo daba la impresión de que a Corwin le resultaba difícil contener el deseo de proclamar públicamente lo que había hecho o averiguado pero al parecer la necesidad de guardar el secreto era mayor que el afán de compartir su regocijo ya que no dio a nadie ninguna explicación después de aquella transformación que tuvo lugar a primeros de julio el siniestro erudito empezó a asombrar a todos demostrando poseer cierto tipo de información que sólo podían haberle facilitado antepasados suyos fallecidos muchos años antes pero las actividades secretas de Corwin no cesaron ni mucho menos con aquel cambio por el contrario tendieron a aumentar con lo cual fue dejando más y más sus negocios en manos de capitanes unidos a él por lazos de temor tan poderosos como habían sido anteriormente los de la miseria abandonó el comercio de esclavos alegando que los beneficios que le reportaba eran cada vez menores pasaba casi todo el tiempo en su granja de Poutuxet aunque de vez en cuando alguien decía haberle visto en lugares muy cercanos a cementerios con lo que las gentes se preguntaron hasta qué punto habría cambiado realmente las antiguas costumbres del comerciante Stra Whedden a pesar de que sus periodos de espionaje eran necesariamente breves e intermitentes debido a los viajes que le imponía su profesión poseía una vengativa la persistencia de que carecían los ciudadanos y campesinos y sometía las idas y venidas de Corwin a una vigilancia mayor de la que nunca conocieran muchas de las extrañas maniobras de los barcos del comerciante habían sido atribuidas a lo inestable de aquella época en que los colonos parecían decididos a iludir como fuera las estipulaciones del acta del azúcar el contrabando era cosa habitual en la bahía de Narragansett y los desembarcos nocturnos de importaciones ilícitas estaban a la orden del día pero Whedon que seguía noche tras noche a las embarcaciones que zarpaban de los muelles de Corwin no tardó en convencerse de que no era únicamente los barcos de la armada de su majestad lo que el siniestro traficante deseaba evitar con anterioridad al cambio de 1766 aquellas embarcaciones se habían transportado principalmente negros encadenados que eran desembarcados en un punto de la costa situado al norte de Poutoucet y conducidos posteriormente el campo traviesa hasta la granja de Corwin donde se les encerraba en aquel enorme edificio de piedra que tenía estrechas troneras en vez de ventanas pero a partir de 1766 todo cambió la importación de esclavos cesó repentinamente y durante una temporada Corwin interrumpió las navegaciones nocturnas luego en la primavera de 1767 las embarcaciones volvieron a zarpar de los muelles oscuros y silenciosos para cruzar la bahía y llegar a Nankit Point donde se encontraban con barcos de tamaño considerable y aspecto muy diverso de los que recibían cargamento los marineros de Corwin desembarcaban luego de una mercancía en un punto determinado de la costa y desde allí la transportaban a la granja dejándola en el mismo edificio de piedra que había dado alojamiento a los negros el cargamento consistía casi entelamente en cajones de los cuales gran número tenían una forma oblonga forma que recordaba ominosamente la de los ataúdes Widen Widen vigilaba la granja con incansable asiduidad visitando la noche tras noche durante largas temporadas raramente dejaba pasar una semana sin acercarse a ella excepto cuando el terreno estaba cubierto de nieve en la que había dejado impresas sus huellas y aún en esos días se aproximaba lo más posible cuidando de no salirse de la vereda o de caminar sobre el hielo del río vecino a la granja con el fin de poder ver si había rastros de pisadas en torno a la casa para no interrumpir la vigilancia durante las ausencias que le imponían su trabajo se puso de acuerdo con un amigo que solía beber con él en la taberna un tal Eleazar Smith que desde entonces le sustituyó en su tarea entre los dos pudieron haber hecho circular rumores extraordinarios y si no lo hicieron fue solamente porque sabían que publicar ciertas cosas habrían tenido el efecto de alertar a Corwin haciéndoles imposible toda investigación posterior cuando lo que ellos querían era enterarse de algo concreto antes de pasar a la acción de todos modos lo que averiguaron debió ser realmente sorprendente en más de una ocasión dijo Charles Ward a sus padres cuanto lamentable que Whedon hubiera quemado su cuaderno de notas lo único que se sabe de sus descubrimientos es lo que Eleazar Smith anotó en un diario no muy coherente por cierto lo que otros autores de diarios íntimos y cartas repitieron después tímidamente es decir que la propiedad campestre era solamente tapadera de una peligrosa amenaza cuya profundidad escapaba a toda comprensión se cree que Whedon y Smith quedaron complacidos al poco tiempo de comenzar sus investigaciones de que por debajo de la granja se extendía una red de catacumbas y túneles habitados por numerosas personas además del viejo indio y su esposa la casa era una antigua reliquia del siglo XVII con una enorme chimenea central y ventanas romboides y enrajadas y el laboratorio se hallaba en la parte norte donde el tejado llegaba casi hasta el suelo el edificio estaba completamente aislado pero a juzgar por las distintas voces que se oían en su interior a las horas más inusitadas debía llegarse a él a través de secretos pasadizos subterráneos aquellas voces hasta 1766 consistían en murmullos y susurros de negros mezclados con gritos espantosos y extraños cánticos o invocaciones a partir de aquella fecha se convirtieron en explosiones de furor frenético ávidos jadeos y gritos de protesta proferidos en diversos idiomas todos ellos conocidos por Corwen que provocaban réplicas teñidas en muchos casos de un acento de reproche y de amenaza a veces parecía que había varias personas en la casa Corwen varios prisioneros y los guardianes de estos había acentos que ni Whedon ni Smith habían oído jamás a pesar de su extenso conocimiento de puertos extranjeros y otros que identificaban como pertenecientes a una u otra nacionalidad sonaba aquello como una especie de catequesis o como si Corwen estuviera arrancando cierta información a unos prisioneros aterrorizados y rebeldes había recogido Whedon en su cuaderno al pie de la letra fragmentos de conversaciones en inglés francés y español las lenguas que él conocía y que con más frecuencia utilizaba Corwen pero ninguna de aquellas notas se había conservado afirma el mismo Whedon que aparte de algunos diálogos relativos al pasado de varias familias de Providence la mayoría de las preguntas y respuestas que pudo entender se referían a cuestiones históricas o científicas a veces pertenecientes a épocas y lugares muy remotos en cierta ocasión por ejemplo un personaje que se mostraba a ratos enfurecido y a ratos adusto fue interrogado acerca de la matanza que llevó a cabo el príncipe negro de Limoges en 1370 como si la masacre hubiera obedecido a un motivo secreto que él debiera conocer Corwin le preguntó al prisionero si es que era prisionero si el motivo había sido el hallazgo del signo de la cabra en el altar de la vieja cripta romana cita bajo la catedral o el hecho de que el hombre oscuro del alto aquelarre de Viena hubiera pronunciado las tres palabras al no obtener respuesta a sus preguntas el inquisidor recurrió al parecer a medidas extremas ya que se oyó un terrible alarido seguido de un extraño silencio y el ruido de un cuerpo que caía ninguno de aquellos coloquios tuvo testigos oculares ya que las ventanas estaban siempre cerradas y veladas por cortinas sin embargo en cierta ocasión durante un diálogo mantenido en un idioma desconocido Widen vio una sombra a través de la cortina que le dejó asombrado y que le recordó a uno de los muñecos de un espectáculo que había presenciado en el Hatchers Hall en el otoño de 1764 cuando un hombre de Germantown Pensilvania había dado una representación anunciada como vista de la famosa ciudad de Jerusalén en la cual están representadas Jerusalén el templo de Salomón su trono real las famosas torres y colinas así como los sufrimientos de nuestro Salvador desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz del Gólgota una valiosa obra de imaginaría digna de verse fue en aquella ocasión cuando el oyente que se había acercado más de la cuenta a la ventana de la sala donde tenía lugar la conversación dio un respingo que alertó a la pareja de indios los cuales le soltaron los perros desde aquella noche no volvieron a oírse más conversaciones en la casa y Widen y Smith llegaron a la conclusión de que Corwin había trasladado su campo de acción a las regiones inferiores que tales regiones existían parecía un hecho cierto débiles gritos y gemidos surgían de la tierra de vez en cuando en lugares muy apartados de la vivienda y cerca de la orilla del río espaldas de la granja y allí donde el terreno descendía suavemente hasta el valle de Poutuxet se encontró oculta entre arbustos una puerta de roble de forma de arco y encajada en un marco de pesada mampostería que constituía evidentemente la entrada a unas cavernas abiertas bajo la colina Whedon no podía decir cuándo ni cómo habían sido construidas aquellas catacumbas pero se refería con frecuencia a la facilidad con la que por el río podrían haberse llegado hasta aquel lugar grupos de trabajadores era evidente que Joseph Corwin encomendaba a sus marineros las más variadas tareas durante las intensas lluvias de la primavera de 1769 los dos jóvenes vigilaron atentamente las empinadas márgenes del río para comprobar si las aguas ponían al descubierto algún secreto soterrado y su paciencia se vio recompensada con el espectáculo de una profusión de huesos humanos y de animales en aquellos lugares donde el agua había excavado unas profundas depresiones naturalmente el hallazgo podía tener diversas explicaciones dado que en la granja cercana se criaba ganado y que por aquellos parajes abundaban los cementerios indios pero Whedon y Smith prefirieron sacar del descubrimiento sus propias conclusiones en enero de 1770 mientras Whedon y Smith se devanaban inútilmente los sesos tratando de encontrar una explicación a aquellos desconcertantes sucesos ocurrió el incidente del Fortaleza exasperado por la quema del buque aduanero Liberty ocurrida en Newport el verano anterior el almirante Wallace que mandaba la flota encargada de la vigilancia de aquellas costas ordenó que se extremara el control de los barcos extranjeros a raíz de lo cual el carroñero de su majestad Signet capturó tras corta persecución a la chalana Fortaleza de Barcelona España al mando del capitán Manuel Arruda la chalana había zarpado según el diario de navegación de El Cairo Egipto con destino a Providence cuidadosamente registrada en busca de material de contrabando la chalana reveló el hecho asombroso de que su cargamento consistía exclusivamente en momias egipcias consignadas a nombre de maninero ABC quien debía acudir a recoger la mercancía a la altura del Nanking Point y cuya identidad el capitán Arruda se negó a revelar el vicealmirante court de Newport no sabiendo qué hacer ante la naturaleza de aquel cargamento que si bien no podía ser calificado de contrabando tampoco se atenía por el secreto con que era transportado a las normas legales dejó a la chalana en libertad prohibiéndole atracar en las aguas de Rhode Island más bien circuló el rumor de que había sido vista a la altura de Boston aunque nunca llegó a entrar en aquel puerto el extraño incidente fue muy comentado en Providence y pocos fueron los que dudaron que existiera alguna relación entre el extraño cargamento de momias y el siniestro Joseph Corwin nadie que supiera sus exóticos estudios y extrañas importaciones de productos químicos a más de la afición que sentía por los cementerios necesitó mucha imaginación para conectar su nombre con un cargamento que no podía ir destinado a ningún otro habitante de Providence probablemente aprecibido de aquella lógica sospecha Corwin procuró dejar caer en varias ocasiones ciertas observaciones acerca del valor químico de los bálsamos contenidos en las momias pensando quizá revestir así el asunto de cierta normalidad pero sin admitir jamás que tuviera participación alguna en él Widen y Smith no tuvieron por su parte ninguna duda acerca del significado del incidente y continuaron elaborando las más descabelladas teorías respecto a Corwin y sus monstruosos trabajos durante la primavera siguiente al igual que había sucedido el año anterior llovió mucho y con tal motivo los dos jóvenes sometieron a estrecha vigilancia la orilla del río situada a espaldas de la granja de Corwin las aguas arrastraron gran cantidad de tierra y dejaron al descubierto cierto número de huesos pero no quedó a la vista ningún camino subterráneo sin embargo algo se rumoreó por aquel entonces en la aldea de Poutoxet situada a una milla de distancia y junto a la cual el río se despeña sobre una serie de desniveles rocosos formando pequeñas cascadas allí donde dispersos caserones antiguos treparon por la colina desde el rústico puente y las lanchas pesqueras se mecen ancladas a los soñolientos muelles se habló de cosas misteriosas que arrastraban las aguas y que permanecían flotando unos segundos antes de precipitarse corriente abajo entre la espuma de las cascadas cierto que el Poutoxet es un río muy largo que pasa a través de regiones habitadas en las que abundan los cementerios y cierto que las lluvias primaverales habían sido muy intensas pero a los pescadores de los alrededores del puente no les gustó la horrible mirada que les dirigió uno de aquellos objetos ni el modo en que gritaron otros que habían perdido toda semejanza con las cosas que habitualmente gritan Widen estaba ausente por entonces pero los rumores llegaron a oídos de Smith que se apresuró a dirigirse a la orilla del ruido donde halló evidentes vestigios de amplias excavaciones no había quedado al descubierto sin embargo la entrada a ningún túnel sino muy al contrario una pared sólida mezclada de tierra y ramas recogidas más arriba Smith empezó a cavar en algunos lugares pero se dio por vencido al ver que sus intentos eran vanos o quizá al temer que pudieran dejar de serlo habría sido interesante ver lo que habría hecho el obstinado y vengativo Widen de haberse encontrado allí en esos momentos en el otoño de 1770 Widen decidió que había llegado el momento de hablar a otros de sus descubrimientos ya que poseía un gran número de datos y disponía de un testigo ocular para desvincular la posible acusación de que los celos y el afán de venganza le habían hecho o imaginar cosas que no existían como primer confidente escogió al capitán James Matthewson del Enterprise que por una parte le conocía lo suficiente para no dudar de su veracidad y por otra tenía la suficiente influencia en la ciudad para hacerse escuchar a su vez con respeto la conversación tuvo lugar cerca del puerto en una habitación de la parte alta de la taberna de Sabine y en presencia de Smith que podía corroborar cada una de las afirmaciones de Widen el capitán Matthewson quedó sumamente impresionado como casi todo el mundo en la ciudad albergaba sus sospechas acerca del siniestro Joseph Corwin de modo que aquella confirmación y ampliación de datos le bastó para convencerse totalmente al final de la conferencia estaba muy serio y requirió a los jóvenes para que guardaran absoluto silencio dijo que él se encargaría de transmitir separadamente la información a los ciudadanos más cultos e influyentes de Providence de recabar su opinión y de seguir el consejo que pudieran ofrecerle en cualquier caso era esencial la mayor discreción ya que el asunto no podía ser confiado a las autoridades de la ciudad y convenía que no llegara a oídos de la excitable multitud para evitar que se repitiera aquel espantoso pánico de Salem ocurrido así a menos de un siglo y que había provocado la huida de Corwin de aquella ciudad las personas más indicadas para conocer el caso eran en su opinión el doctor Benjamin West cuyo estudio sobre el último tránsito de Venus demostraba que era un auténtico erudito así como un agudo pensador el reverendo James Manning rector de la universidad que había llegado hacía poco de Warren y se hospedaba provisionalmente en la nueva escuela de King Street en espera de que terminaran su propia vivienda en la colina que se elevaba sobre la Presbyteria Lane el ex gobernador Stephen Hopkins que había sido miembro de la sociedad filosófica de Newport y era hombre de amplias miras John Carter editor de la Gassette los cuatro hermanos Brown John Joseph Nicholas y Moses magnates de la localidad el anciano doctor James Bowen cuya erudición era considerable y tenía información de primera mano acerca de las extrañas adquisiciones de Corwin y el capitán Abraham Whipple un hombre de fenomenal energía con el cual podía contarse se había que tomar alguna medida activa aquellos hombres si todo iba bien podían reunirse finalmente para llevar a cabo una deliberación colectiva y en ello recaería la responsabilidad de decidir si había que informar o no al gobernador de la colonia Joseph Whanton residente en Newport antes de adoptar ninguna medida la misión del capitán Matthewson tuvo más éxito de lo que esperaban ya que si bien un par de aquellos confidentes se mostró algo escéptico en lo concerniente al posible aspecto fantástico del relato de Whedden todos coincidieron en la necesidad de adoptar medidas secretas y coordinadas era evidente que Corwin constituía una amenaza en potencia para el bienestar de la ciudad y de la colonia amenaza que había que eliminar a cualquier precio a finales de diciembre de 1770 un grupo de eminentes ciudadanos se reunieron en casa de Stephen Hopkins y discutieron las medidas que podían adoptarse se leyeron con todo cuidado las notas que Whedden había entregado al capitán Matthewson y tanto Whedden como Smith fueron llamados a presencia de la asamblea para que las confirmaran y añadieran algunos detalles algo parecido al miedo se apoderó de todos los allí presentes antes de que se terminara la conferencia pero a él se sobrepuso una implacable decisión que el capitán Whipple se encargó de expresar verbalmente con su pintoresco léxico no informarían al gobernador porque era evidente la necesidad de una acción extraoficial si Corwin poseía efectivamente poderes ocultos no podía invitarsele por las buenas a que abandonara la ciudad pues tal invitación podía acarrear terribles represalias por otra parte en el mejor de los casos la expulsión del siniestro individuo se lo significaría el traslado a otro lugar de la amenaza que representaba la ley era por entonces letra muerta y aquellos hombres que durante tantos años habían burlado a las fuerzas reales no eran de los que se amilanaban fácilmente cuando el deber requería su intervención en cuestiones más difíciles y delicadas decidieron que lo mejor sería que una cuadrilla de soldados avesados sorprendiera a Corwin en su granja de Poutuxed y le diera ocasión para que se explicara si quedaba demostrado que era un loco que se divertía imitando voces distintas le encerrarían en un manicomio si se descubría algo más grave y los secretos soterrados resultaran ser realidad le matarían a él y a todos los que le rodeaban el asunto debía llevarse con la mayor discreción en caso de que Corwin muriera no se informaría de lo sucedido ni a la viuda ni al padre de ésta mientras se discutían aquellas graves medidas ocurrió en la ciudad un incidente tan terrible e inexplicable que durante algún tiempo no se habló de otra cosa en varias millas a la redonda una noche del mes de enero resonaron por los alrededores nevados del río colina arriba una serie de gritos que atrajeron multitud de cabezas obnolientas a todas las ventanas los que vivían en las inmediaciones de Weevos at Point vieron entonces una forma blanca que se lanzaba frenéticamente al agua en el claro que se abre delante de la cabeza del turco unos perros aullaron a lo lejos pero sus aullidos se apagaron en cuanto se hizo audible el clamor de la ciudad despierta grupos de hombres con linternas y mosquetones salieron para ver qué había ocurrido pero su búsqueda resultó infructuosa sin embargo a la mañana siguiente un cuerpo gigantesco y musculoso fue hallado completamente desnudo en las inmediaciones de los muelles meridionales del puente grande entre los hielos acumulados junto a la destilería de Apod la identidad del cadáver se convirtió en tema de interminables especulaciones y habladurías los más viejos intercambiaban furtivos murmullos de asombro y de temor ya que aquel rostro rígido con los ojos desorbitados por el terror despertaba en ellos un recuerdo de un hombre muerto hacía ya más de 50 años Ezra Widen presenció el hallazgo recordando los ladridos de la noche anterior se adentró por Weebuset Street y por el puente de Moody Dog en dirección al lugar de donde procedía el sonido cuando llegó al límite del barrio habitado el lugar donde se iniciaba la carretera de Poutuxet no les sorprendió hallar huellas muy extrañas en la nieve el gigante desnudo había sido perseguido por perros y por muchos hombres que calzaban pesadas botas y el rastro de los canes y sus dueños podía seguirse fácilmente habían interrumpido la persecución temiendo acercarse demasiado a la ciudad Widen sonrió torvamente y decidió seguir las huellas hasta sus orígenes partían como había supuesto de la granja de Joseph Corwin y habría seguido su investigación de no haber visto tantos rastros de pisadas en la nieve dadas las circunstancias no se atrevió a mostrarse demasiado interesado a plena luz del día el doctor Bowen a quien Widen informó inmediatamente de su descubrimiento llevó a cabo la autopsia del extraño cadáver y descubrió unas particularidades que le desconcertaron profundamente el tubo digestivo no parecía haber sido utilizado nunca en tanto que la piel mostraba una tosquedad y una falta de trabazón que el galeno no supo a qué atribuir impresionado por lo que los ancianos susurraban acerca del parecido de aquel cadáver con el herrero Daniel Green fallecido hacía ya diez lustros y cuyo nieto Aaron Mopin era sobre cargo al servicio de Corwin procuró averiguar dónde había enterrado a Green aquella noche un grupo de diez hombres visitó el antiguo cementerio del norte y excavó la fosa tal como Whedon había supuesto la encontraron vacía mientras tanto se había dado aviso a los portadores del correo para que interceptaran la correspondencia del misterioso personaje y poco después del hallazgo de aquel cuerpo desnudo fue a parar a manos de la junta de ciudadanos interesados en el caso una carta escrita por un tal Yetedaya Orn vecino de Salem que les dio mucho que pensar Charles Ward encontró un fragmento de dicha misiva reproducida en el archivo privado de cierta familia y decía lo siguiente satisfáseme en extremo que continuó su merced el estudio de las viejas materias a su modo y manera y mucho dudo que el señor Hutchinson de Salem obtuviera mejores resultados ciertamente fue muy grande el espanto que provocó en él la forma que evocara a partir de aquel de lo que pudo conseguir solo una parte no tuvo los efectos deseado lo que su merced nos envió ya fuera porque faltaba algo o porque las palabras no eran las justas y adecuadas bien porque me equivocara yo al decirlas bien porque se confundiera su merced al copiarlas tal cual estoy solo no hallo que hacer carezco de los conocimientos de química necesarios para seguir a Burrelus y no acierto a descifrar el libro séptimo del Necronomicon que me recomendó quiero encomendarle que observe en todo momento lo que su merced nos encareció a saber que ejercite gran cautela respecto a quien evoca y tenga siempre presente lo que el señor Mather escribió en sus acotaciones en que representa verazmente tan terrible cosa en carezco le no llame a su presencia a nadie que no pueda dominar es decir a nadie que pueda conjurar a su vez algún poder contra el cual resulten ineficaces sus más poderosos recursos el menester que llame las potencias menores no sea que las mayores no quieran responderle o le excedan en poder me espanta saber que conoce su merced cual es el contenido de la caja de ébano de Ben Sarisnatnik porque de la noticia deduzco quien le reveló el secreto ruego la otra vez que se dirija a mí utilizando el nombre de Jedediah y no el de Simon peligroso es esta ciudad para el hombre que quiere sobrevivir ya tiene conocimiento a su merced de mi plan por medio del cual volví al mundo bajo la forma de mi hijo ardón deseos de que me comunique lo que sirven los códigos reveló al hombre negro en su cripta bajo el muro romano y le agradeceré me envíe el manuscrito de que me habla otra misiva esta procedente de Filadelfia y carente de firma provocó igual preocupación especialmente el siguiente pasaje tal como me encarece su merced le enviaré las cuentas solo por medio de sus naves aunque nunca sé con certeza cuando esperar su llegada del asunto de que hablamos necesito únicamente una cosa más pero quiero estar seguro de haber entendido exactamente todas sus recomendaciones díceme que para conseguir el efecto deseado no debe faltar parte alguna pero bien sabe su merced cuán difícil es proveerse de todo lo necesario juzgo tan trabajoso como peligroso sustraer la caja entera y las iglesias de la villa ya sea la de San Pedro la de San Pablo la de Santa María o la del Santo Cristo es de todo punto imposible llevarlo a cabo pero sé bien que lo que lograra evocar el octubre pasado tenía muchas imperfecciones y tuvo que utilizar innumerables especímenes hasta dar en 1766 con la forma adecuada por todo ello reitero que me dejaré guiar en todo momento por las instrucciones que tenga a bien darme su merced espero impacientemente la llegada de su bergantí y pregunto todos los días en el muelle del señor Bidó una tercera carta igualmente sospechosa estaba escrita en idioma extranjero y con alfabeto desconocido en el diario que luego hallara Charles Ward Smith había reproducido torpemente una determinada combinación de caracteres que vio repetida en ella varias veces los especialistas de la universidad de Brown determinaron que tales caracteres correspondían al alfabeto amárico o abicinio pero no lograron identificar la palabra en cuestión ninguna de las tres cartas llegó jamás a manos de Corwin aunque el hecho de que Jedediah Orn desapareciera al poco tiempo de Salem demuestra que los conjurados de Providence habían tomado ciertas medidas en toda discreción la sociedad histórica de Pensilvania posee también una curiosa carta escrita por un tal Dr. Shippen en que se menciona la llegada a Filadelfia por aquel entonces de un extraño personaje pero mientras algo más importante se tramaba los principales frutos de los descubrimientos de Whedon resultaron de las reuniones secretas de marineros y mecenarios juramentados que tenían lugar durante la noche en los almacenes de Brown lenta pero seguramente se iba elaborando un plan de campaña destinado a eliminar sin dejar rastro los siniestros misterios de Joseph Corwin a pesar de todas las preocupaciones adoptadas para que no reparara en la vigilancia de que era objeto el siniestro personaje decidió observar que algo anormal ocurría ya que a partir de entonces pareció siempre muy preocupado su caleza era vista a todas horas en la ciudad y en la carretera de Poutuxet y poco a poco fue abandonando el aire de forzada amabilidad con que últimamente había tratado de combatir los prejuicios de la ciudad los vecinos más próximos a la granja los Fenner vieron una noche un gran chorro de luz que brotaba de la abertura del techo de aquel edificio de piedra que tenía troneras en vez de ventanas acontecimiento que comunicaron rápidamente a John Brown se había convertido este en jefe del grupo decidido a terminar con Corwin y con tal fin había informado a los Fenners de sus propósitos lo cual consideró necesario debido a que los granjeros habían de ser testigos forzosamente del ataque final justificó el asalto diciendo que Corwin era un espía de los oficiales de aduanas de Newport en contra de los cuales se alzaba en aquellos días todo fletador comerciante o granjero de Providence abierta o clandestinamente si los vecinos de Corwin creyeron o no el embuste es cosa que no se sabe con certeza pero lo cierto es que se mostraron más que dispuestos a relacionar cualquier manifestación del mal con un hombre que tan extrañas costumbres demostraba el señor Brown les había encargado que vigilaran la granja de Corwin y en consecuencia le informaban puntualmente de todo incidente que tuviera lugar en la propiedad en cuestión la probabilidad de que Corwin estuviera en guardia y proyectara algo anormal como sugería aquel chorro de luz precipitó finalmente la acción tan cuidadosamente planeada por el grupo de ciudadanos según el diario de Smith casi un centenar de hombres se reunieron a las 10 de la noche del 12 de abril de 1771 en la gran sala de la taberna Thorson al otro lado del puente de Weeblesay Point entre los cabecillas además de John Brown figuraban el Dr. Bowen con su maletín de instrumental quirúrgico el presidente Manning sin su peluca que se tenía por la mayor en las colonias el gobernador Hopkins envuelto en su capa negra y acompañado de su hermano ese al cual había iniciado en el último momento con el consentimiento de sus compañeros John Carter el capitán Matthewson el capitán Whipple encargado de dirigir la expedición los jefes conferenciaron aparte en una habitación trasera desde lo cual el capitán Whipple se presentó a la sala y dio a los hombres allí reunidos las últimas instrucciones Eliezer Smith se encontraba con los jefes de la expedición esperando la llegada de Ezra Whedon que había sido encargado de no perder de vista a Corwin y de informar de la marcha de su caleza hacia la granja Alrededor de las diez y media se oyó el ruido de unas ruedas que pasaban sobre el puente grande y no hubo necesidad de esperar a Whedon para saber que Corwin había salido en dirección a la siniestra granja Poco después mientras la caleza se alejaba en dirección al puente de Moody Dove apareció Whedon Los hombres se alinearon silenciosamente en la calle empuñando los fusiles de chispa las escopetas y los arpones balleneros que llevaban consigo Whedon y Smith formaban parte del grupo y de los ciudadanos deliberantes se encontraban allí dispuestos al servicio activo el capitán Whipple en calidad de jefe de la expedición el capitán S. Hopkins John Carter el presidente Manning el capitán Matthewson y el doctor Bowen junto con Moses Brown que había llegado a las 11 y estuvo ausente por lo tanto de la sesión preliminar en la taberna el grupo el grupo emprendió la marcha sin dilación encaminándose hacia la carretera de Poutuxet poco más allá de la iglesia de Elder Snow algunos de los hombres se volvieron a mirar la ciudad dormida bajo las estrellas primaverales torres y chapiteles elevaban sus formas oscuras mientras que del norte llegaba una suave brisa con regusto a sal la estrella Vega se elevaba al otro lado del agua sobre la alta colina coronada de una arboleda interrumpida solo por los tejados del edificio de la universidad aún en construcción al pie de la colina en torno a las callejuelas que descendían la vera abajo dormía la ciudad la vieja Providence por cuyo bien y seguridad estaban a punto de aplastar blasfemia tan colosal una hora y cuarto después los expedicionarios llegaban tal como estaba previsto a la granja de los Fener donde oyeron el informe final acerca de las actividades de Corwin había llegado a la granja media hora antes e inmediatamente después había surgido una extraña luz a través del techo del edificio de piedra aunque las troneras que hacían las veces de ventana seguían tan oscuras como solían estar últimamente mientras los recién llegados escuchaban esta noticia se vio otro resplandor elevarse en dirección al sur con lo cual los expedicionarios supieron sin la menor duda que habían llegado a un escenario donde iban a presenciar maravillas asombrosas y sobrenaturales el capitán Whipple ordenó que sus fuerzas se dividieran en tres grupos uno de 20 hombres al mando de Eliezer Smith que hasta que su presencia fuera necesaria en la granja habría de apostarse en el embarcadero e impedir la intervención de posibles refuerzos enviados por Corwin un segundo grupo de otros tantos hombres dirigidos por el capitán S. Hopkins que se encargaría de penetrar por el valle del río situado a espaldas de la granja y de derribar con hachas o pólvora en caso necesario la puerta de roble descubierta por Whedon y un tercer grupo que atacaría de frente la granja y el edificio contiguo de este último grupo una tercera parte al mando del capitán Matthewson iría directamente al edificio de piedra otra tercera parte seguiría al capitán Whipple hasta el edificio principal de la granja y el resto formaría un círculo alrededor de los dos edificios para acudir al oír una señal de emergencia a donde su presencia se hiciera más necesaria el grupo que había de penetrar por el valle derribaría la puerta al oír una única señal del silbato y capturaría todo aquello que surgiera de las regiones inferiores al oír dos veces seguidas el sonido del silbato avanzaría por el pasadizo para enfrentarse al enemigo o unirse al resto del contingente el grupo encargado de atacar el edificio de piedra interpretaría los sonidos del silbato de forma análoga al oír el primero derribarían la puerta y al oír los segundos examinarían cualquier pasadizo o subterráneo que pudieran encontrar y ayudarían a sus compañeros en el combate que suponían habría de tener lugar en esas cavernas una tercera señal constituiría la llamada de emergencia al grupo de reserva sus 20 hombres se dividirían en dos equipos que se internarían respectivamente por la puerta de roble y en el edificio de piedra la certeza del capitán Whipple acerca de la existencia de catacumbas en la propiedad era tan absoluta que no dudó ni un momento en tenerla en cuenta al elaborar sus planes lleva con él un silbato de sonido muy agudo para que nadie confundiera las señales el grupo apostado junto al envergadero naturalmente no podría oírlo de requerirse su ayuda sería necesario el envío de un mensajero Moses Brown y John Carter fueron con el capitán Hopkins a la orilla del río mientras que el presidente Manning acompañaba al capitán Matthewson y al grupo destinado a asaltar el edificio de piedra el doctor Bowen y Ezra Whedon se unieron al destacamento de Whipple que tenía a su cargo el ataque al edificio central de la granja la operación comenzaría tan pronto como un mensajero del capitán Hopkins hubiera notificado al capitán Whipple que el grupo del río estaba en su puesto Whipple haría sonar entonces el silbato y los grupos atacarían simultáneamente los tres puntos convenidos poco antes de la una de la madrugada los tres destacamentos salieron a la granja de Fener uno en dirección al embarcadero otro en dirección a la puerta de la colina y el tercero tras subdividirse en dirección a los edificios de la granja de Corwan el Ezra Smith que acompañaba al grupo que se dirigía al embarcadero registró en su diario una marcha silenciosa y una larga espera en el arrecife que se yergue sobre la valle luego se oyó la señal de ataque seguida de una explosión de aullidos y de gritos un hombre creyó oír algunos disparos y el propio Smith captó acentos de una voz atronadora que resonaba en el aire poco antes del amanecer un aterrorizado mensajero con los ojos desorbitados y las ropas impregnadas de un hedor espantoso y desconocido se presentó ante el grupo y dijo a los hombres que regresaran silenciosamente a sus hogares y no volvieran a pensar jamás en lo que había sucedido aquella noche ni en la persona de Joseph Corwin el aspecto del mensajero produjo en aquellos seres una impresión que sus palabras no habrían podido causar por sí solas a pesar de ser un marinero conocido por la mayoría de ellos algo oscuro había perdido o ganado su alma algo que le situaba en un mundo aparte y lo mismo ocurrió más tarde cuando encontraron a otros antiguos compañeros que se habían adentrado en las regiones del horror la mayoría de ellos había adquirido o perdido algo misterioso o indescriptible habían visto oído o captado algo que no estaba destinado al entendimiento humano y no podían olvidarlo jamás hablaron entre ellos de lo sucedido porque hasta para el más común de los instintos mortales existen fronteras insalvables en cuanto al grupo del embarcadero el espanto indecible que les transmitió aquel único mensajero selló también sus labios pocos son los rumores que de ellos proceden y el diario de Alicia Smith es el único testimonio escrito que dejó todo aquel cuerpo de expedicionarios Charles Ward sin embargo descubrió otra vaga fuente de información en algunas cartas de los Fenner que encontró en New London donde sabía que había vivido otra rama de la familia parece ser que los vecinos de Corwin desde cuya casa era visible la granja condenada habían presenciado la partida de las columnas expedicionarias y habían oído claramente los furiosos ladridos de los perros sucedidos por la explosión que precipitó el ataque a aquella primera explosión habían seguido la elevación de un gran chorro de luz procedente del edificio de piedra y poco después el resonar de disparos de mosquetón y de escopeta acompañados de unos horribles gritos que el autor de la carta Luke Fenner había reproducido por escrito del siguiente modo eran aquellos gritos sin embargo de una calidad que la simple escritura no podía reproducirlo y el corresponsal mencionaba el hecho de que su madre se había desmayado de oírlos más tarde se repitieron con menos fuerza mezclados esta vez con otros disparos y una sorda explosión que tuvo lugar al otro lado del río alrededor de una hora después todos los perros empezaron a ladrar espantosamente y la tierra pareció estremecerse hasta el punto de que los candelabros oscilaron sobre la repisa de la chimenea se percibió un intenso olor a azufre y según el padre de Luke Fenner fue entonces cuando se oyó la tercera señal es decir la de emergencia aunque el resto de la familia no llegó a percibirla volvieron a sonar disparos sucedidos ahora por un grito menos agudo pero mucho más horrible de los que le habían precedido una especie de tos gutural de gorgoteo indescriptible que si se juzgó grito fue más por su continuidad que por el impacto psicológico que causara que por su valor acústico real luego se vio una forma envuelta en llamas en los alrededores de la granja de Corwin y se oyeron gritos de hombres aterrorizados los mosquetones volvieron a disparar y la forma flamígera cayó al suelo apareció después una segunda forma envuelta en fuego y se oyó claramente un débil grito humano Fenner según dice en su carta pudo murmurar entre el horror que sentía unas cuantas palabras señor todopoderoso protege a tu cordero siguieron más disparos y la segunda forma se desplomó se hizo entonces el silencio que duró casi tres cuartos de hora al cabo de este tiempo el pequeño Arthur Fenner hermano de Luke dijo ver una niebla roja que ascendía hacia las estrellas desde la granja maldita nadie más es que el chiquillo fue testigo del hecho pero Luke admitía que en aquel mismo instante se arcaron los lomos y se erizaron los cabellos de los tres gatos que se encontraban en la habitación cinco minutos después sopló un viento helado y el aire se llenó de un hedor tan insoportable que sólo la fuerte brisa del mar pudo impedir que fuera captado por el grupo apostado junto al embarcadero o por cualquier ser humano despierto en la aldea de Poutuxed el hedor no se parecía a ninguno de los que Fener hubiera conocido hasta entonces y producía una especie de miedo amorfo penetrante mucho más intenso que el que puede causar una tumba o un osario casi inmediatamente resonó aquella espantosa voz que ninguno de los que la oyeron pudieron olvidar jamás atronó el aire e hizo rechinar los cristales de las ventanas mientras sus ecos se apagaban era profunda y musical poderosa como un órgano pero maldita como los libros prohibidos de los árabes ningún hombre pudo interpretar lo que dijo porque habló en un idioma desconocido pero Luke Fener trató de reproducirlo así hasta el año de 1919 nadie relacionó aquella burda transcripción con ninguna fórmula desconocida pero Ward palideció a reconocer en ella lo que mirándola había denunciado con un estremecimiento como la más terrorífica de las invocaciones de la magia negra un coro de gritos inconfundiblemente humanos pareció responder a aquella maligna invocación desde la granja de Corwin después de lo cual el misterioso hedor se mezcló con otro igualmente insoportable un aullido distinto del griterío anterior se dejó ir entonces subiendo y bajando de tono en indescriptibles paroxismos a veces se hacía casi articulado aunque ninguno de los que lo oían pudieron captar ni una sola palabra conocida y en un momento determinado pareció acercarse a los límites de una risa histérica y diabólica luego un alarido aterrorizado y demente surgió de numerosas gargantas humanas un alarido que se oyó fuerte y claro a pesar de que evidentemente surgía de enormes profundidades a continuación la oscuridad y el silencio lo envolvieron todo unas espirales de humo acre ascendieron hasta las estrellas aunque no se vio rastros de fuego ni se observó al día siguiente que ningún edificio hubiera desaparecido o resultado dañado en su estructura hacia el amanecer dos asustados mensajeros con las ropas impregnadas de un hedor monstruoso e inclasificable llamaron a la puerta de los Fener y pidieron un barrilillo de Ron que pagaron a muy buen precio por cierto uno de ellos le dijo a la familia que el caso de Joseph Corwin estaba resuelto y que los acontecimientos de aquella noche no volverían a mencionarse nunca en definitiva el único testimonio que queda de lo que se vio y oyó en aquella noche son las furtivas cartas de Luke Fener quien por cierto daba en ellas instrucciones a su pariente para que las destruyera no bien las hubiera leído el hecho de que éste no obedeciera su orden impidió que el asunto cayera en un total y misericordioso olvido tras interrogar detenidamente a los habitantes de Poutuxet guiado del deseo de descubrir tradiciones ancestrales Charles Ward añadió un detalle más a lo que había averiguado por medio de estas cartas un anciano un anciano llamado Charles Slocum le confió que su abuelo le había hablado de un rumor que corrió por entonces por el pueblo y según el cual una semana después de que se anunciara la muerte de Joseph Corwin fue hallado en medio del campo un cadáver desfigurado por las llamas lo sorprendente de este rumor era que ese cuerpo en la medida que podía deducirse del estado en que se hallaba no era ni enteramente humano ni semejante a ningún animal de que vecino alguno de Pou Tuxet tuviera la menor noticia ninguno de los hombres que participaron en aquella terrible expedición volvió a decir jamás una sola palabra acerca de ella y los vagos datos que se conocen hoy proceden de personas ajenas al grupo de conjurados hay algo estremecedor en el cuidado con que los expedicionarios destruyeron todo lo que aludía de cerca o de lejos al asunto ocho marineros resultaron muertos pero aunque los cuerpos no fueron entregados nunca a sus familiares estos quedaron satisfechos con la explicación de que había tenido lugar un enfrentamiento con los aduaneros la misma explicación justificó los numerosos casos de heridas todas ellas atendidas y vendadas por el doctor Javis Bowen que había acompañado a la expedición más difícil de explicar resultó aquel hedor indecible adherido al cuerpo de todos los expedicionarios cosa que se comentó durante semanas enteras de los cabecillas de aquella partida el capitán Weeple y Moses Brown resultaron gravemente heridos varias cartas escritas por sus esposas atestiguan el desconcierto que produjo en ellas la reticencia de sus maridos respecto a sus vendajes lo cierto es que en todos los participantes recibieron una fuerte impresión por suerte eran hombres de acción y de convicciones religiosas simples y ortodoxas pues de haber sido más introspectivos y dados a las complicaciones mentales sin duda habrían caído en termos el más afectado fue presidente Manning pero incluso él llegó según parece a superar todos aquellos recuerdos a base de plegarias todos los jefes de aquella expedición intervinieron más tarde en hechos decisivos y es probablemente muy afortunado que así sea poco más de un año después de aquel asalto el capitán Weeple encabezó el grupo que incendió la nave aduanera Haspy hazaña que sin duda contribuyó a borrar el recuerdo de las terribles imágenes que pudieran sobrevivir en su memoria a la viuda de Joseph Corwin le fue entregado un atabud sellado de plomo y de raro diseño que había sido hallado en la granja y que contenía según dijeron el cadáver de su marido le explicaron que había muerto en lucha con los aduaneros y que no convenía dar más detalles acerca del acontecimiento nadie se atrevió a hablar del fin de Joseph Corwin y Charles Ward contó con un solo indicio para elaborar su teoría ese indicio era vago en extremo y consistía en un pasaje subrayado de aquella carta que Jedediahorn había enviado a Corwin carta que había sido confiscada y que Esther Whedon había copiado en parte dicha copia se hallaba ahora en posesión de los descendientes de Smith y a nosotros nos toca decidir si Whedon se la entregó a su compañero después del ataque a la granja como testimonio de la normalidad de lo que había ocurrido o si como es probable Smith Smith la tenía ya en su poder anteriormente y la había subrayado después de sonsacar a su amigo interrogándole sabiamente el pasaje subrayado decía encarezco le no llame a su presencia a nadie que no pueda dominar es decir a nadie que pueda conjurar a su vez algún poder contra el cual resulten ineficaces sus más poderosos recursos a la luz de este pasaje y pensando en los enemigos innombrables que un hombre acosado podía invocar en su ayuda Charles Ward pudo muy bien preguntarse si fue en verdad algún ciudadano de Providence quien mató a Joseph Corwin la eliminación deliberada de todo lo que en los anales de Providence pudiera recordar al muerto quedó grandemente facilitada por la influencia de los cabecillas de la expedición si bien estos no se propusieron en un primer momento ser tan exhaustivos ocultaron a la viuda al padre y a la hija de esta la verdad de lo ocurrido pero el capitán Thilingast era un hombre astuto y no tardaron en llegar a sus oídos rumores que le llenaron de horror y le impulsaron a solicitar el cambio de nombre para su hija y para su nieta quemó además la biblioteca de su yerno y todos los documentos y borró la inscripción que figuraba en la lápida de su tumba conocía perfectamente al capitán Whipple y probablemente logró extraer de aquel rudo marino más información que ninguna otra persona acerca del misterioso fin del siniestro brujo a partir de entonces se trató por todos los medios de borrar la memoria de Corwin tarea que llegó a alcanzar por común acuerdo a los archivos oficiales de la ciudad y a los de la Gasset solo puede compararse aquel afán en espíritu al baldón que recayó sobre el nombre de Oscar Wilde durante la década siguiente a su desgracia y en extensión a la suerte de aquel pescador rey de Runagur del cuento del Lord Dunsany al cual los dioses condenaron no solamente a dejar de ser sino también a dejar de haber sido la señora Thillingast nombre con que se conoció a la viuda a partir de 1772 vendió la casa de Olnicourt y vivió con su padre en Powers Lane hasta su fallecimiento ocurrido en 1817 la granja de Poutuxell reunida por todos permaneció solitaria a lo largo de los años y empezó a desmoronarse con increíble rapidez en 1780 sólo quedaban en pie las paredes de piedra y de mampostería y en 1800 el lugar era un montón de ruinas nadie osaba traspasar la barrera de arbustos que se alzaba en la heladera donde se había descubierto la puerta de roble ni nadie trató en mucho tiempo de hacerse una idea definitiva del escenario que vio a Joseph Corwin partir de los horrores que él mismo había provocado sólo soñó en cierta ocasión al capitán Whipple murmurar para su capote maldito sea ese no tenía derecho a reír mientras gritaba era como si el muy tuviera algún secreto lo que me su casa por un pelo una búsqueda y una invocación Charles Dexter Ward como hemos visto averiguó en 1919 que descendía de Joseph Corwin no es de extrañar que inmediatamente brotara en él un profundo interés por todo lo relacionado con ese misterio ya que los vagos rumores que había oído acerca de aquel personaje habían adquirido para él una importancia vital desde el momento en que supo que por las venas de ambos corría la misma sangre ningún genealogista que se apreciara podía por menos de iniciar una búsqueda ávida y sistemática de todo lo relativo a Corwin en sus primeras investigaciones no manifestó la menor tentativa de guardar el secreto de modo que incluso el doctor Lehman vacila en fechar los comienzos de la locura del joven en un periodo anterior a 1919 hablaba libremente con su familia aunque a su madre no le complacía demasiado tener un antepasado como Corwin y con los funcionarios de los diversos museos y bibliotecas que frecuentaba al acudir a los particulares en demanda de datos o documentos no ocultaba el objeto de sus pesquisas y compartía el divertido escepticismo con que eran considerados los relatos de los autores de diarios y cartas pero si solía expresar una seria curiosidad por lo que realmente había ocurrido hacía siglo y medio en la granja de Poutuxet cuyo emplazamiento trató inútilmente de localizar y por averiguar qué clase de individuo había sido Joseph Corwin cuando dio con el diario y los archivos de Smith y encontró la carta de Jedediah Orn decidió visitar Salem e investigar cuáles habían sido las actividades desarrolladas allí por Corwin cosa que llevó a cabo durante las vacaciones de Pascua de 1919 en el Instituto Essex que conocía de anteriores estancias en la antigua ciudad puritana de chapiteles ruinosos y tejados arracimados fue recibido muy amablemente allí tuvo ocasión de descubrir una gran cantidad de datos acerca de su antepasado descubrió que había nacido el 18 de febrero de 1662 en Salem Village pueblo que actualmente lleva el nombre de Danvers y que está situado a unas 7 millas de la ciudad y que se había embarcado a la edad de 15 años para regresar con el habla el vestir y los modales de un inglés en 1686 fecha en que se estableció en Salem en aquella época apenas se relacionaba con su familia y pasaba la mayor parte del tiempo enfrascado en la lectura de libros que había traído de Europa y experimentando con extraños productos químicos que le llegaban en barcos procedentes de Inglaterra Francia y Holanda ciertos viajes suyos por la región fueron objeto de muchos comentarios y se asociaban con vagos rumores que hablaban de fogatas que ardían por la noche en las colinas los únicos amigos íntimos de Corwin habían sido un tal Edward Hutchinson de Salem Village y un tal Simon Orr de Salem se les veía a menudo conferenciando por los alrededores del parque y las visitas entre ellos no eran menos frecuentes Hutchinson poseía una casa en las cercanías del bosque y se decía que por la noche se oían en ella ruidos muy extraños se comentaba también que recibían muchos visitantes de apariencia rara en extremo y que las luces de sus ventanas no eran siempre del mismo color los conocimientos que revelaba acerca de personas que habían muerto hacía mucho tiempo y de acontecimientos pretéritos se consideraban claramente sospechosos Hutchinson desapareció en la época del gran pánico de Salem y nunca volvió a saberse de él también Joseph Corwin se marchó en esa misma época pero al poco se supo que se había establecido en Providence Simon Norn vivió en Salem hasta 1720 cuando empezó a llamar la atención el hecho de que no envejeciera en aquella fecha desapareció pero 30 años después se presentó un hijo suyo a reclamar sus propiedades la reclamación prosperó debido a que los documentos de puño y letra de Simon Norn no dejaban lugar a dudas respecto a su autenticidad Jedediah Orn vivió en Salem hasta 1771 cuando ciertas cartas de un grupo de ciudadanos de Providence destinadas al reverendo Thomas Bernard y a otros hombres de influencia provocaron su salida de la ciudad con rumbo desconocido en el Instituto Essex el ayuntamiento y la oficina del registro de la propiedad había ciertos documentos relativos a extraños sucesos algunos de ellos tan inofensivos como pueden ser un título de propiedad o una factura de venta y otros de naturaleza más misteriosa en los archivos en que se guardaba toda la documentación relativa a los procesos por brujería había cuatro o cinco alusiones inconfundibles por ejemplo el testimonio que presentó un tal Hefsiva Lawson el día 10 de julio de 1692 ante el tribunal de Ogier y Terminen precedido por el juez Hawthorne y según el cual cuarenta brujas y el hombre negro se reunieron en los bosques situados detrás de la casa del señor Hutchinson un hombre llamado Amity Howe declaró que su parte en la sesión del 8 de agosto ante el juez Gettney que el señor G.B. George Burroughs fue marcado por el diablo la misma noche que lo fueron Bridget S. Jonathan A. Simon O. Deliverance W. Joseph C. Susan P. Mejirable C. y Deborah B. Existía también un catálogo de una biblioteca de Hutchinson tal como se había encontrado esta después de la desaparición de su dueño y un manuscrito sin terminar escrito por el propio Hutchinson en una clave que nadie pudo descifrar. Ward hizo sacar una copia del manuscrito y empezó a trabajar en la clave. A partir del mes de agosto su tarea fue cada vez más intensa y febril y a juzgar por su conducta y sus palabras puede suponer que logró descifrarla en octubre o noviembre de aquel mismo año. Sin embargo Ward no dijo nunca nada en concreto al respecto. Pero el material de mayor y más inmediato interés era el relativo a Orne. Ward no tuvo gran dificultad de demostrar por medio de la caligrafía una cosa que ya había dado por supuesta después de leer la carta dirigida a Corwin, es decir, que Simon Orne y su pretendido hijo eran la misma persona. Tal como le decía Orne a su amigo en la misiva consideraba peligroso seguir viviendo en Salem y en consecuencia decidió pasar 30 años en el extranjero y volver a reclamar sus propiedades como representante de una nueva generación de la familia. Orne se había tomado el trabajo de destruir la mayor parte de su correspondencia pero los ciudadanos que decidieron pasar a la acción en 1771 encontraron y conservaron unas cuantas cartas y documentos que despertaron su curiosidad. Eran fórmulas crípticas y diagramas escritos por diferente mano fórmulas y diagramas que Ward hizo copiar o fotografiar cuidadosamente. Halló también una carta sumamente misteriosa que reconoció inmediatamente como de puño y letra de Joseph Corwin. Esta carta de Corwin aunque sin constancia del año en que fue escrita no podía ser evidentemente la que dio lugar a la respuesta de Orne que había ido a caer en manos de Ezra Whedon. Tras estudiarlo cuidadosamente Ward la fechó alrededor de 1750. No estará de más reproducir aquí el texto completo como muestra del estilo de un hombre de tan terrible y misteriosa historia. El destinatario era un tal Simon pero el nombre aparece siempre tachado. Ward no podía decir si por obra de su antepasado o del mismo Orne. Providence 1 de Mayo Hermano, a mi honorable y viejo amigo y con el debido respeto hacia aquel que servimos para su eterno poder dirijome a su merced para informarle de lo que debe saber en lo tocante al último extremo ¿y qué hacer llegando al momento? No está en mi ánimo abandonar esta ciudad ya que Providence no juzga con la dureza de otras partes las materias que se salen de lo común. Encuentro metado por naves y mercancías y no puedo obrar por ello como hizo su merced a más de lo que mi granja de Poutuxet esconde en sus entrañas y que no esperaría mi vuelta bajo la forma de otro pero estoy igualmente prevenido para el día en que la suerte me abandone y heme afanado largo tiempo para hallar la manera de regresar luego del trance topéme anoche con las palabras que traen la presencia de Yoxodot y vi por primera vez aquel rostro de que habla Im Eschacabak en él y dijo que el Salmo tercero Deliver Damnatus encierra la clave con el sol en la quinta casa y Saturno en la tercera es menestar dibujar el pentágono de fuego y recitar tres veces el versículo noveno y de las semillas de lo viejo nacerá lo nuevo que mirará hacia atrás sin saber qué buscar nada esto ocurrirá si no tengo heredero y si las sales o el método para fabricarlas no están dispuestos para él y llegado a este punto confieso a su merced no haber dado todos los pasos necesarios ni hallado lo suficiente prolonguese el proceso de fabricación y hacese de día en día más difícil reunir y almacenar los especímenes necesarios para ello a pesar de lo mucho que me hago traer de las indias muestran curiosidad mis vecinos aunque hasta el momento he conseguido contenerla son en esto los caballeros peores que los plebeyos por ser aquellos más sosegados en sus juicios y más dignos de crédito mucho me temo que hayan hablado ya Parson y Mary pero hasta el momento me considero a salvo las sustancias químicas necesarias son fáciles de obtener por haber en la ciudad dos buenas boticas la del doctor Bowen y la de Sam Carreau guíeme siempre por lo que aconseja Borrelus y recurro con frecuencia al libro séptimo de Abdulazhashret lo que descubra se lo comunicaré a su merced encarezco le se sirva mientras tanto de las invocaciones que le envío si desea verle a él utilice su merced la fórmula que le envío junto con esa carta recite sus versos cada noche de difuntos y cada noche de viernes santo y si los lee como es menester uno vendrá en años futuros que mirará hacia atrás y se valdrá de las sales que su merced haya dejado Job decimocuarto decimocuarto mucho me alegra saber que se haya a su merced otra vez en Salem espero tener muy pronto el placer de verle tengo un buen caballo de tiro y es muy probable que compre pronto un coche hay uno ya en Providence el de señor Merritt aunque los caminos son muy malos si se determina a venir tome su merced la diligencia de Boston que pasa por Deadham Grantham y Adelborough en todas estas villas hay buenas posadas recomiendo que duerma en Redham en la posada del señor Volcom las camas son mejores que en la posada del señor Hatch como empero en esta última porque la cocina es mejor si entra en Providence cruzando las cascadas de Patuget y por el camino donde se halla la taberna del señor Sales hallará mi casa fácilmente se encuentra frente a la posada del señor Apenetus Olney en Town Street y en la acera norte de Olney's Court la distancia desde Boston es de unas 44 millas su sincero amigo y servidor en el moncín Metratón Josephus Corwin Simon Orne William Lane Salen Aquella carta permitió a Howard localizar exactamente el hogar de Corwin en Providence ya que ninguno de los documentos que había encontrado hasta entonces daba datos tan concretos el hallazgo resultó aún más sorprendente porque aquella casa que había construido su antepasado en 1761 en el solar de otra más antigua seguía aún en pie en Olney Court y ya la conocía gracias a sus frecuentes paseos por Stamper's Hill de hecho se encontraba a muy poca distancia de su hogar y estaba habitada por una familia negra muy preciada para trabajos domésticos tales como lavar la ropa limpiar o atender a los servicios de calefacción el hecho de encontrar en la lejana Salem datos sobre aquella casa que tanto había significado en la historia de su propia familia impresionó profundamente a Ward quien decidió explorarla inmediatamente después de su regreso a Providence los párrafos más misteriosos de la carta que interpretó como simbólicos le desconcertaron totalmente aunque cayó en la cuenta con un estremecimiento de curiosidad de que el pasaje de la biblia en que ella se citaba Job 1414 era el versículo que dice si muere un varón revivirá todos los días de mi servicio esperaría hasta que llegase mi relevo el joven ward llegó pues a Providence en un estado de agradable excitación y pasó el sábado siguiente en prolongado y exhaustivo estudio de la casa de Olnicourt el edificio ahora en muy mal estado no había sido nunca una mansión era sencillamente un caserón de madera de dos pisos de estilo colonial con tejado puntiagudo amplia chimenea central y porche adornado con columnas dóricas externamente había sufrido muy pocas alteraciones y ward al mirarlo tuvo plena conciencia de que contemplaba algo relacionado muy de cerca con el siniestro objetivo de su investigación conocía a la familia negra que habitaba la casa y fue cortésmente invitado a visitar el interior por el viejo asa y su fornida esposa Hannah había dentro más cambios de lo que hacía sospechar el exterior y ward vio con decepción que los frisos de volutas y las alacenas y armarios empotrados habían desaparecido mientras que el revestimiento de madera de las paredes estaba marcado arañado mellado o sencillamente cubierto por papel pintado de la más baja calidad en general la visita no resultó tan productiva como ward había esperado pero al menos sintió una gran emoción al hallarse entre aquellos muros ancestrales que habían alojado a Joseph Corwin hombre que tanto horror despertara entre sus conciudadanos comprobó con un sobresalto de emoción que alguien había borrado cuidadosamente las iniciales del antiguo llamador de bronce a partir de aquel momento y hasta que terminó el curso ward se dedicó al estudio de la copia del manuscrito de Hutchinson y de los datos relativos a Corwin la clave del manuscrito se le resistía pero logró encontrar tantas referencias y tantos indicios acerca de dónde continuar buscando que decidió efectuar un viaje a New London y a Nueva York para consultar documentos antiguos que se conservaban en esas dos ciudades dicho viaje fue muy fructífero pues le permitió localizar las cartas de los Fenner con su terrible descripción del asalto a la granja de Boutuxet y la correspondencia Nightingale Talbot por la cual se enteró de la existencia del retrato pintado en un panel de la biblioteca de Corwin el asunto del retrato le interesó de modo especial pues deseaba saber cómo había sido físicamente su antepasado decidió efectuar pues una segunda visita a la casa de Onicourt por si le era posible descubrir algo que le hubiera pasado inadvertido en la primera aquella segunda visita tuvo lugar a primeros de agosto Ward revisó en aquella ocasión con sumo cuidado las paredes de todas las habitaciones que por su tamaño hubiesen podido albergar la biblioteca de Corwin prestó especial atención a los paneles de madera que quedaban en su mayor parte cubiertos por sucesivas capas de pintura y al cabo de una hora sus esfuerzos se vieron recompensados al descubrir en una de las habitaciones más espaciosas una zona de pared más oscura que las otras y precisamente situada encima de la chimenea al rasparla cuidadosamente con un cuchillo descubrió que había dado con un retrato al óleo de gran tamaño no se atrevió el joven a seguir raspando por miedo a dañar el cuadro y decidió pedir ayuda a un experto al cabo de tres días regresó con un artista muy ducho en esas artes un tal Walter Dwight cuyo estudio se encuentra muy cerca del College Hill e inmediatamente dio comienzo el restaurador a su tarea con las sustancias químicas y los métodos apropiados el viejo asa y su esposa estaban muy excitados con todas aquellas idas y venidas y fueron adecuadamente recompensados por la invasión que había sufrido su hogar a medida que los trabajos de restauración progresaban Charles Ward fue contemplando con creciente interés las líneas y las sombras paulatinamente desveladas tras el largo olvido en que habían estado sumidas Dwight había empezado por la parte inferior y dado el gran tamaño del cuadro el rostro no apareció hasta transcurrido algún tiempo entre tanto podía verse que retratado era un hombre enjuto y bien formado vestido con casaca azul marino chaleco bordado y medias de seda blanca estaba sentado en un sillón de madera tallada y tras él se abría una ventana hacia un fondo de muelles y de naves cuando salió a la luz la cabeza constataron que llevaba una peluca cuidadosamente peinada el rostro delgado y de expresión tranquila les pareció vagamente familiar pero hubieron de pasar muchos días antes de que el restaurador y su cliente quedaran atónitos ante los detalles de aquella cara enjuta y pálida y reconocieran no sin un toque de espanto la dramática broma que las leyes de la herencia habían gastado al joven Ward porque con el postrer baño de aceite y el último raspado salió a la luz finalmente la expresión por tantos años oculta y el joven Charles Dexter Ward habitante del pasado reconoció sus propios rasgos en el semblante de su horrible antepasado llevó a sus padres a ver la maravilla que había descubierto y nada más verlo decidió el señor Ward adquirir el retrato a pesar de estar este pintado sobre un panel de madera que habría que arrancar el parecido con el muchacho aunque los rasgos estaban más formados por la edad era asombroso pues de siglo y medio una jugarreta de las leyes genéticas había producido un doble exacto de Joseph Corwin en la persona de Ward la madre de este sin embargo no se parecía a su antepasado aunque si recordaba a algunos parientes que guardaban una gran semejanza tanto con su hijo como con el malhadado Corwin no le gustó a ella aquel descubrimiento y trató de convencer a su marido de que sería mejor quemar el cuadro veía en él algo maligno no solo intrínsecamente sino también en el parecido que mostraba con el hijo pero el señor Ward un fabricante de tejidos de algodón que poseía varios talleres de hilados en River Point en el valle de Potuxet era hombre práctico poco dado a prestar oídos a escrúpulos de mujeres el cuadro le había impresionado profundamente por el parecido con su hijo y pensó que el muchacho lo merecía como regalo resulta innecesario decir que Charles compartía la opinión de su padre y unos días después el señor Ward localizaba el propietario de la casa un hombre de facciones ratoniles y acento gutural y se hacía con el panel en cuestión a cambio de una cantidad que el mismo fijó para cortar un torrente de untuoso regateo quedaba ahora la tarea de arrancar el panel y trasladarlo a la casa familiar donde quedaría instalado en el estudio biblioteca de Charles situada en el tercer piso el propio joven quedó encargado de supervisar el traslado y con tal fin el 28 de agosto acompañó a dos empleados de la firma Crocker expertos en decoración a la casa de Onicourt el panel fue arrancado cuidadosamente para ser transportado por el camión de la compañía detrás quedó al descubierto un saliente de mampostería que señalaba el curso que seguía la campana de la chimenea y en él descubrió el joven Ward una pequeña cavidad situada inmediatamente detrás del lugar que había ocupado la cabeza del retratado la examinó impulsado por la curiosidad y al mirar en su interior halló bajo una gruesa capa de polvo unos cuantos papeles amarillentos un grueso libro de notas y unos jirones de seda que debían haber servido para atar unos y otros tras limpiarlos de polvo y de cenizas leyó la inscripción que figuraba en las tapas del libro en caligrafía que había aprendido a reconocer en el instituto Essex decía diario y notas de Joseph Corwin caballero de Providence natural de Salem profundamente excitado por su descubrimiento Ward mostró el libro a los dos empleados que se hallaban a su lado el testimonio de estos acerca de la naturaleza y la autenticidad del hallazgo es decisivo y el Dr. Willett se apoya en él para construir su teoría según la cual el joven no estaba loco cuando empezó a demostrar su condición de excéntrico el resto de los documentos eran asimismo de puño y letra de Corwin uno de ellos parecía especialmente portentoso debido a la inscripción que lo encabezaba y decía así al que vendrá después cómo podrá trasladarse a través del tiempo y de las esferas otro de los documentos estaba escrito en clave y Ward deseó interiormente que fuera la misma del manuscrito de Hutchinson que tantos quebraderos de cabeza le estaba proporcionando un tercer documento constató el joven con júbilo parecía contener la explicación de la clave en tanto que el cuarto y quinto iban dirigidos respectivamente a Edward Hutchinson Hidalgo y Jedediahorn Cab o a sus herederos o herederas o aquellos que le representen el sexto y último llevaba la inscripción Joseph Corwin su vida y sus viajes entre 1678 y 1687 de los lugares que visitó de lo que vio y de lo que aprendió hemos llegado al momento a partir de cual la escuela más conservadora de médicos alienistas fecha la locura de Charles Ward al efectuar su descubrimiento el joven ojeó inmediatamente las páginas del libro y de los manuscritos y evidentemente vio algo que le produjo una tremenda impresión de hecho al mostrar los títulos a los empleados pareció cuidarse mucho de que no vieran el texto del interior manifestando un profundo desasosiego que la importancia del hallazgo desde el punto de vista de la genealogía o la historia no bastaba para explicar al regresar a casa vio cuenta de la noticia con cierta turbación como si quisiera dar a entender la importancia del descubrimiento sin tener que verse obligado a demostrarla ni siquiera mostró los títulos a sus padres se limitó a decirles que había encontrado algunos documentos de puño y letra de Joseph Corwin la mayoría de ellos en clave los cuales tendría que estudiar minuciosamente antes de pronunciarse acerca de su verdadero significado es muy probable que tampoco hubiera mostrado su hallazgo a los obreros que levantaban el cuadro de no ser por la excitación que le embargó en ese preciso momento una vez hecho es indudable que trató por todos los medios de ocultar una curiosidad pudiera contribuir a que el asunto se comentara aquella noche Charles Ward no se acostó pasó hora tras hora leyendo los documentos y el libro recién descubiertos y cuando se hizo de día continuó leyendo por petición suya se le enviaron las comidas a su habitación y solo salió de esta por unos momentos cuando llegaron los obreros encargados de instalar en su estudio el panel con el retrato a la noche siguiente durmió vestido y solo unas pocas horas en las que interrumpió su enfebrecido descifrar del manuscrito por la mañana su madre le vio trabajando en la copia del documento de Hutchinson el cual le había mostrado su hijo con frecuencia pero en respuesta a sus preguntas este se limitó a decir que la clave de Corwin no servía para descifrarlo esa tarde abandonó su tarea para contemplar fascinado a los obreros que habían venido a instalar el cuadro habían colocado estos el panel sobre una chimenea falsa dotada de un fuego eléctrico que daba la impresión de ser real encajándolo en un marco que hacía luego con el revestimiento de madera de la habitación lo habían cerrado y sujetado a la pared por medio de bisagras dejando un espacio vacío detrás a modo de la cena cuando una vez terminada su tarea se marcharon los obreros el joven se sentó delante del retrato con la mitad de su atención concentrada en el manuscrito y la otra mitad en el cuadro que parecía devolverle su propia imagen como si de un espejo se tratara sus padres al recordar su conducta durante aquel periodo proporcionan muchos detalles interesantes acerca del secreto con que Charles envolvía a sus estudios delante de los criados raramente escondía el manuscrito que estuviera estudiando ya que presumía que la intrincada y arcaica caligrafía de Corwin no podía estar a su alcance con sus padres sin embargo era más circunspecto y a menos de que el manuscrito en cuestión estuviese en clave o fuera sencillamente una masa de jeroglíficos desconocidos como el titulado al que vendrá después lo tapaba con un papel hasta que el visitante se había marchado por la noche cerraba bajo llave los documentos en cuestión que guardaba en el cajón de una antigua consola y lo mismo hacía cada vez que abandonaba su estudio no tardó en volver a su horario y hábitos normales pero sus largos paseos quedaron interrumpidos la reanudación de las clases no pareció ser de su agrado y frecuentemente declaraba su intención de no volver a asistir a ellas tenía según afirmaba que llevar a cabo importantes investigaciones las cuales le proporcionaban más conocimientos que los que pudiera darle cualquier universidad del mundo naturalmente solo alguien que había sido siempre más o menos estudioso excéntrico y solitario podía seguir aquel rumbo durante muchos días sin llamar la atención guardera por naturaleza investigador y eremita de ahí que sus padres quedaran más apenados que sorprendidos por el sigilo y la reclusión en que ahora vivía al mismo tiempo encontraba muy raro que su hijo no les hubiera enseñado los tesoros que había descubierto ni les hablara de los datos que había descifrado el joven justificaba su silencio diciendo que deseaba esperar hasta poder anunciarles algo concreto pero a medida que transcurrían las semanas fue creándose una especie de tirantez entre los miembros de la familia tirantez intensificada en el caso de la madre por una manifiesta aversión a todo lo relacionado con Corwin en el mes de octubre Ward comenzó a visitar de nuevo bibliotecas pero ya no buscaba en ella las mismas cosas que en épocas anteriores lo que ahora parecía interesarle era la brujería y la magia el ocultismo y la demonología cuando las fuentes de Providence resultaban infructuosas tomaba el tren de Boston y revolvía entre los tesoros de la gran biblioteca de Coppola Square de la biblioteca Whedoner de Harvard o del centro de investigaciones de Brookline donde pueden consultarse obras muy raras sobre temas bíblicos compraba muchos libros y tuvo que instalar en sus estudios nuevas estanterías donde acomodar las obras recién adquiridas durante las vacaciones de navidad efectuó varios viajes a ciudades de los alrededores entre ellos uno a Salem con el fin de consultar los archivos del Instituto Essex a mediados de enero de 1920 Ward empezó a mostrar una expresión de triunfo al mismo tiempo que dejaba de trabajar en el manuscrito cifrado de Hutchinson para dedicarse a una doble actividad de investigaciones químicas y búsqueda en archivos instalando para las primeras un laboratorio en el ático de su casa y acudiendo para la segunda a todas las fuentes de estadísticas vitales de Providence los comerciantes locales especializados en drogas y suministros de tipo científico posteriormente interrogados dieron unas listas asombrosamente raras y variadas de las sustancias e instrumentos que compraba pero los empleados del ayuntamiento y de diversas bibliotecas coincidieron en lo concerniente al objetivo concreto de su segundo interés objetivo que consistía en la búsqueda apasionada y febril de la tumba de Joseph Corwin de cuya lápida se había borrado prudentemente el nombre poco a poco la familia de Ward fue convenciéndose de que algo anormal ocurría no era la primera vez que Charles se mostraba caprichoso y extravagante pero sus actuales rarezas resultaban inconcebibles incluso tratándose de él las tareas universitarias habían dejado de interesarle y a pesar de que no le suspendieron en ninguna asignatura era evidente que su antigua aplicación se había evaporado totalmente ahora tenía otras preocupaciones y cuando no se encontraba en su laboratorio con un montón de libros antiguos principalmente de alquimia era porque estaba rebuscando en antiguos y polvorientos archivos o bien enfrascado en la lectura de volúmenes de ciencias ocultas en su estudio donde el rostro de Joseph Corwin portentuosamente similar al suyo le contemplaba desde una de las paredes a últimos de marzo Ward añadió a su búsqueda los archivos de una fantástica serie de paseos por los diversos cementerios antiguos de la ciudad la causa apareció más tarde cuando se supo a través de los empleados del ayuntamiento que probablemente había encontrado una pista importante sus pesquisas le habían permitido averiguar por una coincidencia que la tumba de Joseph Corwin estaba muy próxima a la de un tal Naftali Field en efecto al examinar posteriormente los archivos que Ward había estado consultando los investigadores encontraron algo que había escapado al deseo de borrar todo recuerdo de Corwin una anotación fragmentaria en la cual se afirma que el ataúd de plomo había sido enterrado 10 pies al sur y 5 pies al oeste de la tumba de Naftali Field en el el hecho de que no se especificara el nombre del cementerio dificultaba grandemente la búsqueda y por otra parte la tumba de Naftali Field parecía tan esquiva como la de Corwin pero en el caso de Field no había existido ninguna eliminación sistemática de datos por lo que era presumible que su sepultura pudiera ser localizada y prueba de que Ward lo creía así son las frecuentes visitas que efectuaba cementerios excluidos los congregacionistas ya que había averiguado que el único Naftali Field que podía referirse a la anotación un hombre fallecido en 1729 había sido Baptista hacia el mes de mayo a petición del señor Ward y provisto de todos los datos relacionados con Corwin que Charles había proporcionado a su familia en su época normal el Dr. Willett se entrevistó con el joven aquella conversación no le permitió al doctor llegar a ninguna conclusión definitiva ya que se dio cuenta inmediatamente de que Charles disfrutaba de una perfecta salud mental y se ocupaba de asuntos de verdadera importancia pero al menos obligó al reservado joven a ofrecer una explicación racional de su reciente conducta parecía dispuesto a hablar de sus actividades aunque no a revelar cuál fuera el objetivo de ellas afirmó que los documentos de su antepasado contenían algunos notables secretos de carácter científico la mayoría de ellos en clave y de un alcance sólo comparable al parecer a los descubrimientos de Bacon y quizá aún mayor sin embargo carecían de significado a menos de que se relacionaran con un sistema de conocimientos ya obsoleto de modo que su inmediata presentación a un mundo equipado únicamente con los conocimientos de la ciencia moderna los desposería de toda espectacularidad y no pondría de manifiesto su dramático significado para que ocuparan el lugar que les correspondía en la historia del pensamiento humano tenían que ser correlacionados primero con la época a que pertenecían y él se dedicaba ahora a aquella tarea estaba estudiando para adquirir lo más rápidamente posible el conocimiento de las artes antiguas que un verdadero intérprete de los datos de Corwin debía poseer y esperaba a su debido tiempo informar cumplidamente al género humano y al mundo del pensamiento ni siquiera Einstein declaró podía revolucionar de un mundo más radical las teorías científicas en boga en cuanto a la búsqueda por los cementerios aunque sin dar detalles de los progresos realizados dijo que tenía motivos para creer que la mutilada lápida de la tumba de Corwin tenía ciertos símbolos místicos grabados a indicación suya y que habían dejado por ignorancia los que tan cuidadosamente habían borrado el nombre consideraba esos símbolos absolutamente esenciales para la solución final del sistema cifrado en su opinión Corwin había deseado guardar celosamente su secreto y en consecuencia había distribuido de forma extremadamente curiosa los datos que pudieran llevar a la solución de éste cuando el doctor Willett quiso ver los documentos que con tanto sigilo guardaba Warren se mostró muy misterioso y trató de salir al paso enseñándole la copia del manuscrito de Hutchinson y las fórmulas y diagramas de Orne pero finalmente le permitió ojear algunos de los documentos de Corwin el diario y notas y el mensaje encabezado por las palabras al que vendrá después abrió el diario por una página cuidadosamente elegida en razón a su inocuidad para que Willett pudiera observar la escritura de Corwin el doctor la examinó con mucha atención y de la caligrafía y del estilo que por cierto parecían responder más por su arcaísmo al siglo XVII que al XVIII en que estaba fechada dedujo que el manuscrito era auténtico el texto en sí era relativamente anodino y Willett sólo recordaba de él un fragmento miércoles 16 de octubre 1754 arribó a puerto en el día de hoy mi corbeta Wahe Fall trajo 20 hombres nuevos reclutados en las Indias españoles de Martinique y holandeses de Surinam oído a los holandeses ciertos malhadados rumores por cuya causa se muestran determinados a desertar parece me empero que podré disuadirles trajo así mismo la corbeta por encargo de su merced el señor Dexter 120 piezas de camelote 100 piezas de camelotine 20 piezas de silberiana azul 100 piezas de chalón 50 piezas de percal y 300 piezas de sarga para el señor Green propietario del elefante 50 galones de cerveza y 10 docenas de lenguas ahumadas para el señor Perrigot un juego de punzones para el señor Nightingale 50 resmas de papel de oficio de la mejor calidad recité yo cumplidamente el sabaot por tres veces sin que ninguno apareciese escribir e al señor H de Transilvania pues parece me raro en extremo que no me sirva a mí lo que durante tantos años le sirviere a él parece me raro así mismo no recibir noticias de Simon como de ordinario forzoso es que me escriba durante las próximas semanas al llegar a este punto el señor Willett volvió la hoja pero Ward intervino rápidamente arrancándole casi el libro de las manos lo único que pudo ver el doctor de la página siguiente fueron un par de frases las cuales se grabaron absurdamente y de un modo obsesivo en su mente eran las siguientes repetido el verso de Liber Darnatus cinco noches de Viernes Santo y cuatro noches de difuntos pareceme que habrán de atraer a aquel que ha de llegar para volver sus ojos al pasado por todo lo cual debo tener dispuesta las sales o aquello con que prepararlas Willett no vio nada más pero aquellas líneas bastaron para inspirarle un nuevo y vago terror relacionado con el hombre que lo contemplaba desde el cuadro colgado de una de las paredes del estudio a partir de entonces estuvo la extraña fantasía su profesión le impedía que pasara de ser tal de que los ojos del retrato revelaban una especie de deseo sino tendencia concreta a seguir al joven Ward mientras este se movía por la habitación antes de marcharse se acercó a examinar el cuadro y se maravilló del parecido que las facciones de Corwin tenían con las de Charles grabó en su memoria los menores detalles del pálido rostro especialmente una leve cicatriz en la ceja derecha y decidió que Cosmo Alexander fue un pintor digno de la Escocia que sirviera de patria a Rayburn y un profesor digno de un maestro como Gilbert Stuart tranquilizados por el doctor en el sentido de que la salud mental de Charles no corría peligro y de que por otra parte se ocupaba de unas investigaciones que podían resultar de suma importancia los Ward se mostraron más tolerantes que de ordinario cuando en el mes de junio el joven se negó rotundamente a volver a la universidad alegando que debía llevar a cabo estudios mucho más importantes y expresando el deseo de hacer un viaje al extranjero a fin de obtener ciertos datos que no podía conseguir en América el señor el señor Ward aunque se opuso al viaje por encontrar lo absurdo en el caso de un muchacho que contaba solamente 18 años de edad transigió en lo concerniente a sus estudios universitarios de modo que después de graduarse no muy brillantemente por cierto en la Moses Brown School pasó Charles tres años dedicado a absorbentes estudios de ocultismo y a visitar diversos cementerios adquirió fama de excéntrico y fue dejando poco a poco de relacionarse con amigos de la familia vivía pendiente de su trabajo y solo de cuando en cuando se permitía hacer un viaje a otras ciudades para consultar antiguos archivos en cierta ocasión hizo una visita al sur para hablar con un viejo y extraño mulato que vivía en un marjal y acerca del cual un periódico había publicado un curioso artículo fue también a una pequeña aldea de la Seirondag para averiguar que había de cierto en los relatos acerca de las extrañas ceremonias rituales que allí se practicaban pero sus padres continuaron prohibiéndole el ansiado viaje a Europa en abril de 1923 al alcanzar la mayoría de edad y habiendo heredado previamente cierta suma de su abuelo materno decidió satisfacer el deseo que hasta entonces no había podido haber cumplido no habló del itinerario se limitó a decir que las exigencias de sus estudios habrían de llevarle a muchos lugares prometió escribir a sus padres de un modo regular al ver que no podían disuadirle los guard dejaron de oponerse al viaje y le ayudaron en todo lo que pudieron de modo que en el mes de junio el joven embarcó para Liverpool con la bendición de sus padres los cuales le acompañaron hasta Boston a partir de su llegada a Inglaterra escribió acerca del viaje de su feliz estancia y del excelente alojamiento que había conseguido en la Great Russell Street de Londres donde se proponía permanecer hasta agotar los recursos que ofrecía el museo británico en un determinado aspecto de su vida cotidiana escribía muy poco ya que tenía muy poco que decir los estudios y los experimentos acaparaban todo su tiempo y en sus cartas mencionaba un laboratorio que había montado en una de sus habitaciones el hecho de que no hablara de sus paseos por la antigua ciudad tan rica en espectáculos atractivos para un aficionado a las cosas del pasado acabó de convencer a sus padres de que los nuevos estudios de Charles absorbían por entero su atención en junio de 1924 les informó el joven por medio de una breve nota de su salida para París ciudad a la que había hecho ya un par de viajes rápidos con el fin de reunir determinados materiales en la biblioteca nacional durante los tres meses siguientes solo envió tarjetas postales en las que daba una dirección de la rue Saint-Jacques y hablaba de una investigación que llevaba a cabo entre los manuscritos de un anónimo coleccionista particular rehuía a todos sus conocidos y ningún turista pudo decir que le había visto en Francia luego se produjo un repentino silencio hasta que en octubre recibieron los guard de una tarjeta postal fechada en Praga y en la cual Charles les informaba de que se encontraba en un antiguo pueblo donde había ido a entrevistarse con un hombre muy viejo que era al parecer el último ser viviente poseedor de cierta información medieval muy curiosa daba una dirección en el Neustad y desde entonces no volvió a escribir hasta el mes de enero siguiente en que envió varias postales desde Viena hablando de su paso por aquella ciudad camino a una región más oriental invitado por un amigo con el que había mantenido correspondencia y que era también aficionado a las ciencias ocultas la siguiente tarjeta procedía de Klausenburg Transilvania y en ella hablaba guard del viaje que en esos días había emprendido iba a visitar un tal varón Ferenczi cuyas posesiones se encontraban en las montañas situadas en el este de Rackus a esta ciudad y a nombre de aquel noble debían dirigirse a la correspondencia una semana más tarde llegó otra tarjeta procedente de Rackus en la que decía que el carruaje de su anfitrión había ido a recogerle y que partía en dirección a las montañas aquellas fueron las únicas noticias que los guas recibieron de su hijo durante largo tiempo no contestó éste a sus frecuentes cartas hasta el mes de mayo fecha en que se escribió para oponerse al plan de sus padres que deseaban reunirse con él en Londres París o Roma durante el verano en el curso de su viaje que pensaban efectuar a Europa decía en su carta que sus investigaciones no le permitían abandonar su actual residencia y que la situación del castillo del varón de Ferenczi no favorecía mucho las visitas se encontraba en plena zona montañosa y la gente de aquellos contornos temía tanto aquellas posesiones que los pocos que llegaban a visitarla se encontraban allí muy a disgusto por otra parte el varón no era persona cuyo trato pudiera ser del agrado de un matrimonio correcto y conservador de la buena sociedad de Nueva Inglaterra lo mejor decía Charles era que sus padres aguardaran hasta su regreso a Providence el cual no tardaría en producirse tal regreso no tuvo lugar sin embargo hasta el mes de mayo de 1925 cuando tras una serie de tarjetas con membrete heráldico en que lo anunciaba el joven llegó a Nueva York en el Omerick y recorrió en autobús la distancia que le separaba de Providence absorbió en aquel recorrido ansiosamente con la mirada la belleza de las colinas verdes y onduladas de los huertos fragantes en flor y de los pueblos de blancas torres de la antigua Connecticut era su primer contacto con Nueva Inglaterra después de una ausencia de casi cuatro años cuando el autobús cruzó el Pocatuck y se adentró en Rhode Island entre la magia de la luz dorada de aquella tarde primaveral su corazón rompió a latir con rapidez desusada la entrada en Providence por las amplias avenidas de Roseburg y Elmwood le dejó sin respiración a pesar de que para entonces se hallaba ya hundido en las profundidades de una erudición prohibida en la plaza donde confluyen las calles Broad Wivoset y Empire vio extenderse ante él a la luz del crepúsculo las casas y las cúpulas las agujas y los chapiteles del barrio antiguo ese paisaje tan bello que tanto recordaba sintió también una extraña sensación mientras el vehículo avanzaba hacia la terminal situada detrás del Biltmore revelando a su paso la gran cúpula y la verdura suave salpicada de tejados de la vieja colina situada más allá del río y la esbelta torre colonial de la iglesia baptista cuya silueta rosada destacaba a la mágica luz del atardecer sobre el verde fresco y primaveral del escarpado fondo la vieja Providence aquella ciudad y las misteriosas fuerzas de su prolongada historia le habían impulsado a vivir y le habían arrastrado hacia el pasado hacia maravillas y secretos cuyas fronteras no podían fijar ningún profeta allí esperaba el horcano lo maravilloso y lo aterrador aquello para lo cual se había preparado durante años de viajes y de estudio un taxi le condujo hasta su casa pasando por la plaza del correo desde donde pudo vislumbrar el río el mercado viejo y el comienzo de la bahía y siguió colina arriba por Waterman Street hasta llegar a Prospect donde la cúpula resplandeciente y las columnas jónicas del templo de la Christian Science iluminadas por el sol y poniente despedían destellos rojizos hacia el norte vio luego las mansiones que habían admirado los ojos de niño y las pulcras aceras de ladrillo tantas veces recorridas por sus pies infantiles y al fin el edificio blanco de la granja a la derecha y a la izquierda el porche clásico y los miradores de la casa donde había nacido oscurecía y Charles Dexter Ward había llegado a casa una escuela de alienistas algo menos conservadora de la del doctor Lehman afirma que el origen de la locura de Ward coincide con su viaje a Europa creen que si bien estaba sano cuando partió la conducta que manifestó a su regreso implicaba un cambio desastroso pero el doctor Willett se niega a compartir incluso este punto de vista insistiendo en que sobrevino algo más tarde y atribuyendo las rarezas del joven durante aquel periodo a la práctica de unos rituales aprendidos en el extranjero rituales que eran raros en extremos cierto pero no tenían por qué responder necesariamente a una aberración mental por parte del celebrante el propio Charles aunque visiblemente envejecido y más duro de carácter seguía mostrándose cuerdo en sus reacciones y en las varias conversaciones que mantuvo con Willett mostró siempre un equilibrio que ningún loco ni siquiera en los primeros estadios de su enfermedad podía ser capaz de fingir de un modo continuado lo que en aquel periodo dio origen a la idea de la anormalidad de Willett fueron los sonidos que a todas horas se oían en su laboratorio del desván en el cual permanecía encerrado la mayor parte del tiempo eran cánticos letanías y estruendosos recitados y aunque los sonidos procedían siempre del propio Willett había algo en la calidad de su voz y en el acento con que pronunciaba las palabras de aquellas fórmulas que no podía por menos de helar la sangre en las venas de todos los que le escuchaban se observó también que Nick el mimado y venerable gato de la casa arqueaba el lomo con los pelos erizados cuando se oían ciertas palabras los olores que surgían a veces del laboratorio eran también muy raros en ocasiones ofendían al olfato pero con más frecuencia eran aromáticos y estaban dotados de un encanto esquivo que parecía tener la virtud de inspirar imágenes fantásticas todo el que los percibía mostraba una tendencia inmediata a vislumbrar por un segundo espejismos momentáneos escenas imaginadas enmarcadas por extrañas colinas o interminables avenidas de esfinges o hipogrifos que se extendían hasta el infinito Ward no volvió más a sus paseos de otras épocas se dedicaba exclusivamente al estudio de los misteriosos libros que había traído de Europa y a llevar a cabo experimentos igualmente curiosos en su laboratorio explicando que el material que había encontrado en las bibliotecas europeas había ampliado considerablemente las posibilidades de su investigación y prometía grandes revelaciones en años venideros su envejecimiento prematuro aumentó hasta el límite de lo inverosímil su parecido con el retrato de Corwin que colgaba de la pared de su estudio y el doctor Willett se detenía a menudo ante el cuadro después de cada visita maravillándose de la casi perfecta similitud y diciéndose internamente que lo único que diferenciaba ahora Charles de Joseph Corwin era la pequeña cicatriz de la ceja derecha aquellas visitas de Willett hechas a petición de los padres del joven eran algo muy curioso Ward no se negaba nunca a responder a las preguntas del doctor pero este se dio cuenta pronto de que nunca podría penetrar en la intimidad del joven con frecuencia observaba cosas muy raras a su alrededor pequeñas imágenes de cera o de grotesco diseño en las estanterías o en las mesas y restos semiborrados de círculos triángulos y pentágonos dibujados con tiza o carbón en el centro de la amplia estancia cada noche resonaban a sí mismo aquellos ritos e invocaciones hasta que se hizo muy difícil retener en la casa a los criados o evitar que la gente comentara furtivamente la locura de Charles en enero de 1927 ocurrió un raro incidente una noche alrededor de las 12 mientras Charles entonaba un cántico cuya extraña cadencia razonó desagradablemente en los pisos inferiores sopló súbitamente una ráfaga de viento helado procedente de la bahía al tiempo que se producía un misterioso y leve temblor de tierra que no pasó desapercibido a ningún habitante de la vecindad el gato dio muestras en aquel momento de un terror espantoso y los perros ladraron en una milla a la redonda aquello no fue sino el preludio de una brusca tormenta totalmente anormal en aquella época del año con ella se produjo tal estruendo en los saltos de la casa que los padres de Charles creyeron que un rayo había alcanzado al edificio corrieron escaleras arriba para ver si el desván había sufrido algún desperfecto y se encontraron a Charles que le salió al paso en el rellano del desván pálido decidido y portentoso con una temible expresión de triunfo y seriedad en el semblante les aseguró que no había caído rayo alguno que la tormenta no tardarían a amainar el señor Ward miró a través de una ventana y pudo comprobar que su hijo estaba en lo cierto los relámpagos se antelleaban cada vez más lejos en tanto que los árboles volvían a inmovilizarse tras haberse visto sacudidos por la helada ráfaga de viento el retumbar del trueno se convirtió en un murmullo lejano y finalmente se apagó salieron las estrellas y el sello de triunfo en el rostro de Charles Ward cristalizó en una expresión muy singular durante un par de meses a partir de aquel incidente Ward se recluyó en su laboratorio menos de lo acostumbrado mostraba sin embargo un curioso interés por el tiempo y continuamente hacía extrañas preguntas acerca de la época de los de hielos primaverales una noche de finales de marzo salió de casa después de las 12 y no regresó hasta el amanecer su madre que estaba despierta oyó el ruido del motor de un coche distinguió también el sonido de juramentos ahogados y cuando se levantó y se acercó a la ventana distinguió cuatro borrosas figuras que sacaban un cajón alargado de una camioneta y siguiendo las instrucciones de Charles lo introducían en la casa por una puerta lateral la señora Ward oyó claramente el sonido de la agitada respiración de los hombres mientras subía la escalera y finalmente el ruido seco de un pesado objeto al ser depositado en el suelo del desván luego los pasos descendieron y los cuatro hombres reaparecieron en el exterior y partieron en la camioneta al día siguiente Charles volvió a su estricta reclusión en el desván corriendo previamente las oscuras cortinas de las ventanas de su laboratorio estaba trabajando al parecer con una sustancia metálica no abrió la puerta a nadie y se negó incluso a que le subieran la comida alrededor del mediodía se oyó un grito espantoso y el ruido de una caída pero cuando la señora Ward corrió alarmada a la puerta del laboratorio su hijo la tranquilizó desde el interior débilmente diciendo que no pasaba nada que el espantoso indescriptible olor que llenaba la casa era completamente inobesivo y desdichadamente necesario que era absolutamente imprescindible que le dejaran solo y que luego bajaría a cenar por la tarde después de que resonaran en la casa unos sonidos sibilantes que procedían del laboratorio Charles apareció ante sus padres con el rostro blanco como la cera lo primero que dijo en aquella ocasión fue que nadie debía entrar a su laboratorio bajo ningún pretexto aquello representó el comienzo de otro largo periodo de impenetrable sigilo ya que a partir de ese día nadie cruzó el umbral ni del misterioso cuarto de trabajo ni de la bardilla adyacente que Charles había limpiado amueblado parcamente y añadido en calidad de dormitorio a sus dominios privados e inviolables allí vivió rodeado de los libros que hizo subir de la biblioteca del piso inferior hasta el día en que compró la casita de Pou Tuxet y se trasladó a ella con todo su material científico aquella misma noche Charles cogió el periódico antes que ningún otro miembro de la familia y mutiló una página al parecer accidentalmente más tarde el doctor Willett tras fijar la fecha de aquel sucedido por medio de varias conversaciones que mantuvo con los padres de Ward y la servidumbre consultó un ejemplar del periódico de ese día en los archivos del journal y descubrió que en la página mutilada se había impreso la siguiente noticia Merodeadores nocturnos sorprendidos en un cementerio Robert Hart vigilante nocturno del cementerio del norte sorprendió esta madrugada a un grupo de varios hombres con una camioneta en la parte más antigua del recinto pero al parecer su presencia asustó a los merodeadores provocando su ida antes de que pudieran llevar a cabo ninguna fechoría el suceso tuvo lugar hacia las 4 de la madrugada hora en que Hart oyó el ruido del motor de un vehículo cuando el vigilante se acercó a investigar el origen de aquel sonido sus pisadas alertaron a los desconocidos que se dieron a la fuga tras introducir un cajón alargado en la camioneta que esperaba en las cercanías dado que no se ha hallado removida ninguna de las tumbas se cree que los individuos en cuestión se proponían enterrar dicho cajón al parecer llevaban largo rato trabajando antes de ser descubiertos ya que el vigilante encontró posteriormente una fosa abierta junto al camino de Amosafield donde hace ya mucho tiempo que ha desaparecido la mayoría de las lápidas del cementerio antiguo la fosa estaba vacía y su situación no responde a ninguna inhumación de las registradas en los archivos del cementerio el sargento Rilly de la policía local tras visitar el lugar del suceso ha manifestado que en su opinión la fosa fue excavada por contrabandistas de bebidas alcohólicas que se proponían ocultar en ella su alijo Hart declaró más tarde que creía que el vehículo se había alejado en dirección a la avenida Rochambeau pero que no podía afirmarlo con seguridad durante los días siguientes a estos sucesos Charles apenas fue visto por su familia dormía en la guardilla y permanecía encerrado en su laboratorio todas las horas del día ordenó que le dejaran las comidas junto a la puerta y no salía a recogerlas hasta que la doncella había desaparecido razonaban a intervalos en la casa el zumbido monótono de fórmulas recitadas incansablemente y cánticos de ritmo extravagante mezclados con el entrechocar de cristales el gorgoteo que producían al hervir los productos químicos el rumor del agua corriente y el rugir de las llamas del gas hedores incalificables distintos de todos los olores conocidos flotaban frecuentemente en las cercanías de la puerta del laboratorio y el aire de extrema tensión que rodeaba al joven recluso siempre se aventuraba a salir de su reducto por breves instantes provocaba las suposiciones más descabelladas en cierta ocasión hizo un apresurado viaje al Ateneo en busca de un libro que necesitaba y otro día contrató un mensajero para que fuera a buscar en Boston un volumen muy raro la angustia que provocó tal situación se hizo insoportable y ni el doctor Willett ni los padres de Charles supieron qué hacer ni qué pensar acerca de ella el día 15 de abril ocurrió un suceso muy extraño a pesar de que la situación seguía manteniéndose aparentemente estacionaria era innegable que había tenido lugar un cambio de grado al cual atribuye el doctor Willett una gran importancia era el día de Viernes Santo circunstancia que los criados no dejaron de comentar y que otras personas consideraron era coincidencia a última hora de la tarde el joven Ward comenzó a repetir una fórmula en voz más alta que de costumbre al tiempo que quemaba alguna sustancia cuyo olor extrañamente acre se difundió por toda la casa la fórmula era hasta tal punto audible en el pasillo que la señora Ward acabó por aprendérsela de memoria mientras escuchaba detrás de la puerta y más tarde pudo reproducirla por escrito a petición de Willett varios expertos en la materia le habían dicho después al médico que existe otra de características muy semejantes en los escritos místicos de Lifas Levi aquel ser misterioso que se deslizó a través de una rendija por la puerta prohibida y pudo atisbar el espantoso panorama que ofrece el vacío del más allá dice así dos horas recitó Charles esta fórmula monótonamente y sin respiro hasta que de pronto todos los perros de los alrededores iniciaron un espantoso concierto de aullidos simultáneamente un horrible hedor se expandió por toda la casa un hedor que ninguno de los moradores había recibido nunca ni volvería a percibir en medio de aquella pestilencia se produjo un centello como el de un relámpago que hubiese resultado cegador de no haber surgido en plena luz del día luego se oyó aquella voz que ninguno de los que la oyeron pudieron olvidar ya nunca a causa de su atronadora leganía su increíble profundidad y la fantástica semejanza que revestía con respecto a la voz de Charles Ward estremeció toda la casa y fue huida perfectamente por dos vecinos por lo menos a pesar del continuo aullar de los perros la señora Ward que había seguido a la escucha delante de la puerta cerrada del laboratorio de su hijo se estremeció al reconocer en ella rasgos infernales porque Charles le había hablado de la fama diabólica de que disfrutaba en todos los libros negros y le había explicado cómo resonó según las cartas de Fenner sobre la granja maldita de Poutuxet la noche del aniquilamiento de Joseph Corwin no podía equivocarse al juzgarla pues su hijo se la había descrito vívidamente en la época en que aún hablaba sin reservas acerca de sus investigaciones la voz clamó en una lengua arcaica y desconocida inmediatamente después de que estas palabras resonaran atronadoras en toda la casa se produjo un momentáneo oscurecimiento de la luz del día a pesar de que aún faltaba una hora para la puesta de sol luego una nueva baharada pestilente vino a unirse a la anterior distinta en calidad pero igualmente desconocida e insoportable Charles empezó a recitar de nuevo y su madre distinguió entre las palabras que pronunciaba varias sílabas que sonaban algo así como finalizando en un cuya fuerza maníaca aumentaba en un crescendo ensordecedor segundos después vino a anular el impacto de todo lo anterior un estremecedor alarido que estalló con repentino frenesí y se fue transformando gradualmente en un paroxismo de risa diabólica la señora Ward mortalmente asustada pero llena del ciego valor que infunde la maternidad se acercó a la puerta del laboratorio y llamó en ella repetidamente sin recibir respuesta insistió en sus llamadas pero se interrumpió nerviosamente al oír un segundo grito este inconfundible mente de su hijo superpuesto a las desenfrenadas carcajadas de otra voz de repente la señora Ward se desmayó sin que pueda recordar ahora la causa concreta e inmediata de su desvanecimiento en ocasiones la memoria tiene olvidos misericordiosos a las seis y cuarto el señor Ward volvió de la oficina y al no encontrar a su esposa en la planta baja preguntó a los atemorizados sirvientes quienes le informaron de que probablemente se hallaba en el desván atenta a los extraños acontecimientos que allí se desarrollaban subió apresuradamente el señor Ward la encontró caída en el suelo del pasillo que conducía al laboratorio de Charles al comprobar que se había desmayado fue en busca de un vaso de agua a una alcoba cercana y roció con ella el rostro cubierto de una enorme palidez mientras contemplaba con alivio como abría los ojos espantados un escalofrío recorrió su cuerpo amenazando con reducirle al mismo estado del que estaba saliendo su esposa ya que en el laboratorio aparentemente silencioso oyó el murmullo de una conversación tensa y apagada una conversación mantenida en tono apenas audible pero provista de unas características profundamente inquietantes para el alma el hecho de que Charles murmurara alguna fórmula no era nuevo pero aquel murmullo era decididamente distinto se trataba sin duda alguna de un diálogo o al menos de una imitación de diálogo las inflexiones de las dos distintas voces sugerían preguntas y respuestas afirmaciones y réplicas una de las voces era indiscutiblemente la de Charles pero la otra se caracterizaba por una profundidad y una resonancia que el joven Ward a pesar de sus buenas dotes de imitador no habría podido conseguir jamás había algo espantoso sacrílego y anormal en todo aquello y de no haber sido por un grito de su esposa que aclaró su mente al despertar con él su instinto de protección no es muy probable que Theodore Howland Ward hubiera podido seguir alardeando ni un día más de que nunca se había desmayado reaccionando ante aquel grito cogió a su esposa en brazos y la transportó a la planta baja para que no pudiera oír las voces que tanto les habían afectado no escapó sin embargo con la suficiente presteza como para no oír algo que le hizo tambalearse peligrosamente con su carga al parecer el grito de la señora Ward había sido escuchado también por otros oídos y en respuesta a él habían llegado desde detrás de la puerta las primeras palabras comprensibles del terrible coloquio fueron sencillamente una nerviosa advertencia articulada por Ward pero que llenó de espanto a su padre por lo que ese aviso implicaba su hijo se había limitado a decir chist escríbalo el señor y la señora Ward conferenciando largamente después de cenar y como consecuencia de aquella conversación el primero decidió hablar seriamente con Charles aquella misma noche por importantes que fueran sus investigaciones no podían tolerarle semejante conducta por más tiempo ya que los últimos acontecimientos trascendían los límites de la cordura y representaban una amenaza para el orden y para el sistema nervioso de todos los que moraban en aquella casa el joven tenía que haber perdido la razón pues sólo un demente podía proferir aquellos alaridos y fingir que estaba hablando con otra persona imitando la voz de un interlocutor todo aquello tenía que terminar de una vez pues de no ser así la señora Ward acabaría cayendo enferma por otra parte cada vez se hacía más difícil conservar a la servidumbre el señor Ward subió al laboratorio de su hijo pero al llegar al tercer piso se detuvo intrigado por los sonidos que surgían de la biblioteca de Charles ahora en desuso al parecer alguien revolvía frenéticamente entre libros y papeles se asomó a la puerta entornada y vio al joven que sacaba de los estantes libros de todas las formas y tamaños el aspecto que ofrecía era el de un joven lleno de existencia al oír la voz de su padre dio un respingo y dejó caer toda su carga se sentó obedeciendo la orden paterna y escuchó en silencio una larga sarta de reconvenciones no se defendió al final de la reprimenda admitió que su padre tenía razón y que sus voces invocaciones y experimentos químicos representaban una imperdonable molestia para los demás habitantes de la casa prometió comportarse con más discreción aunque insistió en prolongar su confinamiento la mayor parte de su trabajo en el futuro dijo consistiría en la consulta de libros y en cuanto a los rituales que tendría que llevar a cabo en fechas posteriores podría celebrarlos en un lugar apartado que buscaría a tal efecto manifestó su pesar por el desmayo de su madre y explicó que la conversación que había oído formaba parte de un complicado simbolismo destinado a crear una atmósfera mental determinada utilizó ciertos términos químicos casi ininteligibles que desconcertaron al señor Ward pero la impresión general que produjo a este la entrevista fue que su hijo estaba indiscutiblemente cuerdo a pesar de que era víctima de una misteriosa tensión de suma gravedad la conversación por otra parte no le reveló nada nuevo y mientras su hijo recogía los libros y abandonaba la habitación el señor Ward se dijo interiormente que continuaba sin saber qué pensar de todo aquello era algo tan misterioso como la muerte del pobre Nick cuyo cadáver había sido hallado una hora antes en el sótano rígido con los ojos desorbitados y la boca torcida por el terror impulsado por un vago instinto detectivesco el desconcertado padre examinó con curiosidad los estantes vacíos para averiguar qué se había llevado su hijo a la abuardilla la biblioteca del joven estaba rigurosamente clasificada por materiales de modo que no resultaba difícil saber qué libros o al menos qué clase de libros eran los que faltaban el señor Ward se quedó asombrado al descubrir que los huecos no correspondían a obras relacionadas con las ciencias ocultas ni con antiguos sucedidos sino tratados modernos de historia y geografía manuales de literatura obras filosóficas y periódicos y revistas contemporáneos aquello representaba un giro muy curioso en las aficiones de Charles y su padre se quedó perplejo al comprobarlo una clara sensación de extrañeza se apoderó de él le atenazó el pecho y le obligó a mirar en torno suyo para descubrir a qué correspondía algo había ocurrido ciertamente algo de trascendencia tanto material como espiritual desde que había entrado en aquella estancia había notado un cambio y al fin sabía en qué consistía en la pared norte de la habitación seguía incólume sobre la chimenea el antiguo panel de madera procedente de la casa de Olney Court pero el retrato de Corwin precariamente restaurado había sido víctima de un terrible desastre el tiempo y la calefacción habían ido deteriorándolo y desde la última limpieza de aquel cuarto había sucedido lo peor la pintura se había ido desprendiendo y enroscándose poco a poco para caer finalmente de pronto con una rapidez maligna y silenciosa el retrato de Joseph Corwin había dejado para siempre de vigilar al joven a quien tan extrañamente se asemejaba y yacía ahora en el suelo formando una fina capa de polvo gris a su lado una mutación y una locura durante la semana que sucedió aquel memorable viernes santo Charles Wars fue visto más a menudo que de costumbre continuamente transportaba gran cantidad de libros de su biblioteca al laboratorio del desván sus actos eran tranquilos y racionales pero el aire furtivo que le rodeaba y la mirada extraña que se reflejaba en sus ojos inquietaron a su madre por otra parte y a juzgar por los continuos recados que hacía llegar a la cocinera se hacía despertar en él un apetito voraz el doctor Willett había sido informado acerca de los ruidos y acontecimientos de aquel memorable viernes y al martes siguiente sostuvo una larga conversación con el joven en aquella biblioteca donde ya no vigilaba los ojos de retrato de Corwin la entrevista como de costumbre no dio ningún resultado positivo pero aún así Willett jura y perjura que Charles seguía incluso en aquellos momentos perfectamente cuerdo prometió revelar muy pronto el resultado de sus investigaciones y habló de montar su laboratorio en otra parte concedió muy poca importancia a la pérdida del retrato hecho que al doctor no dejó de extrañarle dado el entusiasmo que le había producido su descubrimiento por el contrario parecía hallar algo humorístico en aquel súbito desastre a la semana siguiente Charles comenzó a ausentarse de la casa durante largos periodos de tiempo y un día en que la vieja Hannah acudió a casa de Luzwar para ayudar en la limpieza de primavera habló de las frecuentes visitas que hacía el joven en la antigua mansión de Onnicourt donde se presentaba con una gran maleta y en cuya bodega efectuaba extrañas excavaciones siempre se mostraba muy generoso con ella y con el viejo Asa pero parecía más preocupado que de costumbre cosa que apesumbraba a la anciana que le conocía desde el día en que nació otros informes acerca de sus andanzas llegaron de Poutuxet donde varios amigos de la familia le veían rondando con frecuencia desacostumbrada el embarcadero de Rhodes on the Poutuxet el doctor Willett investigó la cuestión posteriormente y descubrió que la intención del joven había sido la de hallar una abertura en la cerca abertura que le permitiera continuar hacia el norte por la ribera del río solía desaparecer en esa dirección y no volver hasta transcurridas muchas horas un día del mes de mayo volvieron a producirse en el desván sonidos que respondían a la celebración de nuevos rituales lo cual provocó un severo reproche por parte del señor Ward y vagas promesas de enmienda por parte de Charles el incidente tuvo lugar una mañana y al parecer constituyó una repetición del imaginario coloquio que había tenido lugar aquel turbulento viernes santo el joven discutía acaloradamente consigo mismo como parecía indicar el hecho de que de pronto estallaran gritos en tonos diversos que sugerían una sucesión de preguntas y respuestas negativas todo lo cual impulsó a la señora Ward a subir al tercer piso y aplicar la oreja a la puerta solo pudo oír sin embargo unas cuantas palabras debe permanecer rojo tres meses cuando llamó con los nudillos en la hoja de madera los sonidos cesaron inmediatamente más tarde al ser interrogado por su padre Charles respondió que existían ciertos conflictos entre diversas esferas de la conciencia conflictos que solo podían subsanarse con una gran habilidad y que él trataría de trasladar a otro terreno a mediados de junio ocurrió un extraño incidente nocturno al atardecer se produjo una serie de ruidos en el laboratorio de la bordilla y a punto estaba el señor Ward de subir a investigar qué sucedía cuando se restableció súbitamente el silencio a medianoche cuando la familia se había retirado ya a descansar y el mayordomo se disponía a cerrar la puerta de la calle apareció Charles cargando con una voluminosa maleta e hizo señas al sirviente de que deseaba salir el joven no pronunció una sola palabra pero el mayordomo vio la expresión febril que reflejaba en sus ojos y quedó profundamente impresionado abrió la puerta para que saliera el joven Ward pero a la mañana siguiente presentó su renuncia a la señora dijo que había visto un brillo diabólico en los ojos del señorito Charles que aquella no era forma de mirar a una persona honrada y que no estaba dispuesto a pasar ni una sola noche más en aquella casa la señora Ward le dejó marchar pero no concedió crédito a sus afirmaciones imaginar a Charles fuera de control aquella noche le era totalmente imposible pues mientras había permanecido despierta había oído ruidos continuos en el laboratorio sonidos como si alguien sollozara y paseara de un lado a otro y suspiros que solo hablaban de una gran desesperación la señora Ward se había acostumbrado a auscultar los sonidos nocturnos pues el profundo misterio que envolvía la vida de su hijo no la permitía ya pensar en nada más a la noche siguiente y tal como había ocurrido en otra ocasión hacía ya tres meses Charles apresuró a coger el periódico y arrancó un trozo de una página aparentemente de modo accidental el hecho no se recordó hasta más tarde cuando el doctor Willett empezó a atar cabos sueltos y a buscar los eslabones que faltaban aquí y allá en los archivos del journal encontró el fragmento que faltaba y marcó dos noticias que podían estar relacionadas con el caso eran las siguientes más merodeadores en el cementerio esta mañana Robert Hart vigilante nocturno del cementerio del norte ha descubierto una nueva profanación en la parte antigua del camposanto la tumba de Ezra Widen nacido en 1740 y fallecido en 1824 según se lee en la lápida salvajemente mutilada por los responsables del hecho aparentemente excavada y saqueada los profanadores utilizaron según se cree una asada que sustrajeron de un cobertizo cercano donde se guardaban toda clase de herramientas cualquiera que fuera el contenido de la tumba después de transcurrido un siglo desde la exhumación ha desaparecido solo se han encontrado trozos de madera podrida no se han hallado huellas de vehículos pero si rastros de pisadas que corresponden a un solo individuo hombre de buena posición a juzgar por las botas que calzaba Hart se muestra muy inclinado relacionar este incidente con el ocurrido el pasado mes de marzo cuando él mismo descubrió y provocó la fuga de un grupo de hombres que habían llegado en una camioneta y habían excavado una fosa pero el sargento Riley no comparte esa teoría y afirma que existen diferencias esenciales entre los dos sucesos en marzo la excavación tuvo lugar en un parague en el cual no se ha señalado la existencia de ninguna tumba mientras que en esta ocasión se ha sacado un enterramiento perfectamente señalado y mantenido con un propósito deliberado y un enseñamiento que delata el estrozo de la lápida que hasta el día anterior había permanecido intacta los miembros de la familia Whedon informados de lo sucedido han expresado su asombro y su pesar y no aciertan explicarse qué motivos pueden tener nadie para profanar de tal modo la tumba de su antepasado Hazard Whedon domiciliado en el 598 de Angel Street recuerda a una leyenda familiar según la cual nuestra Whedon se habría visto complicado poco antes de la revolución en unos extraños sucesos que para nada afectan el honor de la familia pero no se ve qué relación puede existir entre aquellos hechos y la presente violación de la tumba el caso está siendo investigado por el inspector Cunningham quien espera resolverlo en un plazo muy breve alboroto nocturno en Poutuxet hacia las 3 de la madrugada de hoy los habitantes de Poutuxet han visto interrumpido su sueño por un alboroto producido por el aullar ensordecedor de unos perros alboroto localizado al parecer en la orilla del río concretamente en un punto situado no muy lejos de Rhodes on the Poutuxet según la mayoría de los vecinos de aquella localidad dichos aullidos eran de un volumen y una intensidad de inusitados Fred Lemden vigilante nocturno de Rhodes ha declarado por su parte que iba mezclados con algo que parecía los alaridos de un hombre presa de un terror y una agonía indescriptibles una repentina tormenta de breve duración dio fin a la anomalía los habitantes de la región relacionan este suceso con extraños y desagradables olores probablemente procedentes de los tanques de petróleo que se encuentran en la bahía y que seguramente han contribuido a excitar a los perros de los alrededores Charles se mostró a partir de aquel día más demacrado y sombrío que nunca recordando aquel periodo todos coinciden que el joven debió sentir por entonces un fuerte deseo por confesar a alguna persona el terror que le poseía la morbosa escucha nocturna de su madre reveló que Charles efectuaba frecuentes salidas al amparo de la oscuridad la mayoría de los alienistas de la escuela conservadora coinciden en atribuirle los repugnantes casos de vampirismo que la prensa divulgó con todo sensacionalismo por esos días sin que nunca llegase a descubrirse el verdadero autor aquellos casos demasiado recientes y comentados para que tengamos que recordarlos aquí con detalle tuvieron por víctimas a personas de todas las edades y características y ocurrieron en los alrededores de dos lugares distintos la colonia residencial del North End en las proximidades de la casa de los Ward y los distritos suburbanos del otro lado de la línea férrea de Cranston cerca de Potuxet varias personas que regresaban tarde a sus hogares o dormían con las ventanas abiertas fueron atacadas por una extraña criatura que las que han sobrevivido describen como un monstruo alto delgado de ojos ardientes que clavaba sus dientes en la garganta o en el hombro de sus víctimas y chupaba vorazmente su sangre el Dr. Willett que se niega a fijar el origen de la locura de Ward en fecha tan temprana se muestra muy cauteloso al explicar aquellos horrores tiene según dice sus propias teorías sobre la cuestión y sus afirmaciones no son en la mayoría de los casos más que negaciones solapadas me resisto a decir manifiesta quien en mi opinión perpetró aquellos ataques y asesinatos pero declaro que Charles Ward es inocente tengo motivos para afirmar rotundamente que nunca probó el sabor de la sangre y su anemia y extrema palidez son prueba contundente de que estoy en lo cierto Ward estuvo en contacto con cosas terribles pero lo pagó muy caro y nunca fue un monstruo ni un malvado en cuanto al presente prefiero no opinar se produjo un cambio evidentemente y me contento con creer que Charles Ward murió con él o al principio murió su espíritu porque esa carne de mente que desapareció del hospital de Wade tenía un alma distinta Willett habla con autoridad ya que a menudo acudía a casa de los Ward a atender a la dueña de la casa cuyos nervios habían empezado a flaquear a causa de los continuos disgustos la continua vigilia había producido en ella alucinaciones morbosas que comunicó al doctor Willett las ridiculizaba al hablar con su paciente pero meditaba mucho sobre ellas cuando se hallaba a solas estaban siempre relacionadas con los leves sonidos que la madre de Charles creía oír en el laboratorio y en la bordilla en que dormía su hijo sonidos que consistían en suspiros apagados y sollozos que surgían en los momentos más inverosímiles a principios de julio el doctor Willett prescribió a su paciente un viaje a Atlantic City donde debía permanecer por tiempo indefinido y advirtió al señor Ward y al elusivo Charles que se limitaran a escribirle cartas cariñosas y alentadoras es muy probable que la señora Ward deba su vida y su salud mental a aquel viaje forzado que con tan mala gana hubo de emprender poco después de la partida de su madre Charles Ward inició las gestiones para adquirir el bungalow de Poutuxet se trataba de un pequeño edificio de madera provisto de un garage de hormigón y situado en la falda de la colina cerca del río y poco más arriba de Rhodes por algún motivo de él solo conocido el joven se había empeñado en adquirirlo a toda costa no dejó en paz a los corredores de fincas hasta que uno de ellos consiguió realizar la compra por cierto un precio exorbitante dado que el propietario se negaba a venderlo en cuanto quedó vacío Charles se trasladó a él al amparo de la oscuridad transportando en un camión cerrado todo el contenido del laboratorio incluidos los libros antiguos y modernos que había sacado de la biblioteca hizo cargar el vehículo entre las sombras de las primeras horas de la madrugada y su padre aún recuerda vagamente los juramentos ahogados y el ruido de las pisadas de los hombres que participaron en la mudanza desde aquella fecha el joven volvió a ocupar sus habitaciones del tercer piso y abandonó definitivamente su reducto del desván Charles trasladó a la casita de Poutuxet el sigilo que había envuelto a su anterior laboratorio aunque ahora había dos personas que compartían sus misterios un mestizo portugués de aspecto siniestro que hacía las veces de criado y un desconocido delgado de aspecto de intelectual gafas oscuras y barba muy poblada probablemente teñida a quien Ward al parecer consideraba colega y que como tal era tratado los vecinos intentaron inútilmente de trabar conversación con aquellos dos extraños personajes el muleto Gómez hablaba muy poco por no saber inglés y el barbudo que decía ser doctor y apellidarse Allen seguía su ejemplo por propia elección Ward por su parte trató de mostrarse amable con sus vecinos pero solo consiguió despertar una gran curiosidad entre ellos con sus continuas referencias a experimentos químicos no trataron de encircular extraños rumores acerca de las luces que a todas horas permanecían encendidas en el búngalo de la colina y más tarde cuando cesó repentinamente la iluminación nocturna acerca de los pedidos de carne que recibía el carnicero a todas luces desproporcionados y acerca de los gritos declamaciones y cánticos que surgían de algún lugar subterráneo situado debajo de la construcción toda la burguesía honrada de aquellos alrededores miraban con manifiesto recelo la propiedad de Ward que más de uno relacionaba con el misterioso vampiro que por aquellos días había vuelto a reanudar su actividad y precisamente en torno a Poutuxet y a las contiguas calles de Edgewood Ward pasaba la mayor parte del tiempo en la nueva casa aunque de vez en cuando dormía en la de sus padres que continuaba considerando su hogar en dos ocasiones se ausentó de la ciudad por espacio de una semana sin que haya podido descubrirse todavía el objeto de aquellos viajes su rostro su rostro ofrecía un aspecto más pálido y más silento que nunca y ahora cuando repetía al doctor Willett sus afirmaciones de siempre acerca de la importancia de sus investigaciones y de la inminencia de las revelaciones parecía mucho menos seguro de sí mismo Willett le interpelaba a menudo en casa de su padre pues el señor Ward estaba profundamente preocupado y perplejo ante el estado de su hijo y deseaba que le vigilara en lo posible insiste el buen médico que aún en aquellos días Charles Ward estaba totalmente cuerdo y aduce como prueba de esta afirmación referencias a diversas conversaciones que sostuvo con él por entonces hacia septiembre los casos de vampirismo disminuyeron pero al mes de enero siguiente Ward estuvo a punto de verse seriamente comprometido desde hacía algún tiempo se comentaba el tránsito nocturno de camiones que iban a descargar en la casita de Poutuxet y en cierta ocasión por pura coincidencia se descubrió cuál era la mercancía que transportaba uno de aquellos vehículos en un paraje solitario cercano a Hope Valley unos ladrones asaltaron un camión suponiendo que llevaba bebidas alcohólicas de contrabando lo que no se imaginaban era que iban a resultar ellos los perjudicados pues los cajones sustraídos contenían una mercancía horrenda tan horrenda que el incidente fue comentado entre toda el hampa los ladrones se precipitaron a enterrar los cajones robados pero cuando la policía del estado tuvo noticia de lo ocurrido llevó a cabo una minuciosa investigación uno de los autores del hecho tras asegurarse de que no se tomaría medidas punitivas contra él consintió en guiar a un grupo de agentes al lugar donde habían enterrado la mercancía resultó esta ser de naturaleza tan espantosa que se juzgó un atentado al decoro tanto nacional como internacional informar al público de lo que había descubierto aquel horrorizado grupo de representantes del orden y en consecuencia se mantuvo el secreto acerca del caso sin embargo dado que ni aquellos policías que estaban muy lejos de ser cultos se les escapó el significado del hallazgo se enviaron inmediatamente varios telegramas a Washington los cajones iban dirigidos a Charles Ward al bungalow de Poutuxet y muy pronto se personaron en ese lugar varios representantes del gobierno federal y del estado le encontraron pálido y preocupado rodeado de sus extraños compañeros pero recibieron de él una explicación válida y pruebas de inocencia que juzgaron concluyentes Ward declaró que habían necesitado ciertos ejemplares anatómicos para llevar a cabo un proyecto de investigación de cuya profundidad y autenticidad podían responder los que le habían conocido en la última década y que en consecuencia había hecho el oportuno pedido a las agencias que podían proporcionárselos a su entender legalmente acerca de la identidad de aquellos ejemplares no sabía absolutamente nada y se mostró muy sorprendido cuando aquellos inspectores se refirieron al efecto monstruoso que el conocimiento del asunto podía producir entre el público con el consiguiente deterioro de la dignidad nacional todas las afirmaciones del joven fueron firmemente apoyadas por su barbudo colega el doctor Allen cuya voz extrañamente profunda revelaba una convicción mucho mayor que la que transparentaban los tartamudeos nerviosos de Ward en resumen que los inspectores decidieron no tomar ninguna medida y se limitaron a enviar a Nueva York los nombres y las direcciones que Ward les facilitó como base para una investigación que no condujo a nada hay que añadir que los ejemplares fueron devueltos rápidamente y con gran discreción a sus lugares de procedencia y que el público no llegó a tener conocimiento nunca de los pormenores del caso el 9 de febrero de 1928 el doctor Willis recibió una carta de Charles Ward la cual atribuyó una importancia extraordinaria y que le ha valido más de una discusión con el doctor Lehman considera este último que dicha carta constituye prueba decisiva de que el joven Ward es un caso de demencia precoz mientras que su colega la juzga última manifestación de la cordura de su paciente aduce como argumento a su favor la normalidad de la caligrafía que si bien revela el nerviosismo de la mano del autor es indudablemente la de Worth el texto es el siguiente Cien Prospect Street Providence Rhode Island 8 de marzo 1928 apreciado doctor Willis comprendo que al fin ha llegado el momento de hacerle las revelaciones que hace tiempo le anuncié y que usted tantas veces me ha exigido la paciencia con que ha sabido esperar y la confianza que ha demostrado en mi cordura e integridad son cosas que no olvidaré nunca y ahora que estoy dispuesto a hablar debo confesar con auténtica humillación que el triunfo con que soñaba ya nunca podrá ser mío en lugar de ese triunfo he descubierto el terror mi conversación con usted no será un alarde de victorias sino una petición de ayuda y de consejo para salvarme de mí mismo y salvar al mundo de un horror que sobrepasa todo lo que pueda imaginar o prever la mente humana recordará usted lo que las cartas de fener decían acerca de la expedición que se llevó a cabo contra la granja de protuxed hay que repetirla ahora y a la mayor brevedad de nosotros depende más de lo que nunca lograré expresar con palabras la civilización las leyes naturales quizás incluso la suerte del sistema solar y del universo he sacado a la luz una anormalidad monstruosa pero lo he hecho en favor del conocimiento humano ahora por el bien de la vida y de la naturaleza tiene usted que ayudarme a devolverla a la oscuridad he abandonado para siempre el bungalow de Poutuxed y debemos destruir todo lo allí presente vivo o muerto no volveré a pisar ese lugar y si alguien le dice a usted que estoy allí no lo crea le explicaré la razón de estas palabras cuando le vea estoy en mi casa y deseo que venga usted a visitarme a cuanto pueda disponer de cinco o seis horas para escuchar lo que tengo que decirle será necesario todo ese tiempo y créame si le digo que cumplirá con ello un deber profesional mi vida y mi razón son las cosas menos importantes que están en juego en este caso no me he atrevido a hablar con mi padre porque sé que no me entendería pero si le he dicho que estoy en peligro y ha contratado a cuatro detectives para que vigilen la casa no sé hasta qué punto será eficaz su vigilancia puesto que tienen contra ellos unas fuerzas cuyo poder es imposible imaginar venga enseguida si quiere encontrarme vivo y saber cómo puede ayudarme a salvar al cosmos del desastre total venga en cualquier momento puesto que yo no saldré de casa no llame por teléfono ya que no se sabe quién o qué puede interceptar su llamada roguemos a los dioses que puedan existir para que nada impida este encuentro con la mayor solemnidad y desesperación Charles Dexter Ward posdata disparen sobre el doctor Allen en cuanto lo vean y disuelvan su cadáver en ácido no lo quemen el doctor Willett recibió la carta alrededor de las diez y media de la mañana e inmediatamente se las arregló para quedar libre a primera hora de la tarde quería llegar a la casa de los guardas alrededor de las cuatro y durante toda la mañana estuvo sumido en especulaciones tan descabelladas que la mayor parte de sus tareas las realizó maquinalmente la carta de Charles Ward parecía a primera vista producto de la mente de un maníaco pero Willett conocía al joven demasiado bien para rechazarla como mera fantasía estaba completamente convencido de que algo muy sutil antiguo y horrible se cernía sobre ellos y la referencia al doctor Allen casi parecía razonable en vista de los rumores que corrían por Poe Tuxet acerca del extraño colega de Charles Ward Willett no la había visto nunca pero si había oído hablar de su aspecto y porte se preguntaba qué clase de ojos se ocultarían tras aquellas comentadísimas gafas ahumadas a las cuatro en punto el doctor Willett se presentó en la residencia de los Ward pero descubrió con gran disgusto que Charles no había permanecido fiel a su decisión de quedarse en la casa los detectives si estaban allí y por ello supo que el joven había perdido al parecer parte de su desánimo anterior uno de ellos le dijo que había pasado la mañana hablando por teléfono discutiendo protestando airadamente y contestando a una voz desconocida frases como estoy muy fatigado y tengo que descansar una temporada no puedo recibir a nadie durante algún tiempo tendrá usted que disculparme le ruego que place toda decisión definitiva hasta que podamos llegar a un compromiso lo siento mucho pero tengo que tomarme unas vacaciones y no puedo ocuparme de nada y hablaré con usted más adelante luego como si hubiera estado meditando y la reflexión le hubiera infundido valentía había logrado salir de la casa tan sigilosamente que nadie se había dado cuenta del hecho ni había reparado en su ausencia hasta su regreso ocurrido alrededor de la una de la tarde entró a esa hora en la casa sin decir una palabra subió al tercer piso y allí evidentemente volvieron a reproducirse sus temores porque se le oyó gritar aterrorizado al poco de entrar en su biblioteca sin embargo cuando el mayordomo subió a investigar la causa de aquel aladido Charles asomó a la puerta con aire decidido y con un gesto despidió al sirviente que quedó profundamente impresionado poco después volvió a salir de la casa Willett preguntó si había dejado algún recado pero la respuesta fue negativa el mayordomo parecía muy afectado por algo que había visto en los modales y el aspecto de Charles y preguntó al doctor solicitamente si había alguna esperanza de curación para aquellos nervios desequilibrados durante casi dos horas Willett esperó inútilmente en la biblioteca de Ward contemplando las estanterías polvorientas con los espacios vacíos que ocupaban los libros que el joven se había llevado y mirando con una mueca sombría el panel donde un año antes estuviera el retrato de Joseph Corwin poco a poco las sombras volvieron cerrando las filas en torno suyo preludiando a la oscuridad de la noche al fin llegó el señor Ward quien se mostró furioso y sorprendido ante la ausencia de su hijo después de todas las molestias que se había tomado para velar por su seguridad ignoraba que Charles hubiera concertado una cita con el doctor y prometió avisar a Willett en cuanto el joven regresara al despedirse de él le hizo partícipe de la preocupación que sentía por el estado del joven y le suplicó que hiciera lo posible para devolver su mente a la normalidad Willett se alegró de huir de aquella biblioteca sobre la que se cernía algo maléfico y horrible como si el cuadro desaparecido hubiera dejado tras él una herencia de perversidad nunca le había gustado aquel retrato e incluso ahora que éste había desaparecido y a pesar de los bien templados que tenía los nervios experimentaba la urgente necesidad de salir al aire libre lo antes posible a la mañana siguiente el señor Ward envió al doctor Willett una nota en la que le comunicaba que su hijo no había regresado decía en ella a sí mismo que el doctor Allen le había telefoneado para decirle que Charles permanecería durante algún tiempo en Poutuxet donde nadie debía molestarle ya que por tener que ausentarse el propio Allen durante un periodo de tiempo indefinido quedaba él solo a cargo de la investigación en curso y que Charles le enviaba sus mejores deseos y lamentaba cualquier molestia que pudiera producir aquel repentino cambio de planes la voz del doctor Allen había despertado en el señor Ward un recuerdo vago y elusivo que no pudo identificar exactamente y que le produjo sin embargo una evidente inquietud desconcertado por aquellas noticias contradictorias el doctor Willett no supo qué hacer no podía negarse que en la carta de Charles había una ansiedad frenética pero cómo interpretar la actitud de un joven que tan pronto violaba sus propias decisiones en su carta aseguraba que sus investigaciones eran una amenaza y un sacrilegio que ellas y su colega debían ser eliminados a cualquier precio y que él no volvería a pisar nunca el búngalo de Poutuxet pero según las últimas noticias se había olvidado de todo y había regresado al centro del misterio el sentido común le aconsejaba dejar en paz al joven con sus caprichos pero un instinto más profundo le impedía olvidar la impresión que dejara a él aquella angustiada carta Willett la leyó otra vez a pesar de su lenguaje algo altisonante y de la carencia de datos concretos no puedo juzgarla ni absurda ni demente terror de Charles era demasiado intenso demasiado real y unido a lo que el doctor sabía ya del caso evocaba monstruosidades tales de allende del tiempo y el espacio que ninguna justificación cínica bastaba para explicarlas lo cierto es que existían horrores sin nombre en aquel búngalo y aún a riesgo de que su intervención resultara inútil tenía que estar preparado para pasar a la acción en cualquier momento durante más de una semana el doctor Willett reflexionó sobre el dilema que tenía planteado sintiéndose cada vez más inclinado a visitar a Charles en el búngalo de Poutuxet nadie se había aventurado nunca a invadir aquel refugio incluso su padre conocía la casa solamente por las descripciones que el propio Charles le había hecho pero en este caso el doctor Willett consideró necesario tener una entrevista directa con su paciente el señor Ward había estado recibiendo de su hijo durante esos días noticias muy vagas en breves notas mecanografiadas semejantes a las que recibía de su mujer en su retiro de Atlantic City y en vista de aquello el doctor se decidió actuar a pesar de la curiosa sensación que despertaban en él las antiguas leyendas relativas a Joseph Corwin y las más recientes revelaciones y advertencias de Charles Ward se dirigió osadamente al búngalo que se levantaba sobre un risco muy cerca del río aunque nunca había entrado en la casa había visitado anteriormente los alrededores por pura curiosidad y en consecuencia sabía perfectamente qué camino tomar aquella tarde de finales de febrero mientras conducía su pequeño automóvil por la Broad Street pensó en el grupo de hombres que había seguido aquella misma ruta 150 años antes en una terrible expedición que había quedado sumida en el más impenetrable misterio el recorrido a través de los arrabales de Providence fue muy corto y pronto se extendieron ante su vista los ordenados barrios de Edgewood y la dormida aldea de Potuxet al llegar a Lockwood Street dobló a la derecha y siguió el camino vecinal hasta donde le fue posible llegar luego se bajó del vehículo y echó a andar en dirección al norte las casas estaban allí muy dispersas y el búngalo con su garage de hormigón se divisaba claramente aislado sobre una pequeña elevación del terreno recorrió a buen paso el descuidado camino de grava llamó a la puerta con mano firme y habló en tono decidido al mulato portugués que le entreabrió con muchas precauciones tenía que ver a Charles Ward inmediatamente dijo para un asunto de vital importancia no aceptaría ninguna excusa y una negativa a su petición serviría únicamente para impulsarle a presentar un informe completo de la situación al señor Ward el mulato dudó y se apoyó en la puerta para impedirle el paso pero el doctor se limitó a elevar la voz y a repetir su demanda o entonces cuando de la oscuridad del interior surgió un ronco susurro que inexplicablemente heló la sangre en las venas del visitante déjale entrar Tony dijo la voz si hemos de hablar tan bueno es este momento como cualquier otro pero por inquietante que resultara aquel susurro peor fue lo que siguió la medera del suelo crujió y el hombre que acababa de hablar se hizo visible el dueño de aquella voz extraña y resonante no era otro que Charles Dexter Ward la minuciosidad con que el doctor Willett grabó en su memoria la conversación de aquella tarde se debe a la importancia que él atribuye a este periodo en particular pues en su opinión se había efectuado un cambio vital en la mente del joven Ward que según él hablaba ahora a través de un cerebro muy distinto de aquel que había visto desarrollarse a lo largo de 16 años la controversia con el doctor Lehman le había obligado a ser muy específico y fijaba el comienzo de la enfermedad mental de Charles precisamente en la época en que sus padres habían comenzado a recibir aquellas notas mecanografiadas lo cierto es que éstas no correspondían al estilo habitual del joven ni siquiera de aquella desesperada misiva que se escribiera al doctor Willett respondían a un estilo raro y arcaico como si el desquiciamiento mental del autor hubiera dado rienda suelta a una serie de tendencias e impresiones adquiridas inconscientemente durante el periodo juvenil de acción a las antigüedades se evidenciaba en ellas un fuerte deseo de modernidad pero el espíritu y a veces hasta el lenguaje pertenecen indiscutiblemente al pasado ese pasado que se hizo también evidente en la actitud y los gestos de Ward cuando recibía al doctor en aquel sombrío búngalo se inclinó señaló un asiento Willett y empezó a hablar bruscamente en aquel extraño susurro que al parecer se sintió obligado a explicar me está afectando mucho a los pulmones comenzó este relente del río tendrá que disculpar usted mi ronquera supongo que le ha enviado mi señor padre con el fin de que abedigüe qué me ocurre y espero que no le dirá nada que pueda alarmarle Willett estudió aquel tono enronquecido con sumo interés pero aún prestó mayor atención al rostro de su interlocutor experimentaba la sensación de que en aquella escena había algo anormal y recordó lo que la familia de Charles le había contado acerca de la impresión que había recibido una noche el mayordomo de la casa hubiera preferido que reinara un poco más de luz en la sala pero no pidió que se descorrieran las cortinas se limitó a preguntar a su interlocutor que le había impulsado a enviarle aquella angustiosa carta hacía poco más de una semana precisamente iba a hablarle de eso replicó Ward como usted bien sabe tengo los nervios muy alterados y hago y digo cosas que no se me deben tener en cuenta más de una vez le he confiado que me hallo enfrascado en investigaciones de gran trascendencia y la importancia de tales menesteres ha llegado a trastornarme en más de una ocasión cualquier hombre se hubiera asustado de lo que he descubierto pero yo pienso seguir adelante y pronto lograré lo que me proponía vi un necio al volver a mi casa y someterme a la vigilancia de unos guardianes he llegado muy lejos y tengo que seguir adelante mi lugar está aquí sé que no disfruto de buena reputación entre mis vecinos y por una debilidad casi llegué a creer lo que dicen de mí en lo que hago mientras lo haga bien no hay nada de perverso tenga usted la bondad de esperar seis meses y le mostraré algo que recompensará sobradamente su paciencia puedo sí decirle que cuento con un medio de adquirir conocimientos mucho más seguro que el que representa los libros y dejaré que juzgue por sí mismo la importancia de lo que puedo aportar a la historia a la filosofía y a las artes en virtud de las puertas que ante mí se han abierto mi antepasado había logrado traspasarlas cuando aquellos estúpidos entrometidos vinieron a asesinarle pero esta vez no ocurrirá nada semejante le ruego que olvide todo lo que escribí y que no tema este lugar ni nada de lo que encierra el doctor Allen es un hombre excelente y le debo una disculpa por todo lo que le dije acerca de él ojalá estuviera aquí pero su presencia era indispensable en otra parte su celo es igual al mío en todo lo que a nuestra investigación concierne y su ayuda me resulta inapreciable Ward hizo una pausa y el doctor apenas supo qué decir ni qué pensar sintió un profundo desconcierto al oír a su interlocutor repudiar con tanta calma la carta que le había dirigido y sin embargo en su fuero interno estaba convencido de que si bien las palabras que acababa de escuchar eran extrañas ajenas a quien las pronunciaba e indudablemente producto de una mente desquiciada la misiva en cambio era trágica por su autenticidad y la semejanza que guardaba con el Charles Ward que él conocía trató de desviar la conversación hacia otros derroteros recordando al joven algunos acontecimientos pasados que pudieran restablecer la atmósfera de familiaridad en que transcurrían siempre sus encuentros pero sus intentos obtuvieron unos resultados realmente grotescos lo mismo les ocurrió posteriormente a todos los alienistas una parte importante de las imágenes mentales de Ward principalmente las relacionadas con los tiempos modernos y su propia vida se habían borrado totalmente de su cerebro en tanto que el conocimiento del pasado que acumulara durante su juventud había surgido de lo más profundo de su subconsciente para devorar todo lo contemporáneo y personal la información que demostraba poseer el joven acerca del pretérito era de naturaleza anormal y francamente estremecedora y en consecuencia hacía lo posible por ocultarla pero cada vez que Willett mencionaba algún tema favorito de su época de estudiante de tiempos pasados aclaraba al joven la cuestión con un lujo de detalles inconcebible que ningún mortal y que hacía al doctor estremecerse no era normal saber cómo se le había caído exactamente la peluca al inclinarse hacia adelante al actor que hacía el papel de juez y la representación que ofrecieron los alumnos de la Academia de Arte Dramático del señor Douglas situada en King Street el 11 de febrero de 1762 jueves por cierto ni que los actores cortaron de tal modo el texto de la obra de Steele el amante consciente que el público casi se alegró cuando las autoridades impulsadas por sus creencias baptistas cerraron el teatro dos semanas más tarde el hecho de que la diligencia de Thomas Sabine que hacía la ruta de Boston fuera incómoda hasta la exageración podían mencionarlo cartas de la época pero qué erudito en su sano juicio podía afirmar que el chirrido que producía la muestra de la taberna de Benetus Olney la corona de colores chillones que había colgado cuando decidió dar el local el nombre de Café Real sonaba exactamente igual a las primeras notas de esa pieza de jazz que transmitían ahora todas las radios de Poutuxet Ward sin embargo no se dejó llevar demasiado por aquel camino los temas modernos y personales los rechazaba de raíz y en tanto que los referentes al pasado aún siendo más de su agrado parecían aburrirle evidentemente lo único que deseaba era que su visitante quedara lo bastante satisfecho como para que se fuera sin intención de regresar a este fin se ofreció enseñarle a Willett la casa e inmediatamente la acompañó en un recorrido de todas las habitaciones desde la bodega hasta el desván Willett que examinaba todo atentamente observó que los libros eran demasiado pocos y demasiado vulgares para haber llenado los amplios espacios vacíos de la biblioteca de la casa de Ward y que el llamado laboratorio no era más que una especie de decorado evidentemente había otra biblioteca y otro laboratorio en otra parte aunque era imposible decir dónde esencialmente derrotado en la búsqueda de algo que no podía precisar Willett regresó a la ciudad antes del anochecer y contó al señor Ward todo lo sucedido convenieron ambos en que el joven había perdido la razón pero decidieron no tomar por el momento ninguna medida drástica por encima de todo convenía que la señora Ward ignorara aquellas tristes circunstancias aunque algo debían hacerle sospechar las extrañas notas mecanografiadas que recibiera de su hijo el señor Ward decidió visitar en persona al joven presentándose de improvisto en el bungaló una noche el doctor Willett le acompañó en automóvil hasta las inmediaciones de la casa y esperó pacientemente su regreso la sesión fue larga y el padre volvió a ella entristecido y perplejo la recepción de que fue objeto fue muy semejante a la que había hallado Willett con la diferencia de que esta vez Charles tardó un tiempo considerable en aparecer desde que el visitante se hubo abierto paso hasta el vestíbulo y despedido al portugués con su imperiosa exigencia en el comportamiento de su hijo no hubo el menor rasgo de amor filial no había apenas luz en la estancia en que se celebró la entrevista pero el joven se quejó de que la claridad le molestaba enormemente no habló en voz alta en ningún momento pretextando que le dolía mucho la garganta pero en su ronco susurro había algo tan inquietante que el señor Ward no logró sobreponerse a la impresión que le causara definitivamente unidos para hacer todo lo posible por devolver al joven Charles la salud mental Ward y el doctor Willett comenzaron a reunir datos sobre el caso lo primero que estudiaron fueron las habladurías que corrían por Poutuxet cosa que resultó bastante fácil ya que ambos tenían buenos amigos por aquellos contornos el doctor Willett recogió la mayor parte de los rumores ya que la gente hablaba más francamente con él que con el padre del personaje en cuestión y de todo lo que yo pudo colegir que la vida del sucesor de Ward era realmente extraña casi todos los habitantes de Poutuxet relacionaban el búngalo con la oleada de vampirismo del año anterior y las idas y venidas nocturnas de los camiones que a él se dirigían era objeto de sus picaces comentarios los comerciantes locales hablaban con extrañeza de los pedidos que hacía el criado mulato y en especial de las grandes cantidades de carne y de sangre fresca que encargaba a dos carniceros de las inmediaciones para una casa en la que solo vivían tres personas aquellos pedidos resultaban completamente desproporcionados luego estaba el asunto de los ruidos subterráneos los informes acerca de ellos fueron más difíciles de recoger pero una vez reunidos se vio que todos coincidían en ciertos detalles básicos eran sin duda alguna de naturaleza ritual sobre todo cuando el bungalow estaba a oscuras desde luego podían proceder de la bodega pero los rumores insistían en que había criptas más profundas y más amplias recordando las antiguas habladurías acerca de las catacumbas de Joseph Corwin y dando por sentado que el joven guiándose por alguno de los documentos encontrados junto con el cuadro había elegido el bungalow por hallarse este emplazado exactamente en el lugar donde se alzara la granja de su antepasado buscaron afanosamente la puerta que se mencionaba en los viejos manuscritos y que según estos debía hallarse muy próxima a la orilla del río en cuanto a la opinión general sobre los habitantes del bungalow no cabía duda de que el mulato portugués era sencillamente detestado el barbudo doctor temido y el joven erudito profundamente aborrecido durante las últimas dos semanas Charles había cambiado mucho decían había renunciado a sus intentos de mostrarse agradable y en las pocas ocasiones en que se aventuraba a salir al exterior hablaba únicamente con un susurro ronco y extrañamente repelente tales fueron los cabos y fragmentos de información que lograron reunir por aquí y por allá el señor Ward y el doctor Willett basándose en ellos mantuvieron serias y prolongadas conferencias en que se esforzaron ambos por ejercitar al máximo sus dotes de deducción inducción e inventiva y trataron de relacionar todos los hechos conocidos de la vida del joven incluida la angustiosa carta que el médico se había decidido a mostrar al fin con la escasa documentación de que disponían acerca de Joseph Corwin habrían dado cualquier cosa por poder echar una ojeada a los documentos que Charles había encontrado pues era evidente que la clave de la locura del joven radicaba en lo que éste había descubierto acerca del siniestro mago y sus actividades y sin embargo el siguiente acontecimiento decisivo de aquel caso tan singular no sobrevino como consecuencia de ninguna medida adoptada ni por el señor Ward ni por el médico uno y otro desconcertados y confundidos por una sombra demasiado informe e intangible para poder combatirla habían permanecido con los brazos cruzados como quien dice mientras las notas mecanografiadas que el joven Ward seguía dirigiendo a sus padres se hacían cada vez más espaciadas pero llegó el día primero de mes con sus acostumbrados ajustes financieros y los empleados de ciertos bancos comenzaron a menear la cabeza extrañados y a teléfonearse unos a otros varios de ellos que conocían a Charles Ward solo de vista se presentaron en el búngalo para preguntarle por qué todos los cheques que habían recibido de él recientemente presentaban una burda falsificación de su firma a lo que Ward respondió que durante las últimas semanas su mano se había visto tan afectada por un shock nervioso que le resultaba imposible seguir escribiendo normalmente argumento que no logró tranquilizar a sus interlocutores tanto como él hubiera deseado dijo también poder demostrar la verdad de su afirmación por el hecho de que se había visto obligado a mecanografiar todas las cartas incluso las que dirigía a sus padres como estos podían confirmar lo que sorprendió e intrigó a los visitantes no fue aquella explicación que ni carecía de precedente ni resultaba especialmente sospechosa ni tampoco las habladurías que corrían por Poutuxet y cuyos ecos habían llegado a sus oídos lo que llamó su atención fue que el confuso razonamiento del joven revelaba un olvido total de importantes transacciones financieras de las que se había ocupado en persona hacía solo un par de meses algo muy raro había en todo aquello ya que a pesar de la aparente coherencia de sus palabras existía un mal disfrazado desconocimiento de detalles de vital importancia por otra parte aunque ninguno de aquellos hombres conocía a Ward no pudieron dejar de observar el cambio que se había operado en su lenguaje y en sus modales habían oído comentar su afición a la historia pero jamás habían visto a un erudito de esa clase utilizar el habla y los gestos correspondientes a una época pretérita aquella combinación de ronquera parálisis parcial de las manos pérdida de memoria y alteración de la conducta y del habla solo podía significar que el joven estaba enfermo de gravedad y en consecuencia decidieron que se imponía conferenciar urgentemente con el padre del infortunado joven el 6 de marzo de 1928 se celebró una seria y prolongada discusión en la oficina del señor Ward después de la cual éste acudió desolado a consultar al doctor Willett examinó al médico las extrañas firmas de los cheques y las comparó mentalmente con la caligrafía de la última carta que había recibido de Charles desde luego el cambio era radical y profundo aunque en la nueva escritura no dejaba de haber algo siniestramente familiar los rasgos tenían una clara tendencia arcaizante y eran completamente distintos a los que el joven había utilizado siempre pero lo más curioso del caso era que el doctor Willett tenía la sensación de haberlos visto anteriormente en conjunto era evidente que Charles estaba loco y puesto que no se hallaba en condiciones ni de administrar su fortuna ni de mantener un trato normal con el resto de la sociedad debía tomarse rápidamente alguna medida para su internamiento y posible curación fue entonces cuando se llamó a consulta a los alienistas Pecky White de Providence y Lehman de Boston el señor Ward y el doctor Willett les informaron exhaustivamente del caso y juntos examinaron todos los libros y documentos que el joven había dejado en la biblioteca a fin de averiguar cuáles eran los que se había llevado y deducir de ello cómo había evolucionado su pensamiento después de revisarlo todo cuidadosamente y de analizar la carta que el joven había escrito al doctor Willett convinieron los alienistas en que los estudios de Charles Ward habían sido de una naturaleza capaz de trastornar a cualquier intelecto normal habrían querido examinar los volúmenes y documentos que tenía entonces el joven en su posesión pero sabían que eso sólo podían conseguirlo tras una terrible escena y ni así estaban seguros de poder lograrlo Willett se entregó al estudio del caso con febril energía fue entonces cuando obtuvo la declaración de los obreros que habían presenciado el hallazgo de los documentos tras el retrato de Corwin y cuando averiguó el verdadero significado de la mutilación de los periódicos llevada a cabo por el joven cuando acudió a los archivos del journal y ahí pudo averiguar cuál era el contenido de los artículos en cuestión el jueves 8 de marzo los doctores Willett, Pegg, Lehman y White acompañados por el señor Ward visitaron a joven sin ocultarle el propósito de su visita y sometieron al que ya consideraban su paciente a un minucioso interrogatorio Charles a pesar de que tardó bastante tiempo en acudir a su presencia y cuando lo hizo llegó con las ropas impregnadas por los fétidos olores de su laboratorio no se mostró recalcitrante en modo alguno admitió sin reservas que su memoria y su equilibrio nervioso se habían visto afectados por su apasionada dedicación a estudios muy complejos no ofreció resistencia cuando los visitantes insistieron en que debía cambiar de alojamiento y aparte de la pérdida de la memoria manifestó un alto grado de inteligencia su comportamiento hubiera engañado por completo a los alienistas de no haber sido por la tendencia arcaizante de su lenguaje y por el hecho de que las ideas antiguas habían sustituido en su cerebro a las modernas lo cual indicaba sin lugar a dudas una flagrante anormalidad mental de su trabajo no dijo más que lo que había dicho anteriormente a su familia y al doctor Willett y en cuanto a la extraña carta que había escrito hace un mes la atribuyó a los nervios y a la histeria insistió en que no había en su sombrío búngalo más laboratorio ni biblioteca que los visibles y se negó a explicar la ausencia en la casa de los olores que permeaban su ropa las numuraciones del vecindario las atribuyó a la imaginación colectiva impulsada por una curiosidad frustrada en cuanto al paradero del doctor Allen dijo no tener libertad para afirmar nada concreto pero aseguró a sus visitantes que el barbudo extranjero de gafas oscuras regresaría cuando fuera necesario al despedir al estólido mulato el cual resistió sin parpadear el interrogatorio a que lo sometieron los visitantes y al cerrar el búngalo que parecía albergar oscuros secretos Ward no manifestó el menor nerviosismo aparte de una tendencia apenas perceptible de detenerse a escuchar como si tratara de percibir algún sonido muy débil le animaba al parecer una tranquila resignación filosófica como si juzgara aquel traslado un incidente sin importancia decisiva era evidente que confiaba en salir con bien de la prueba a la que iba a ser sometido se decidió no informar a su madre de lo ocurrido el señor Ward seguiría enviándole notas mecanografiadas en nombre de su hijo Ward ingresó en la apacible clínica particular del doctor White situada en un pintoresco lugar de la isla de Conánico en plena bahía donde fue sometido a rigurosa observación y fue interrogado por todos los médicos relacionados con el caso fue entonces cuando se descubrieron las anomalías físicas que presentaba la lentitud de su metabolismo la curiosa estructura molecular de su epidermis la desproporción de sus reacciones nerviosas el doctor Willett fue el más desconcertado de todos los que le examinaron ya que por haber asistido a Ward desde que éste viniera al mundo podía apreciar mejor que sus colegas el alcance de aquel proceso de alteración física incluso la marca de nacimiento que tuviera siempre en la cadera había desaparecido al mismo tiempo que se había formado en su pecho una especie de verruga o mancha alargada negra que llevó a Willett a preguntarse si habría asistido al joven a alguna de aquellas ceremonias que según se decía celebraban las brujas en barajes agrestes y solitarios y en las cuales se marcaba a los asistentes a la mente del doctor acudió inevitablemente el recuerdo de cierto fragmento de la transcripción de un juicio celebrado en Salem fragmento que Charles le había mostrado en la época anterior a su demencia y que decía el señor G.B. impuso aquella noche la marca del diablo a Bridget S. Jonathan A. Simon O. Delibrance W. Joseph C. Susan P. Mejirable C. y Deborah B. también el rostro de Charles le inquietaba horriblemente hasta que por fin descubrió la causa de aquella impresión sobre el ojo derecho del joven había una marca que hasta entonces nunca había visto allí una pequeña cicatriz exactamente igual a la que viera un día en el retrato de Joseph Corwin y que quizá fuera resultado de alguna espantosa inoculación ritualista a la cual se hubiera sometido ambos en una etapa determinada de sus investigaciones en el campo del ocultismo. Mientras Willett intrigaba de esa forma a todos los médicos del hospital se seguía manteniendo una estrecha vigilancia sobre la correspondencia dirigida al paciente o al Dr. Allen correspondencia que se entregaba religiosamente al Sr. Ward. Willett había predicho que aquella vigilancia resultaría inútil porque lo más probable era que cualquier información vital que alguien quisiera transmitir a cualquiera de los dos habría de llegar por medio de un mensajero. Pero lo cierto es que a finales de marzo llegó una carta de Praga dirigida al Dr. Allen que dio mucho que pensar al Dr. y al padre de Charles. La caligrafía era muy arcaica y aunque evidentemente la misiva no había sido escrita por un extranjero no estaba tampoco redactada en inglés moderno. Decía Klinstrass 11 Allstad Praga 11 de febrero de 1928 Hermano en Anosime Tralón En este día recibo noticia de lo que se elevó de las ales que envía su merced. No era ese el resultado que esperaba de lo cual se deduce que las lápidas habían sido cambiadas cuando Barnabus envió el espécimen. Ocurre esto a menudo como sabrá su merced por lo ocurrido con lo hallado en la capilla real en 1769 y en el cementerio viejo en 1690. Cosa muy semejante ocurrió en Egipto 75 años a de lo cual me vino la cicatriz que viera el muchacho en 1924. Encarezco de nuevo su merced lo que le aconsejé tiempo a que ejercite gran cautela y no llame su presencia ni a partir de las ales ni de más allá de las esferas a nadie que no pueda hacer desaparecer. Tenga siempre su merced preparada la invocación necesaria para ello y nunca confíes estar bien seguro de quien ha requerido su presencia. Caviadas suelen estar las lápidas en 9 de cada 10 tumbas y conveniente es desconfiar hasta que se ha empezado a interrogar. Igualmente en el día de hoy recibí la noticia de H quien se ha visto en grandes dificultades con los soldados. Lamentese de que Transilvania haya pasado a manos de Romania y trasladaríase a otro lugar si no abundaran tanto su castillo en lo que ya sabemos. No tardará en recibir noticias suyas. Envío su merced a algo encontrado en una tumba de Oriente y que habrá de complacerle en gran manera y reitero mi deseo de disponer de BF si puede procurármelo. Conoce a G en Filadelfia mejor que yo. Utilízalo primero si así lo desea pero no hasta tal punto que provoque su enojo pues finalmente habré de interrogarle yo también. George Sotok Neblotzin Simon O GC Providence El señor Ward y el doctor Willett quedaron profundamente desconcertados ante la increíble muestra de locura que constituía aquella carta. Solo por grados consiguieron asimilar su posible significado de modo que había sido el doctor Allen y no Charles el cerebro dominante en Poutuxet. Eso podría explicar la angustiada referencia a Allen en la última carta que escribiera el joven. Pero ¿qué pensaban en cuanto al hecho de que la carta fuera dirigida a Jaycee? Solo cabía hacer una deducción pero hasta las monstruosidades tienen un límite. ¿Quién sería Simon O? ¿El anciano a quien Charles había visitado en Praga cuatro años antes? Tal vez pero evidentemente había existido siglos antes otro Simon O Simon Orne por otro nombre Jedediah de Salem desaparecido en 1771 y cuya peculiar caligrafía acababa de reconocer en la misiva el doctor Willett gracias a las copias de las fórmulas de Orne que Charles le había mostrado en cierta ocasión. ¿Qué horrores y misterios qué contradicciones y violaciones de las leyes de la naturaleza habían vuelto después de siglo y medio a turbar la paz de la antigua Providence dormida entre torres y chapiteles? El padre y el anciano médico sin saber qué hacer ni qué pensar fueron a visitar a Charles al hospital y le interrogaron con la mayor delicadeza posible acerca del doctor Allen de su viaje a Praga y de lo que sabía sobre Simon o Jedediah Orne de Salem. El joven respondió cortésmente a todas sus preguntas sin comprometerse limitándose a decir con un ronco susurro que había descubierto que el doctor Allen poseía extraordinarias dotes para ponerse en contacto con los espíritus del pasado y que suponía que quienquiera que fuese su corresponsal de Praga debía poseer las mismas dotes. Al salir de la clínica el doctor Willett y el señor Ward cayeron en cuenta de que los interrogados habían sido ellos en realidad ya que sin revelar nada especial acerca de sí mismo el joven les había son sacado hábilmente acerca del contenido de la carta procedente de Praga. Los doctores Peck, White y Lehman por su parte se mostraron muy poco inclinados a conceder importancia a la extraña correspondencia que mantenía el compañero del joven Ward. Sabían de la tendencia propia de excéntricos y monomaníacos a relacionarse entre sí y creyeron sencillamente que Charles o Allen habían trabado amistad con algún loco expatriado un individuo que probablemente había tenido ocasión de ver la caligrafía de Orne y la imitaba con el fin de hacerse pasar por reencarnación de aquel misterioso personaje. Quizá el doctor Allen fuera un caso similar y hubiera logrado convencer al joven de que se había reencarnado en el espíritu de su antepasado Joseph Corwin. No era la primera vez que ocurrían cosas semejantes y basándose en esos antecedentes descartaron los testarudos doctores la creciente inquietud del doctor Willett con respecto a la escritura de su paciente pues creía el buen médico haber hallado al fin la explicación de la extraña familiaridad que encontraba en aquella escritura y que no se debía a otra cosa que la semejanza que guardaba con la caligrafía del propio Corwin. Consideraron los alienistas aquella semejanza como propia de una fase imitativa característica del tipo de manía que padecía el joven y se negaron a concederle importancia ni en sentido positivo ni afirmativo. Ante la prosaica actitud de sus colegas Willett aconsejó al doctor Ward que no les mostrara la carta que llegó de Racus Transilvania el día 2 de abril dirigida al doctor Allen y que mostraba una caligrafía tan semejante a la del volumen en clave de Hutchinson que el padre y el médico se detuvieron unos instantes espantados antes de abrir el sobre decía la carta Castillo de Ferenczi 7 de marzo de 1928 Querido sí Subido a en el día de hoy un escuadrón de 20 soldados con el fin de interrogarme acerca de lo que sobre mí se murmura en el lugar debo pues excavar más y obrar con mayor sigilo son estos romanos gente difícil muy otra de aquellos húngaros a quienes se podían comprar con alimentos y buen vino envió me hará un mes el sarcófago de las cinco esfinges de la acrópolis y por tres veces se ha hablado con lo que en él estaba inhumado tan luego como acabe lo enviaré a Praga a Esou quien lo remitirá a su merced mostróse testarudo pero ya sabemos cómo tratar a los que tal naturaleza manifiestan juzgo prudente en extremo su decisión de no conservar tantos custodios que pudieran ser hallados en caso de dificultad como bien recordará su merced por propia experiencia podrás ir trasladarse a otro emplazamiento con más facilidad aunque hago votos porque no se vea en tal necesidad mucho me alegra que no trafique tanto su merced con los del exterior pues hay en ello peligro de muerte y no hemos olvidado lo que ocurrió cuando pidió protección a quien no quiso dársela mucho me felicito asimismo de que haya perfeccionado la fórmula hasta el punto que otro pueda recitarla con los debidos resultados ya Borelus anunciaba que así había de ocurrir si se pronunciaban las palabras exactas y adecuadas usa menudo de ellas el muchacho mucho lamento que manifieste tantos escrúpulos como ya me temí cuando le tuve aquí en mi compañía pero confío en que su merced sabrá aplacarle si no con invocaciones que sólo sirven para reducir a aquellos que de las sales se elevan si con mano fuerte cuchillo y pistola no son difíciles de cavar las tumbas ni de preparar los ácidos apropiados informado estoy de que O le ha prometido el envío de BF y mucho le encarezco me envíe a mí después B le visitará pronto y es posible que le proporciona el objeto oscuro hallado bajo la ciudad de Memphis le recomiendo que ponga el mayor cuidado en sus invocaciones y desconfíe del muchacho no pasará un año antes de que podamos invocar a las legiones inferiores entonces nuestro poder no tendrá límite raula que deposite en mí su confianza y recuerde que O y yo hemos dispuesto de 150 años más que su merced para estudiar estas materias Nefru K Nai Hadot E H G Carwin Providence pero si Willett y Warsaps tuvieron de mostrar aquella carta a los alienistas no por ello dejaron de actuar por su cuenta ni el más sabio y erudito de los mortales podía negar que el barbudo Dr. Allen el cual había descrito Charles en su frenética carta como una monstruosa amenaza se hallaba en estrecho contacto con dos seres inexplicables a los cuales había visitado Ward en el curso de sus viajes y que decían ser antiguos colegas de Corwin en Salem o reencarnaciones de ellos que el Dr. Allen se consideraba reencarnación del propio Joseph Corwin y que albergaba siniestros propósitos con respecto a un muchacho que no podía ser otro que Charles Ward aquello era una pesadilla cuidadosamente planeada y al margen de quien fuera responsable de ella lo cierto es que Allen llevaba ahora la batuta en consecuencia y tras dar gracias al cielo por el hecho de que Charles se hallara a salvo en la clínica el señor Ward se apresuró a contratar a unos nuevos detectives para que averiguaran todo lo que pudieran acerca del barbudo doctor en especial cuál era su procedencia que se sabía de él en Poutuxet y hacer posible su actual paradero les entregó la llave del búngalo que Charles le había dado al ingresar a la clínica y les encargó que registraran minuciosamente la habitación de Allen la cual le había señalado su hijo cuando fueron a recoger sus objetos personales fue la antigua biblioteca de Charles donde habló el señor Ward con los detectives contratados quienes experimentaron una extraña sensación de alivio al salir de la habitación pues parecía flotar en ella una vaga aura diabólica tal vez su impresión se debiera a lo que habían oído decir acerca del maligno personaje cuyo retrato colgara en una de las paredes de la biblioteca tal vez en otra ocasión distinta e infundada pero el caso es que todos creyeron detectar una especie de miasma intangible que a veces alcanzaba la intensidad de una emanación material una pesadilla y un cataclismo muy poco tiempo después de ocurrir los hechos mencionados sobrevino la espantosa experiencia que dejó una huella indeleble en el alma de Marinos Vignal Willett y añadió una década a la edad que aparentaba aquel hombre cuya juventud había quedado ya muy atrás Willett había conferenciado largamente con Ward y ambos habían llegado a un acuerdo sobre diversos puntos que sin duda los alienistas juzgarían ridículos admitieron que existía en el mundo una asociación terrible cuya conexión directa con una negromancia más antigua incluso que la brujería de Salem no podía ponerse en duda que por lo menos dos hombres y otro en el cual ni se atrevían a pensar estaban en absoluta posesión de mentes o personas que existían ya en 1690 o incluso antes era algo asimismo indiscutiblemente demostrado a pesar de todas las leyes naturales conocidas lo que aquellas espantosas criaturas además de Charles Ward estaban haciendo o se proponían hacer quedaba bastante claro a juzgar por sus cartas y por todos los datos relativos al pasado y al presente que se conocían sobre el caso estaban saqueando tumbas de todas las épocas incluidas las de los hombres más sabios y eminentes de la historia con la esperanza de extraer de sus cenizas vestigios de la conciencia y erudición que un día les animara e informara un espantoso comercio tenía lugar en aquellos seres de pesadilla que adquirían huesos ilustres con el frío cálculo del estudiante que compra un libro de texto y que creían que aquel polvo centenario había de proporcionarles un poder y una sabiduría muy superiores a las que el mundo había visto nunca concretadas en un hombre o en un grupo habían descubierto medios acrílegos para mantener vivos sus cerebros bien en sus mismos cadáveres o en cadáveres distintos y era evidente que habían descubierto el método de reavivar y absorber la conciencia de los muertos por lo visto había algo de cierto en lo que escribió aquel mítico Vorelus acerca de la preparación incluso a base de restos muy antiguos de ciertas sales esenciales capaces de reavivar la sombra de seres muertos hacía mucho tiempo existía una fórmula para evocar la sombra en cuestión y otra para hacerla desaparecer de nuevo y ambas las habían perfeccionado de tal modo que ahora podían enseñar a otros a recitarlas con éxito pero al parecer era menester andarse con cuidado en las evocaciones pues las lápidas estaban en muchos casos cambiadas Willett y el señor Ward se estremecían al pasar de conclusión en conclusión había métodos también al parecer para atraer presencias y voces de lugares desconocidos lo mismo que las tumbas proceso sobre el que había que ejercer también mucha cautela Joseph Corwin había evocado sin duda muchas cosas prohibidas y en cuanto a Charles ¿qué podía pensar de él? ¿qué fuerzas procedentes de la época de Corwin o de más allá de las esferas le habían alcanzado para trastornar su mente estaba claro que había sido impulsado a hallar ciertas instrucciones que luego había utilizado había hablado con cierto hombre en Praga y permanecido largo tiempo con él en las montañas de Transilvania y finalmente debía haber encontrado la tumba de Joseph Corwin aquel artículo del periódico los ruidos que su madre había oído durante la noche eran demasiado significativos para pasarlos por alto Charles había invocado la presencia de alguien y ese alguien había atendido su llamada aquella poderosa voz que resonó en la casa del viernes santo y aquellos tonos distintos que se oyeron en el cerrado laboratorio del desván no constituían acaso una espantosa prefijación del temido doctor Allen y su susurro espectral si aquello era justamente lo que el señor Ward había intuido con vago horror en la conversación que había mantenido con aquel hombre si era tal por teléfono que diabólica voz o conciencia que morbosa presencia o sombra espectral había acudido en respuesta a los ritos secretos que ejecutaba Charles Ward tras esa puerta cerrada aquella discusión en que se distinguieron claramente las palabras debe permanecer rojo tres meses santo cielo no había sido por entonces cuando había estallado la ola de vampirismo cuando se había profanado la tumba de Ezra Widen cuando se había oído gritos terribles en Poutuxet que mente había planeado la venganza y había vuelto a descubrir la sed abandonada de las antiguas blasfemias y luego el búngalo y el forastero barbudo y las murmuraciones y el miedo no ni el señor Warren y Willett podían explicarse la locura final de Charles pero estaban convencidos de que la mente de Joseph Corwin había regresado a la tierra y continuaba su siniestra labor ¿era realmente una posibilidad la posesión demoníaca? Allen indudablemente tenía que ver con todo aquel asunto y los detectives tenían que averiguar algo más acerca de aquel hombre cuya existencia amenazaba la vida del joven entre tanto puesto que la existencia de una vasta cripta bajo el búngalo estaba virtualmente demostrada habían de procurar encontrarla y con tal fin Willett y el señor Ward conscientes de la actitud escéptica de los alienistas decidieron llevar a cabo una exploración minuciosa y sin precedentes del búngalo para lo cual acordaron encontrarse allí a la mañana siguiente provistos de herramientas y accesorios apropiados para la tarea que pensaban llevar a cabo la mañana del 6 de abril amaneció clara y los dos exploradores se encontraron a las 10 en punto en el lugar acordado abrieron con la llave del señor Ward y efectuaron su registro superficial del edificio del desorden que reinaba en la habitación del doctor Allen dedujeron que los detectives ya habían hecho acto de presencia allí y el señor Ward manifestó su esperanza de que hubieran encontrado alguna pista valiosa desde luego lo más interesante era la bodega de modo que los exploradores descendieron a ellas sin más dilación recorriendo el mismo camino que cada uno de ellos había seguido por separado en compañía de Charles el suelo de tierra y las paredes de piedra de la bodega tenían un aspecto tan macizo e inocente que la idea de que allí pudiera haber una abertura resultaba casi absurda Willard reflexionó sobre el hecho de que la bodega actual había sido excavada en la ignorancia de que por debajo de ella existieran unas catacumbas y que por lo tanto el pasado hizo que comunicara con ellas si es que lo había tenía que ser obra del joven Willard y sus compañeros el doctor trató de ponerse en el lugar de Charles con el fin de averiguar cuál podría ser juzgado este lugar más propicio para dar comienzo a las excavaciones pero el método no aportó ninguna inspiración se decidió después por el sistema de eliminación y examinó detenidamente toda la superficie del subterráneo en sentido vertical y horizontal pulgada a pulgada las posibilidades quedaron así reducidas a una pequeña plataforma que había delante de los lavaderos la cual ya había tratado de levantar anteriormente ahora probando en todos los sentidos y ejerciendo doble presión acabó por descubrir que la plataforma giraba y se deslizaba horizontalmente sobre un eje situado en una esquina debajo de la plataforma apareció una superficie de hormigón y lo que parecía ser una boca de acceso a niveles inferiores cubierta por una trampa de hierro hacia la cual se lanzó inmediatamente el señor Ward con excitado celo no le costó mucho alzarla y apenas lo había hecho cuando el doctor Willett reparó en el extraño aspecto que mostraba a su acompañante oscilaba y cabeceaba como presa de un fuerte mareo provocado como pronto descubrió el doctor por la corriente de aire fétido que surgía de aquel agujero un momento después había caído al suelo desvanecido y el doctor Willett trataba de reanimarle rociándole el rostro con agua fría el señor Ward reaccionó débilmente pero era indudable que el aire pestilente de la cripta le había afectado seriamente Willett que no deseaba correr ningún riesgo inútil se dirigió apresuradamente a Broad Street en busca de un taxi en el cual envió a casa a su compañero sin prestar oídos a sus débiles protestas luego sacó una linterna eléctrica y se tapó la boca y la nariz con una venda de gasa esterilizada y se dispuso a bajar a las profundidades recién descubiertas la fetidez que emanaba de aquel agujero parecía haber amainado un poco y así pudo arrojar el haz de luz de la linterna al interior se trataba Bill de un pozo cilíndrico de paredes de cemento y escalerilla de hierro que iba a terminar en un tramo de viejos escalones de piedra los cuales debieron emerger originalmente a la superficie un poco más al sur del actual edificio Willett admite francamente que durante unos momentos el recuerdo de lo que había oído acerca de Corwin le impidió descender a aquel maldito agujero no podía evitar pensar por unos segundos en lo que Luke Fenner había escrito sobre aquella monstruosa noche postrera luego el sentido del deber se impuso a su miedo y bajó llevando una gran maleta la que pensaba guardar los papeles que pudiera encontrar lentamente como correspondía a un hombre de su edad bajó las escalerillas de hierro y llegó a los resbaladizos peldaños del fondo la linterna le reveló que la mampostería era muy antigua y sobre las paredes resumantes de humedad vio el insalubre musgo acumulado durante siglos los peldaños profundizaban en las entrañas de la tierra no en espiral sino en tres bruscos giros y entre tales angosturas que apenas había espacio en aquel pasadizo para dos hombres llevaba contados unos 30 escalones cuando llegó a sus oídos un leve sonido a partir de ese momento ya no pudo contar más era un sonido impío uno de esos insidiosos ultrajes de la naturaleza que no tienen razón de ser calificarlo de lamento opaco de gemido de un condenado o de aullido desesperanzado en que se aunaban la angustia y el dolor de una carne sin mente no habría bastado para describir su calidad esencial de repugnante ni para explicar el espanto que despertaba en el espíritu era aquello lo que Ward se había detenido a escuchar el día en que se lo llevaron del bungalow era el sonido más impresionante que Willett había oído en su vida procedía de algún lugar indeterminado y siguió oyéndolo mientras llegaba al pie de la escalera y proyectaba la luz de su linterna sobre las paredes de un pasadizo cubierto de cúpulas ciclópeas y taladrado por numerosos arcos negros el vestíbulo en el cual se hallaba ahora tenía unos 14 pies de altura y unos 10 o 12 de anchura el pavimento era veloz a toscamente talladas y las paredes y el techo de mampostería revocada era imposible calcular su longitud pues se prolongaba hacia adelante hundiéndose en la oscuridad algunos de los arcos tenían una puerta de tipo colonial mientras que otros carecían de ella sobreponiéndose al miedo que despertaban en él la fetidez y los extraños gemidos Willett comenzó a explorar aquellos arcos uno por uno hallando tras ellos sendas estancias de regulares dimensiones y bóveda de piedra estancias aparentemente dedicadas a los más extraños usos la mayoría de ellas tenían chimeneas cuyo diseño habría podido ser objeto de un interesante estudio de ingeniería Willett no había visto nunca instrumentos o atisbos de instrumentos como los que allí surgían a cada paso entre el polvo y las telarañas acumuladas durante siglo y medio en muchos casos evidentemente destrozados por los antiguos asaltantes de la granja la mayoría de las estancias no parecían haber sido holladas por pies modernos y debían corresponder a las fases más primitivas de los experimentos de Joseph Corwin definitivamente llegó a una habitación más moderna o al menos de reciente ocupación había en ella estufas de petróleo estanterías de libros mesas sillas armarios y un escritorio en el cual se amontonaban revistas y libros tanto viejos como nuevos habían varios lugares candelabros y lámparas de aceite y Willett tras encontrar una caja de fósforos encendió las que estaban preparadas para su uso la luz reveló sin lugar a dudas que aquella estancia era nada menos que el estudio biblioteca de Charlesworth buena parte de los libros y muebles que encontró allí el doctor procedían de la mansión de Prospect Street la sensación de familiaridad que recibió fue tan intensa que casi olvidó el hedor y los extraños sonidos los cuales eran allí más intensos de lo que habían sido al pie de la escalera su primera tarea tal como había proyectado consistió en buscar y recoger todos los documentos que parecieran de vital importancia y de un modo especial los que Charles había descubierto detrás del retrato de Joseph Corwin en la casa de Only Court mientras rebuscaba entre papeles y documentos alcanzó a vislumbrar las proporciones de la tarea que iba a representar y clasificar y descifrar todo aquel material pues archivo tras archivo estaban todos atestados de papeles que mostraban curiosos dibujos y caligrafías cuyo estudio exigiría meses si no años de trabajo en un momento dado encontró varios paquetes de cartas con matasellos de Praga y de Rakus y que mostraban la escritura característica de Orne y de Hutchinson todo lo cual dejó a un lado para llevárselo con él después en la maleta al fin en un secreter de caoba que en otros tiempos había adornado el hogar de los Ward descubrió Willett los documentos de Corwin los cuales reconoció por haberse los mostrado Charles en una ocasión muy brevemente el joven los había conservado juntos tal y como estaban cuando los encontró pues allí estaban todos los títulos que recordaban los obreros que habían presenciado el hallazgo exceptuando los documentos dirigidos a Orne y a Hutchinson y la clave para descifrarlos Willett lo metió todo en una maleta y continuó la búsqueda dado que lo más importante era el estado actual del joven Ward centró su investigación en el material más nuevo y fue entonces cuando descubrió un hecho curioso que los manuscritos más recientes de puño y letra de Charles se remontaban a dos meses antes había en cambio resmas y resmas de hojas cubiertas de símbolos y fórmulas notas históricas y comentarios filosóficos escritos en una caligrafía absolutamente idéntica a la que mostraban los escritos antiguos de Joseph Corwin aunque eran evidentemente modernas estaba claro que en fechas recientes Charles se había dedicado a imitar la caligrafía de su antepasado alcanzando en ello una maravillosa perfección de una tercera mano que podía haber sido la de Allen no había el menor rastro si es que era el cerebro rector debía obligar al joven a que actuara como a manual suyo entre aquel material nuevo una fórmula mística o mejor dicho un par de fórmulas aparecían con tanta frecuencia que Willett se las había de memoria antes de dar por terminada la búsqueda consistían en dos columnas paralelas la de la izquierda encabezada por el símbolo arcaico conocido con el nombre de cabeza de dragón y utilizado en almanaques para señalar el nodo ascendente y precedida la de la derecha por el signo correspondiente a la cola de dragón o nodo descendente de forma casi inconsciente cayó en la cuenta el doctor de que los símbolos de la segunda columna eran los de la primera pero escritos al revés exceptuando los monosílabos finales y el extraño nombre de Jogsodot el cual había aprendido a distinguir del resto de las fórmulas relacionadas con aquel horrible asunto ¿de qué eran estas exactamente las que aquí se reproducen? responde el doctor Willett en cuya memoria despertó a la primera un eco extrañamente desagradable que identificó después cuando recordó los acontecimientos del horrible Viernes Santo del año anterior con tanta frecuencia se repetían las fórmulas que sin darse cuenta el doctor comenzó a recitarlas en voz baja al fin creyó haber encontrado todos los documentos que por el momento necesitaba y decidió no examinar ninguno más hasta que pudiera traer a todos los escépticos alienistas en masa y llevar a cabo con ellos una investigación más amplia y sistemática tenía que encontrar aún el laboratorio oculto de modo que dejando su maleta en la estancia iluminada volvió a internarse en el oscuro pasadizo en cuyas bóvedas seguían resonando sin cesar aquellos apagados y espantosos lamentos las estancias contiguas estaban abandonadas o llenas de cajones rotos y ataúdes de plomo de aspecto ominoso pero no pudo por menos de impresionarse la magnitud de la tarea que allí había llevado a cabo Corwin pensó en los esclavos y marineros que habían desaparecido en las tumbas profanadas en todas partes del mundo y lo que debió ser aquella expedición final contra la granja y decidió que era mejor no recordar más aquello de pronto se encontró ante una gran escalera de piedra que según dedujo debía conducir a uno de los edificios contiguos a la granja tal vez a aquel famoso edificio de piedra dotado de estrechas troneras en vez de ventanas la fetidez y los extraños lamentos aumentaron la intensidad Willett comprobó que había llegado a un amplio espacio abierto tan grande que la luz de la linterna no bastaba para iluminarlo y mientras avanzaba tropezó con unas recias columnas que sostenían los arcos del techo poco después llegó a un círculo de columnas agrupadas como los monolitos de Stonehenge con un gran altar colocado en el centro sobre una base de tres peldaños las figuras talladas en aquel altar eran tan curiosas que Willett se acercó a estudiarlas con su linterna pero cuando vio lo que eran retrocedió estremeciéndose y no quiso detenerse a investigar las manchas oscuras que salpicaban la superficie superior o caían por los lados a guisa de regueros siguió adelante y encontró la paredo puesta perforada por unos cuantos arcos y horadada por una miríada de pequeñas celdas con verjas de hierro en el interior de las cuales colgaban de los muros cadenas de hierro rematadas por argollas de diversos tamaños aquellas celdas estaban vacías y sin embargo la horrible fetidez y los lúgubres lamentos continuaban asediando al doctor con más insistencia que nunca no pudo Willett apartar su atención por más tiempo de aquel espantoso hedor y de aquellos pavorosos sonidos que llegaban a aquel gran vestíbulo de columnas más claros y horribles que a cualquier otro lugar del subterráneo y que parecían proceder de regiones aún más profundas antes de inspeccionar uno por uno todos los arcos en busca de una escalera que pudiera conducir hasta ellas el doctor recorrió con el haz de luz de su linterna en el enosado suelo a intervalos regulares había losas taladradas por pequeños agujeros distribuidos caprichosamente mientras que en un rincón halló una escalera de mano de la cual parecía desprenderse gran parte de aquel olor nauseabundo que los llenaba todo mientras avanzaba lentamente Willett creyó observar que los sonidos y la fetidez eran mucho más intensos encima de las losas perforadas como si estas últimas fueran burdas trampillas condujeron a una región del horror hundida en las entrañas de la tierra se arrodilló junto a una de ellas y trató de levantarla apenas había comenzado a intentarlo cuando los lamentos subieron de tono y solo sobreponiéndose a sus temores logró el doctor Willett perseverar en su intento un hedor insoportable se filtraba a través de aquellos agujeros y la cabeza comenzó a darle vueltas cuando al fin tras apartar la losa proyectó la luz de su linterna hacia la oscura oquedad que había quedado al descubierto si esperaba encontrar un tramo de peldaños que desandiera hacia una cima de abominación Willett quedó decepcionado ya que lo único que pudo ver fue la pared de ladrillos de un pozo cilíndrico de una yarda y media aproximadamente de diámetro y desprovisto de todo medio de descenso mientras la luz buscaba en el fondo de aquel pozo los lamentos se transformaron en horribles aullidos Willett tembló incapaz por un momento de enfrentarse con el espanto que podía acechar en aquel abismo pero inmediatamente reaccionó y sacando fuerzas de flaqueza reunió el valor necesario para sumarse al pozo e introducir la linterna en el interior hasta donde le alcanzaba el brazo para ver lo que había en el fondo durante unos segundos no pudo distinguir más que la viscosa pared de ladrillo cubierta de musgo que se hundía indefinidamente en aquella miasma semitangible del obregues sedor y angustiado frenesí luego vio que algo saltaba torpe y furiosamente en el fondo del angosto foso de unos 20 o 25 pies de profundidad la linterna tembló en su mano pero miró de nuevo para ver qué clase de ser viviente podía morar en la oscuridad de aquel pozo artificial una criatura viva abandonada allí por el joven ward cuando los médicos se lo llevaron al hospital y evidentemente una de las muchas aprisionadas de los numerosos fosos excavados en la amplia caverna bovedada fuera lo que fuesen no podía entenderse en tan reducido espacio aquellas espantosas semanas desde que su dueño les abandonara debía haberles pasado agazapados saltando gimiendo y esperando pero marinos bignell willet lamentó toda su vida haber mirado de nuevo porque a pesar de su larga experiencia como cirujano y de su veterinaria en las salas de disección desde entonces no ha vuelto a ser el mismo resulta difícil explicar cómo la visión de un objeto tangible y de dimensiones mensurables pudo cambiar a un hombre hasta tal punto lo único que podemos decir es que en torno a ciertos perfiles y entidades flota un poder de simbolismo y su gestión que actúa sobre las perspectivas de un pensador sensible y susurra terribles alusiones a oscuras relaciones cósmicas y a realidades indescriptibles que existen más allá de la ilusión protectora que supone la visión normal y fue uno de aquellos perfiles o entidades lo que vio willet al mirar por segunda vez y por unos instantes perdió la razón tanto como cualquiera de los pacientes del hospital del doctor white su mano desprovista de pronto de fuerza muscular y coordinación nerviosa dejó caer la linterna pero sus oídos no llegaron a percibir el espantoso sonido de un masticar de muelas que delataba el destino que éste había encontrado en el fondo del pozo gritó y gritó y el pánico transformó su tono habitual en una voz de falsete que ni sus amigos más íntimos habrían reconocido al ver que no podía ponerse en pie rodó desesperadamente sobre el húmedo pavimento al que se abrían docenas de pozos tartáreos que arrojaban a la superficie en respuesta a sus gritos demenciales exhaustos lamentos y horribles aullidos se desoyó las manos sobre las ásperas losas y se golpeó la cabeza contra las numerosas columnas pero siguió avanzando lentamente fue recobrando el dominio en sí mismo estaba empapado en sudor sumido en un abismo de negrura y de horror sin nada con que iluminarse y atormentado por una imagen que ya nunca podría desterrar de su memoria bajo sus pies docenas de aquellos seres continuaban vivos y ahora uno de los fosos estaba abierto sabía que lo que había visto no podía atrapar por aquellos muros resbaladizos pero se estremecía ante la posibilidad de que existiera alguna escalerilla que le hubiera ocultado la oscuridad no sabría decir qué era aquel ser se asemejaba a las figuras talladas en el diábolico altar pero estaba vivo la naturaleza no había podido darle aquella forma pues se trataba sin duda de una criatura inacabada las deficiencias eran del tipo más sorprendente y las anormalidades de proporción hacían imposible toda descripción Willett solo se atreve a decir que debía representar a las entidades que Ward había invocado a partir de sales imperfectas y que mantenía para fines serviles o ritualistas de no haber tenido un significado concreto su imagen no habría aparecido tallada en aquel altar maldito cierto que no era aquello lo peor que se representaba en el ara pero tampoco Willett había abierto el resto de los fosos en aquel momento la primera idea que le vino a la cabeza fue un párrafo de uno de los documentos relativos a Corwin y que había digerido hacía ya tiempo una frase de aquella portentosa carta escrita por Simon o Jedediah Orn confiscada por los ciudadanos de Providence dirigida al desaparecido brujo decían aquellas líneas ciertamente ciertamente fue muy grande el espanto que provocara en él la forma que evocara a partir de aquello de lo que pudo conseguir solo una parte luego sin desplazar esta imagen sino más bien superponiéndola a ella acudió a su memoria el recuerdo de los rumores que corrieron acerca de aquel ser quemado y recorcido hallado en pleno campo una semana después de la expedición contra la granja de Corwell Charles Ward le había dicho en cierta ocasión que según el testimonio del viejo Slocum aquella criatura no era ni completamente humana ni semejante a ningún animal conocido por los habitantes de Poutuxet aquellas palabras zumbaron en la mente del doctor mientras se arrastraba en el húmedo suelo de piedra trató de rechazarlas y con tal fin musitó un padre nuestro en voz baja oración que degeneró en un batiburrillo semejante a la poesía moderna de la tierra baldía de Elliot y acabó con la continua repetición de la doble fórmula que había encontrado en la biblioteca subterránea de Ward y I not so thought hasta el throw final aquello pareció tranquilizarle y al cabo de unos instantes se puso en pie tambaleándose lamentando amargamente la pérdida de la linterna mirando desesperadamente a su alrededor en busca de un rayo de luz que abriera la impenetrable negrura que le rodeaba había decidido no pensar pero abusaba la vista mirando en todas direcciones tratando de localizar algún tenue destello de la brillante iluminación que había dejado en la biblioteca al cabo de un rato creyó percibir una tenue claridad infinitamente lejos y hacia allá se arrastró de rodillas en medio de la espantosa fetidez y los horribles lamentos tropezando a cada instante con alguna columna temiendo caer en el abominable pozo que había dejado descubierto en un momento determinado sus dedos temblorosos toparon con lo que imaginó debía ser uno de los peldaños que conducían al diabólico altar y retrocedió con espanto más tarde tropezó con la losa que había levantado y su horror no fue para ser descrito por lo que había en el pozo ni se movió ni emitió el menor sonido por lo visto a la linterna no le había sentado muy bien cada vez que Willett tocaba una de las losas perforadas se estremecía su paso por encima de ellas provocaba en ocasiones un aumento en la intensidad de los lamentos que resonaban abajo pero por lo general no producían ningún efecto pues se movía con el mayor sigilo en varias ocasiones durante su avance reparó en que la leve claridad hacia el cual se dirigía disminuía perceptiblemente y comprendió que las velas y lámparas que había dejado encendidas debían estar expirando una por una la idea de encontrarse perdido en medio de la más completa oscuridad sin un solo fósforo y en aquel mundo subterráneo de laberintos de pesadilla le impulsó a ponerse en pie y a echar a correr lo cual podía hacer impunemente ahora que había pasado ya junto al pozo abierto sabía que si todas las luces llegaban a apagarse su única esperanza de supervivencia residía en la expedición que el señor Ward pudiera enviar para rescatarle al ver que transcurría el tiempo sin tener noticias suyas súbitamente se encontró el doctor de nuevo en el angosto pasadizo que iba a desembocar en la amplia caverna y pudo constatar que la claridad procedía de una puerta que se encontraba a su derecha al cabo de unos instantes traspasaba el umbral de aquella puerta y temblando de alivio entraba una vez más en la biblioteca secreta del joven Ward y contemplaba el chisporroteo de la lámpara que le había guiado hasta el puerto de salvación momentos después llenó apresuradamente de petróleo las lámparas apagadas y apenas volvió a estar la habitación brillantemente iluminada miró a su alrededor buscando una linterna con la cual continuó sus exploraciones a pesar de la impresión de horror que le sobrecogía estaba firmemente decidido a no dejar piedras sin remover en su investigación de los espantosos hechos que habían provocado la locura de Ward al no encontrar una linterna escogió la más pequeña de las lámparas se llenó los bolsillos de velas y fósforos y cogió también una lata de petróleo para utilizarla si llegaba a encontrar el laboratorio oculto más allá del terrible vestíbulo con su blasfemo altar y sus horribles pozos cruzar de nuevo aquel espacio exigía una gran fortaleza de ánimo pero Willett sabía que tenía que hacerlo afortunadamente ni el ara diabólica ni el foso abierto se hallaban cerca de la pared horradada con celdas que rodeaba la caverna y cuyos negros y misteriosos arcos habían de construir el primer objetivo de una investigación lógica de modo que Willett regresó a aquel vestíbulo inundado de fetidez y de angustiados lamentos y bajó la mecha de la lámpara para evitar ver siquiera a distancia el diabólico altar o el pozo descubierto la mayoría de los arcos conducían a cámaras pequeñas unas completamente vacías y otras que evidentemente se utilizaban como almacén en varias de estas últimas vi una acumulación muy curiosa de los más diversos objetos una estaba llena de prendas de vestir semi podridas y cubiertas de polvo y no fue pequeño el horror del doctor Willett cuando comprobó que aquellas prendas habían sido utilizadas hacia siglo y medio en otra habitación halló ropas de época más reciente que parecían haber sido almacenadas allí para equipar a un gran número de hombres pero lo que más le repugnó fueron unas enormes cubas de cobre con siniestras incrustaciones que encontró diseminadas por varias de las cámaras le inquitaron aún más los cuencos de plomo llenos de extraños residuos y que despedían un hedor repugnante perceptible incluso en medio de la fetidez general de la cripta cuando hubo registrado casi palmo a palmo la mitad de aquel muro circular Willett descubrió otro pasadizo semejante al que daba entrada a la cripta y al cual se abrían numerosas puertas después de penetrar en tres estancias de tamaño mediano y variado contenido llegó a una habitación amplia y de forma oblonga llena de cubetas crisoles instrumental químico moderno y numerosos libros los muros estaban forrados de estanterías ocupadas por recipientes y botellas de todos los tamaños aquel era sin lugar a dudas el laboratorio de Charles Ward y el que había utilizado a sí mismo Corwin hacía siglo y medio luego de encender las tres lámparas que encontró llenas y preparadas el doctor Willett examinó el lugar y todo lo que contenía con el mayor interés observando que a juzgar de los numerosos reactivos que figuraban en las estanterías las investigaciones del joven Ward habían estado relacionadas con alguna rama de la química orgánica muy poco era lo que podía deducirse de los aparatos que allí se encontraban entre los cuales hallaba una mesa de disección que ocupaba el centro de la estancia de modo que este sentido el laboratorio constituyó para el doctor Willett una gran decepción encontró entre los libros un manoseado ejemplar de la obra de Borelus y no fue pequeña la sorpresa del médico al observar que Ward había subrayado precisamente aquel mismo párrafo que tanto impresionara 150 años antes al bono del señor Merritt en la granja de Poutuxet no era aquel sin embargo el ejemplar antiguo pues este había sido destruido durante el asalto al laboratorio de Corwin en las paredes de la estancia se abrían tres arcos que el doctor examinó sucesivamente dos de ellos conducían hacendos almacenes repletos de ataúdes en diversos estados de conservación provistos todos ellos de placas de identificación dos o tres de los cuales se detuvo Willett a descifrar experimentando un estremecimiento ante el significado de aquellas inscripciones había también tantos cajones nuevos y cuidadosamente clavados que no se detuvo a examinar quizá lo más interesante fueran algunas piezas sueltas muy estropeadas y que a juzgar de Willett debieron formar parte de los aparatos del antiguo laboratorio de Corwin a pesar de los daños que habían sufrido durante el asalto a la granja aún podía reconocerse en ellos los trabajos químicos del periodo georgiano el tercer arco conducía a una estancia algo mayor cuyas paredes estaban llenas de estanterías y en cuyo centro había una mesa sobre la que reposaban dos lámparas Willett las encendió y a su luz estudió las interminables estantes que le rodeaban algunos de ellos estaban completamente vacíos pero la mayoría aparecían ocupados por pequeños recipientes de plomo de dos formas distintas unos altos y sin asas semejantes a un léquitos griego y otro con una sola asa del tipo faleron todos estaban provistos de tapas de metal cubiertos por extraños símbolos grabados en bajo relieve al cabo de unos instantes el médico cayó en cuenta de que aquellos recipientes estaban clasificados cuidadosamente todos los léquitos estaban a un lado de la habitación bajo un gran cartel de madera en que se leía la palabra custodios y todos los salieron al otro bajo un rótulo similar que decía materia cada uno de los recipientes llevaba una etiqueta con un número que al parecer hacía referencia a un catálogo en vista de lo cual Willett se propuso emprender la búsqueda de aquel inventario de momento sin embargo le interesaba más averiguar cuál era el contenido de aquellos recipientes abrió varios de ellos elegidos al azar con resultado invariable todos contenían una pequeña cantidad de una sola clase de sustancia un polvo finísimo de muy leve peso y de color neutro aunque con diversos matices era evidente que la ordenación de los recipientes no correspondía a esta tenue variación de tono pues un polvo gris a su lado podía estar al lado de otro rosado y el polvo contenido en un falero podía tener un duplicado exacto en un lequitos la característica más marcada de aquel polvo era su total falta de adherencia Willett podía verterlo en la palma de la mano y devolverlo después al recipiente sin que quedara entre sus dedos el menor residuo el significado de los dos letreros le intrigó y se preguntó por qué motivo estarían aquellas sustancias químicas tan radicalmente separadas de las que había visto en otros recipientes en el laboratorio propiamente dicho y de pronto le vino a la memoria donde había visto la palabra custodios en relación con este espantoso misterio había sido naturalmente en la carta dirigida recientemente al doctor Allen que parecía ser de puño y letra de Edward Hutchinson y las líneas en cuestión decían juzgo prudente en extremo su decisión de no conservar tantos custodios que puedan ser hallados en caso de dificultad como bien recordará su merced por propia experiencia ¿qué significarían estas palabras? pero cuidado no había oído alguna vez una palabra semejante en relación con todo aquel asunto ¿cómo no le había venido a la memoria a leer la carta de Hutchinson? los días en que Ward aún le hablaba de sus investigaciones le había dicho que en el diario de L.S.R. Smith se mencionaban fragmentos de conversaciones que habían tenido lugar en el interior de la granja diálogos terribles en los que intervenían Corwen varios cautivos y los guardianes de aquellos cautivos de modo que aquello era lo que contenían los lequitos el fruto monstruoso de sacrílegos ritos las sales a que aludía por Elus Willet se estremeció al pensar en lo que había tenido en sus manos y por un momento le acometió la tentación de huir de aquella caverna repleta de estanterías en cuyos anaqueles yacían innumerables sentinelas silenciosos y quizá vigilantes luego pensó en la materia en el infinito número de recipientes del tipo falero que había al otro lado de la estancia sales también pero si no eran sales de custodios ¿qué otra clase de sales podían ser? santo cielo sería posible que se hallaran allí las reliquias mortales de la mitad de los grandes pensadores de todas las épocas arrancadas por manos impías de las tumbas donde el mundo los creía seguras y sujetadas a la llamada y el interrogatorio de unos locos que pretendían asimilar sus conocimientos guiados por algún propósito que como decía el pobre Charles en su carta podía afectar a la civilización las leyes naturales quizá incluso a la suerte del sistema solar y todo el universo y él Marinus Vignal Willet había tenido aquel polvo entre sus manos reparó después en una pequeña puerta que había al fondo de la habitación y se tranquilizó lo suficiente como para acercarse a ella y examinar la burda figura grabada sobre el lintel era solo un símbolo pero al verlo el doctor se estremeció recordando el día en que un amigo suyo le había dibujado aquella misma figura en un papel le había explicado lo que significaba en los oscuros abismos del sueño era el signo Cod aquel que ve los soñadores sobre el arco de entrada de cierta torre negra que se yergue solitaria en medio de la penumbra y a Willet no le había gustado lo que su amigo Randolph Carter le había dicho acerca de sus poderes pero pronto se olvidó de aquel símbolo al percibir un nuevo odor en el aire se trataba de un olor de origen químico y no animal y procedía de la habitación situada al otro lado de la puerta aquella era sin duda la fetidez que empapaba las ropas de Charles Ward el día en que se lo llevaron los médicos de modo que era allí donde se hallaba cuando recibió la visita de los alienistas se había mostrado mucho más prudente que Joseph Corwin ya que no había ofrecido la menor resistencia Willet decidido investigar todos los horrores y pesadillas que el siniestro subterráneo pudiera depararle empuñó la pequeña lámpara y cruzó el umbral una ola de indescriptible terror le rodeó pero luchó denodadamente por no gritar y sobreponerse a ella al fin y al cabo allí no había nada vivo que pudiera causarle daño y por otra parte estaba dispuesto a lo que fuera con tal de descifrar el misterio que envolvía a su paciente la habitación en la cual acababa de entrar era de tamaño mediano y carecía de muebles a excepción de una mesa una silla y dos grupos de extrañas máquinas con abrazaderas y ruedas que Willet reconoció como instrumentos medievales de tortura a un lado de la puerta había un montón de látigos y junto a ellos unos estantes en los que se alinaban varios recipientes de plomo semejantes a los lequitos griegos al otro había una mesa y sobre ella una potente lámpara de argan un bloc de notas un lápiz dos de los lequitos de la estantería de la otra habitación Willet encendió la lámpara y examinó minuciosamente el bloc para ver qué notas estaban tomando Charles cuando fue interrumpido por los alienistas pero no pudo entender más que unas cuantas palabras escritas con la extraña caligrafía de Corwin y que no arrojaban ninguna luz sobre el caso en conjunto decían lo siguiente B no habló escapar pudo a través de los muros y halló lugar profundo vi el viejo B recitar el sabahot y aprendí la manera invocado E por tres veces la presencia de Joseph 2 y el tercer día se dio necesario es que F confiese lo que sabe acerca del modo de invocar la luz del exterior la potente lámpara de Argan iluminaba toda la habitación y así fue como el doctor pudo ver en la pared situada frente a la puerta en el espacio que quedaba entre los dos grupos de instrumentos de tortura una serie de colgadores de los que pendían túnicas de un blanco amarillento pero mucho más interesantes le resultaron las dos paredes laterales las cuales estaban cubiertas de símbolos místicos y de fórmulas burtamente talladas en la piedra había también símbolos grabados en el suelo entre los cuales destacaba un enorme pentágono que ocupaba el centro exacto de la habitación y siendo círculos de unos tres pies de diámetro situados en un punto equidistante de cada una de las cuatro esquinas del cuarto y el pentágono central en uno de aquellos cuatro círculos muy cerca del cual donde vio Willett caída en el suelo una túnica amarillenta había un recipiente click como los que se alineaban en la estantería colocada junto a los látigos y fuera del círculo aunque muy próximo a él uno de los recipientes faleron de la habitación contigua con una etiqueta que llevaba el número 118 este último recipiente estaba destapado y Willett comprobó que no contenía nada en su interior pero comprobó también con un estremecimiento que el otro no estaba vacío sino que contenía una pequeña cantidad de polvos de un color verdoso un escalofrío recorrió el cuerpo del médico mientras relacionaba mentalmente los elementos y antecedentes relacionados con aquella escena los látigos y los instrumentos de tortura las sales de los recipientes que correspondían a materia los dos lequitos de las estanterías alineadas bajo la palabra custodios las túnicas las fórmulas grabadas en las paredes las notas del blog las sospechas que había despertado las cartas y leyendas y los millares de dudas y suposiciones que habían atormentado a los amigos y a los padres de Charles Ward todo aquello envolvió al doctor Willett como una ola de horror mientras contemplaba el polvo verdoso contenido en el recipiente de plomo sin embargo gracias a un esfuerzo sobrehumano consiguió dominarse y empezó a estudiar las fórmulas grabadas en las paredes era evidente que habían sido talladas en la época de Joseph Corwin y el texto no podía por lo menos que resultar familiar a un hombre que tanto había leído sobre tal personaje y que estuviera familiarizado con la historia de la magia en una de ellas reconoció al doctor inmediatamente la que la señora Ward oyera cantorrear a su hijo aquel maladado viernes santo del año anterior y que una autoridad de la materia le había descrito como terrible invocación dirigida a los dioses secretos que moran más allá de las esferas de la normalidad no figuraba allí exactamente tal y como la señora Ward la había repetido ni siquiera como aparecía en la versión de aquel experto en la materia de mostrar en las páginas prohibidas de Elifas Levy pero era indiscutiblemente la misma y Willett se estremeció de horror al reconocer en ella palabras tales como Zabaoth Metratón Almonzin y Zeretmatnik la fórmula en cuestión estaba grabada en el muro situado a la izquierda de la entrada el de la derecha estaba igualmente cubierto de invocaciones que Willett reconoció gracias a las notas que había encontrado en la biblioteca eran de hecho casi idénticas a estas e iban igualmente encabezadas por los antiguos símbolos de cabeza de dragón y cola de dragón como las notas de Ward pero la ortografía variaba mucho de la versión moderna como si el viejo Corwin hubiera tenido un modo distinto de representar los sonidos o como si estudios posteriores hubieran dado como resultado variantes más perfectas y eficaces el doctor trató de reconciliar la fórmula tallada en la piedra con la que razonaba persistentemente en su cabeza y tras grandes trabajos logró conseguirlo la que él sabía ya de memoria comenzaba Ignae Jox Sothoth mientras que la que se leía en el muro empezaba Ayer Naga Jox Sothoth lo cual significaba una marcada alteración de la segunda palabra aquella discrepancia le desconcertó y al poco comenzaba a recitar en voz alta la primera de las fórmulas tratando de reconciliar los sonidos que recordaba con las letras que veía esculpidas en la piedra su voz se alzó extrañada y amenazadora en aquel abismo de misterios como siniestro contrapunto de los inhumanos lamentos que llegaban hasta él a través de la fetidez del aire y de la oscuridad Pero ¿qué era aquel viento frío que se había levantado al son de su invocación? Las lámparas chisporrotearon como si fueran a apagarse y por unos instantes la oscuridad se hizo tan densa que las palabras esculpidas en la piedra de los muros casi se borraron de su vista La habitación se llenó de humo y de un olor acre que ahogó por completo el hedor procedente de los fosos Era un olor parecido al que Willett había percibido anteriormente pero mucho más intenso y penetrante Se volvió a espaldas de las inscripciones para enfrentarse con la estancia y su extraño contenido y descubrió entonces que del recipiente que estaba en el suelo y que contenía el ominoso polvo de color verdoso surgía una nube de vapor compacto entre verde y negro y de una opacidad y una densidad asombrosas Santo cielo aquel polvo correspondía a los anáqueles dedicados a materia ¿Qué estaba ocurriendo y que había provocado aquel suceso? La fórmula que había estado recitando la primera de las dos la que correspondía a la cabeza de dragón al nodo ascendente Dios bendito ¿Podría ser? La cabeza le dio vueltas y por su cerebro cruzaron en vertiginosa sucesión las imágenes dispersas de todo lo que había visto oído y leído en relación con el espantoso caso de Joseph Corwin y Charles Dexter Ward Encarezcole no llame a su presencia a nadie que no pueda hacer desaparecer tenga siempre su merced preparada la invocación necesaria para ello nunca confíe hasta estar bien seguro de quien ha requerido a su presencia por tres veces se ha hablado con lo que en él estaba inhumado Dios del cielo que era aquella forma que se elevaba entre el humo Marinus Vignal Willett no espera que crean su historia sino unos cuantos de sus amigos íntimos solo a ellos ha tratado de contarla las pocas personas ajenas a ese círculo que la han escuchado de sus labios se han limitado a sonreír y a comentar que el doctor empieza a hacerse viejo le han aconsejado que se tome unas largas vacaciones y que en el futuro no vuelva a intervenir en casos de desequilibrio mental pero el señor Ward sabe que lo que dice el médico no es más que la terrible verdad acaso no vio él con sus propios ojos la fétida abertura practicada en el suelo de la bodega del bungalow acaso el doctor Willett no le envió a su casa trastornado y enfermo hacia las 11 de aquella ominosa mañana acaso no telefoneó el doctor inútilmente aquella noche y no se dirigió al bungalow en la mañana siguiente encontrándose amigo inconsciente aunque ileso tendido en la cama de uno de los dormitorios respiraba trabajosamente cuando el señor Ward le hizo beber un poco de coñac entreabrió lentamente los párpados estremeció y gritó esa barba esos ojos Dios mío ¿quién es usted? palabras bastante extrañas teniendo en cuenta que las dirigía un hombre perfectamente rasurado y de ojos azules un hombre que conocía desde su infancia a la brillante claridad del mediodía el bungalow no había cambiado en lo más mínimo desde la mañana anterior las ropas de Willett parecían en perfecto estado aparte de unas leves rosaduras en los codos y en las rodillas y solo un leve olor a acre le recordó al señor Ward el hedor que despedía el traje de su hijo el día en que le trasladaron al hospital faltaba la linterna del médico pero su maleta seguía allí tan vacía como la había traído antes de dar ninguna explicación y haciendo evidentemente un gran esfuerzo moral Willett descendió tambaleándose a la bodega y trató de correr la plataforma situada entre los lavaderos no se movió acercándose al lugar donde el día anterior había dejado su saquito de herramientas Willett cogió un escoplo y trató de ser palanca se adivinaba bajo ella la capa de hormigón pero nada indicaba que hubiera habido allí jamás una abertura esta vez el asombrado padre de Charles Ward que había seguido a su amigo no tuvo ocasión de enfermar con las emanaciones del horrible agujero ni pozo fétido ni mundo de horrores subterráneos ni biblioteca secreta ni documentos de Corwin ni laboratorio ni instantes ni fórmulas grabadas nada el doctor Willett palideció y se apoyó en el brazo de su compañero ayer murmuró usted lo vio y lo odio verdad y cuando el señor Ward asombrado y aturdido reunió las fuerzas suficientes para sentir con un gesto el médico suspiró y asintió a su vez entonces voy a contárselo todo dijo por espacio de una hora y en la habitación más soleada que pudieron encontrar el médico susurró su fantástico historia a aquel asombrado padre no supo no supo continuar una vez que hubo narrado la aparición de aquella extraña forma y hubo descrito como del recipiente de plomo se elevaba un vapor verde negruzco y por otra parte estaba demasiado cansado para preguntarse qué había ocurrido cuando acabó su relato el señor Ward sugirió tímidamente ¿cree que una excavación serviría de algo? el doctor guardó silencio no le pareció propio responder a esa pregunta cuando unas fuerzas procedentes de esferas desconocidas habían invadido esta orilla del gran abismo los dos hombres menearon la cabeza y el señor Ward preguntó pero ¿dónde puede haberse metido? es indudable que alguien le trajo aquí y que luego de algún modo selló la abertura Willett dejó de nuevo que el silencio respondiera por él pero no fue aquello todo antes de abandonar el bungalow al introducir el doctor una mano en el bolsillo para sacar el pañuelo sus dedos tropezaron con un papel que no estaba allí antes de la expedición al subterráneo que acompañaba a los ósoros y a las velas que había cogido en la desaparecida biblioteca era una hoja corriente arrancada sin duda del blog de notas que Willett había visto en aquella estancia y los rasgos habían sido trazados con lápiz probablemente el mismo que había visto junto al blog el texto les resultó incomprensible a los dos hombres a pesar de que reconocieron en él ciertos símbolos que les parecían vagamente familiares aquel breve mensaje y el misterio que entrañaba entregó sobremanera a los dos amigos quienes inmediatamente subieron al coche de Ward y dieron instrucciones al chofer para que les condujera primero a cenar a un sitio tranquilo y luego a la biblioteca de John He situada en la colina no les fue difícil hallar allí buenos manuales de paleografía que estudiaron detenidamente hasta que las luces brillaron en la gran araña al fin encontraron lo que buscaban aquella caligrafía no constituía una invención fantástica sino que había sido la normal en un periodo muy oscuro correspondía a las minúsculas sajonas del siglo ocho y nueve y traían con ella recuerdos de un tiempo oculto que bajo la fresca corriente del cristianismo rebullían aún furtivamente creencias antiguas y viejos ritos un tiempo en que la pálida luna de Britania era testigo a veces de extraños ritos celebrados entre las ruinas romanas de Carlón y Exhaus y junto a las torres desmoronadas del muro de Adriano la lengua era el latín de aquellas edades bárbaras y el texto era el siguiente lo que traducido significaba Corwen debe morir el cadáver debe ser disuelto en agua fuerte sin que quede residuo alguno guarda el mayor silencio posible Willet y el señor Ward quedaron mudos y desconcertados se habían enfrentado con lo desconocido y ahora descubrían que carecían de las emociones que a su juicio debían experimentar en Willet especialmente la capacidad de recibir nuevas impresiones parecía totalmente agotada y así los dos hombres permanecieron sentados en silencio hasta que llegó la hora en que se cerró la biblioteca desde allí se dirigieron a la mansión de Prospect Street el doctor se quedó en ella a pasar la noche y allí seguía el domingo cuando llamaron por teléfono los detectives encargados de la vigilancia del doctor Allen el señor Ward que en ese momento paseaba nerviosamente por la habitación vestido con un batín respondió personalmente a la llamada y al saber que el informe que había solicitado estaba casi listo citó a los detectives para primera hora de la mañana del día siguiente tanto Willet como él estaban deseosos de que el asunto llegara a su término ya que cualquiera que fuese el origen del extraño mensaje que el doctor había encontrado en su bolsillo una cosa parecía cierta el Corwin que debía ser destruido no podía ser otro que el barbudo desconocido de gafas oscuras Charles temía a aquel hombre y en la carta que había dirigido al médico había pedido que le matara y solviera su cadáver en ácido además Allen había estado carteándose con extraños personajes de Europa bajo el nombre de Corwin era evidente que se consideraba una reencarnación del desaparecido nigromante ahora de fuente nueva y desconocida llegaba un mensaje en que se afirmaba que Corwin debía morir y que había que disolver su cuerpo en ácido la relación entre todos aquellos sucesos era demasiado evidente y no podía ser ignorada por otra parte acaso Allen no planeaba asesinar al joven Ward siguiendo el consejo de ese individuo llamado Hutchinson desde luego que la carta que ellos habían visto no había llegado jamás a manos del barbudo colega de Charles pero de su texto se deducía que Allen había trazado ya los planes para deshacerse del joven en el momento en que éste mostrara demasiados escrúpulos en consecuencia había que detener a Allen y aún en el caso de que no se adoptaran contra él medidas más drásticas habría que encerrarle en un lugar desde el cual no pudiera infligir ningún daño al joven Ward aquella tarde con la infundada esperanza de extraer alguna información acerca de aquel misterio de la única persona capaz de proporcionarla el señor Ward y el doctor Willett fueron a visitar a Charles a la clínica el doctor informó al joven de todo lo que habían descubierto y observó la palidez que iba cubriendo su rostro a medida de que sus descripciones garantizaban la verdad de sus descubrimientos el médico utilizó en grado máximo los efectos dramáticos y espió el rostro de su paciente con la esperanza de sorprender en él aunque fuera un parpadeo cuando se refirió a los pozos y a los indescriptibles híbridos que vivían en su interior pero Charles no parpadeó Willett hizo una pausa y cuando volvió a hablar su voz adquirió un tono de indignación a referirse a aquellos seres que se morían de hambre acusó al joven de crueldad y se estremeció al oír las irónicas carcajadas con que éste respondió sus palabras parecía haber renunciado a seguir sosteniendo que la cripta no existía pero ahora veía algo siniestramente cómico en todo aquel asunto y se reía con carcajadas roncas de algo que evidentemente le divertía mucho luego susurró con acento doblemente terrible a causa de lo cascado de su voz malditos sean comen pero no deberían comer eso es lo más extraño del caso un mes sin comer dice usted se queda usted muy corto señor mío buen chasco se habría llevado de saberlo el viejo Whipple con su mojigatería matarlo todo quería pero estaba tan ensordecido por el ruido de fuera que no llegó a oír el que salía de la tierra ni soñó que pudiera haber allí seres vivientes y si yo le dijera que esas malditas criaturas están aullando en esos pozos desde que Corwin desapareció hace ya 150 años pero aquello fue lo único que Willow pudo son sacarle horrorizado aunque casi convencido contra su voluntad continuó su historia con la esperanza de que algún incidente pudiera sobresaltar a su interlocutor y sacarle de la demencial compostura que mantenía al contemplar el rostro del joven no pudo evitar que un estremecimiento de horror le sacudiera ante los cambios que se habían producido en él durante los últimos meses cuando mencionó la habitación de las fórmulas y el polvo verdoso Charles comenzó a demostrar cierta curiosidad una mirada de desprecio asomó a sus ojos al oír que Willow había leído el blog y aventuró la explicación de que aquellas anotaciones eran muy antiguas y tenían que escapar forzosamente al entendimiento de todos aquellos que no estuvieran muy versados en la historia de la magia si hubiera sabido usted añadió la fórmula para dar vida a las sales que había en el recipiente no estaría aquí para contarlo era el número 118 qué sorpresa se hubiera llevado de haber llegado a consultar el catálogo que guardó en la otra habitación me proponía llamarle a mi presencia el día en que me sacaron de allí luego Willet le habló de la fórmula que había recitado y del humo verde negruzco que se había levantado y mientras lo hacía observó que el terror desfiguraba por primera vez el rostro de Charles Ward se presentó y está usted vivo mientras Ward mascullaba estas palabras su voz pareció liberarse de ciertas trabas misteriosas y hundirse en un abismo cavernoso de extrañas resonancias Willet asaltado con una repentina inspiración replicó recordando una carta que había leído el número 118 dices pero no olvides que 9 de cada 10 lápidas de los cementerios están cambiadas y luego sin previo aviso colocó ante los ojos de su paciente el misterioso pasaje la reacción del joven superó todas sus esperanzas pues cayó al suelo desvanecido toda aquella conversación se llevó a cabo naturalmente en el más absoluto secreto con el fin de que los alienistas de la clínica no pudieran acusar ni al padre ni al médico de alentar a un loco en sus fantasías sin pedir ayuda a nadie el doctor Willet y el señor Ward cogieron en brazos al joven y le tendieron en la cama al volver en sí el paciente murmuró repetidas veces que debía escribir inmediatamente a Orne y a Hutchinson para que le informaran acerca de cierta invocación y en consecuencia una vez que hubo recuperado totalmente sentido el doctor le comunicó que al menos uno de aquellos personajes era enemigo suyo mortal y había aconsejado al doctor Allen que le asesinara aquella revelación no produjo ningún efecto visible pero antes de que se formulara en el rostro del joven había aparecido ya la expresión de un hombre acosado a partir de aquel momento no quiso hablar más y el señor Ward y su acompañante no tardaron en abandonar la habitación no sin antes prevenir al paciente contra el barbudo doctor Allen a lo cual se limitó a responder el joven que aquel individuo no estaba ya en condiciones de hacer daño a nadie acompañó a aquellas palabras una risa diabólica que causó una dolorosa impresión en los visitantes en cuanto a la comunicación que Charles pudiera tratar de establecer con sus dos monstruosos corresponsales de Europa ni el doctor ni el señor Ward les preocupaba tal cuestión pues sabían que el director del hospital censuraba minuciosamente toda la correspondencia no permitiría que llegara a manos del paciente ninguna misiva cuyo contenido le pareciera normal el caso de Orne y Hutchinson si es que eran ellos los misteriosos exiliados tuvo una misteriosa secuela impulsado por un vago presentimiento que le asaltó en medio de los horrores de aquel periodo Willett acudió a una agencia internacional de información para que le facilitaran la mayor cantidad de datos posibles acerca de los sucesos más notables ocurridos en Praga y Transilvania Oriental y después de seis meses de investigación creyó haber encontrado entre los numerosos artículos que había recibido y traducido dos datos significativos uno de los artículos en cuestión se refería a la completa destrucción durante la noche de una casa del barrio más antiguo de Praga y a la desaparición de un anciano de muy mala fama llamado Joseph Nadeth el cual había vivido allí solo desde tiempos inmemoriales el otro hablaba de una tremenda explosión ocurrida en las montañas de Transilvania al este de Raco que había tenido como consecuencia la desaparición del castillo de Ferenczi con todos sus moradores el castillo tenía pésima reputación en la comarca y su propietario era temido y odiado por los campesinos de los alrededores precisamente por aquellas fechas tenía que presentarse ante las autoridades de Bucarest que querían someterle a un serio interrogatorio pero la explosión había venido a aportar lo que al decir de las gentes había sido una vida dedicada al mal que se remontaba a épocas muy remotas Willett sostiene que la mano que escribió aquel mensaje en caligrafía sajona era capaz de empuñar armas más fuertes que la pluma y que había asumido la responsabilidad de acabar con Hutchinson y Orn dejándole a él la tarea de terminar con Corwin el doctor se niega a pensar siquiera cuál pudo ser el destino final de aquellos dos extraños personajes a la mañana siguiente el doctor Willett acudió muy temprano a la mansión de los Ward a fin de estar presente cuando llegara a los detectives consideraba que la destrucción o reclusión de Allen o de Corwin si se daba como válida la posibilidad de una reencarnación era una necesidad imperiosa que había que satisfacer a cualquier precio y así se manifestó el señor Ward mientras esperaban la llegada de los visitantes se encontraban en la planta baja ya que los pisos superiores de la casa empezaban a ser aborrecidos a causa de la fetidez que se respiraba en ellos fetidez que los criados más antiguos relacionaban con alguna maldición relacionada con el desaparecido retrato de Joseph Corwin a las nueve se presentaron los tres detectives que inmediatamente dieron comienzo a la lectura del informe por desgracia no habían podido localizar al mulato Tony Gómez ni podían dar noticia de cuál era el lugar de procedencia del doctor Allen ni de su actual paradero pero habían reunido un considerable número de datos y de información general acerca del silencioso personaje los vecinos de Poutuxet le consideraban un ser vagamente sobrenatural y creían que su barba era teñida o postiza creencia que resultó ser cierta pues había hallado en el búngalo junto a un par de gafas ahumadas una barba postiza un tendero había declarado que su caligrafía era muy extraña y enmarañada dato que confirmaron las notas escritas a lápiz encontradas en su habitación identificadas por el comerciante en relación con el vampirismo del verano anterior la mayoría creía que el verdadero vampiro era Allen y no Ward también figuraban en el informe las declaraciones de los oficiales que han visitado el búngalo a raíz del incidente del asalto al camión no vieron nada particularmente siniestro en el doctor Allen pero le juzgaban la figura dominante en la sombría vivienda la estancia en que había tenido lugar la entrevista se hallaba en la penumbra pero estaban seguros de poder identificarle si volvían a verle había notado algo extraño en su barba y les pareció ver que tenía una pequeña cicatriz encima del ojo derecho en cuanto al registro de la habitación de Allen no había aportado ningún dato concreto a la investigación exceptuando el hallazgo de la barba y las gafas y de varias notas escritas descuidadamente y cuya caligrafía era idéntica a la de los antiguos manuscritos de Corwin y a las recientes anotaciones del joven Ward halladas en la desaparecida cripta el doctor Willett y el señor Ward se dirigieron invadidos por un profundo terror cósmico sutil e insidioso al oír la relación de aquellos hallazgos y casi temblaron cuando una idea vaga y descabellada les asaltó a los dos al mismo tiempo la barba postiza las gafas la enmarañada caligrafía de Corwin el antiguo retrato y la diminuta cicatriz el joven transformado y con una cicatriz semejante la voz profunda y cavernosa que había sonado al otro lado del hilo telefónico no era esa voz la que le recordaba ahora al señor Ward la de su hijo ¿quién habías visto a Charles y a Allen juntos? sí los policías les habían visto juntos en el búngalo pero ¿y después? ¿no había coincidido la desaparición de Allen con los temores de Charles y su definitiva instalación en el búngalo? Corwin Allen Ward en que esa acrílega y abominable fusión habían caído dos épocas y dos personas aquella detestable semejanza entre el personaje del cuadro y el joven Ward aquellos ojos del liencio que parecían seguir a Charles por toda la habitación ¿por qué Allen y Charles imitaban la caligrafía de Joseph Corwin incluso cuando estaban solos? y luego la espantosa tarea que habían llevado a cabo aquellos hombres la desaparecida cripta llena de horrores que había envejecido al médico en una noche los monstruos hambrientos encerrados en los fosos fétidos aquella terrible fórmula que tan indescriptible resultados había producido el mensaje que Willett había encontrado en su bolsillo los documentos las cartas todas las alusiones a tumbas a misteriosas sales a descubrimientos a donde conducía todo aquello finalmente el señor Ward tomó la decisión más prudente evitando pensar en lo que hacía entregó a los detectives una fotografía para que la mostraran a todos los comerciantes de Botox que hubieran visto al misterioso doctor Allen era una instantánea de su hijo con el aditamento de una barba y unas gafas oscuras como las que había utilizado el doctor Allen dibujadas a pluma durante dos horas el señor Ward esperó en compañía del médico en aquella casa opresiva los detectives regresaron si la fotografía retocada guardaba una notable semejanza con el doctor Allen el señor Ward palideció y Willett se secó la húmeda frente con el pañuelo Allen Ward Corwin que presencia había invocado el muchacho con que resultados para el que había ocurrido del principio al fin quien era aquel Allen que proyectaba asesinar a Charles y porque había escrito su víctima en la postdata de aquella angustiada carta que su cadáver había de ser disuelto en ácido porque el mensaje que Willett se había encontrado en el bolsillo decía exactamente lo mismo que proceso de transformación había tenido lugar y en que momento se había producido la fase final el día el día en que el doctor había recibido su carta Charles había estado muy nervioso toda la mañana luego había ocurrido algún cambio Charles había salido de la casa sin ser visto escapando a la vigilancia de los hombres encargados de protegerle fue entonces cuando debió suceder el cambio mientras estuvo fuera pero no acaso no había gritado de terror al volver a entrar a la biblioteca que había encontrado allí o que le había encontrado a él esa figura que tan osadamente había entrado a la casa sin que se le hubiera visto abandonar la mansión no habría sido una sombra extraña un horror dispuesto a lanzarse sobre un hombre tembloroso que no había salido de la habitación no había oído el mayordomo unos extraños ruidos Willett se fue en busca del sirviente y le hizo unas cuantas preguntas en voz baja desde luego había sido un asunto muy desagradable sí había oído unos ruidos un grito un jadeo y una serie de extraños crujidos y el señorito Charles no había vuelto a ser el mismo desde el momento en que salió aquel día de la biblioteca sin decir una sola palabra el mayordomo se estremecía al hablar y olfateó el aire que llevaba desde el piso de arriba arrastrado por una corriente creada por alguna ventana abierta el terror se había instalado definitivamente en la mansión incluso los detectives estaban inquietos ya que el caso presentaba algunos aspectos que no les gustaban en lo más mínimo el doctor Willett pensaba y sus pensamientos eran terribles de vez en cuando casi rompía en un murmullo mientras estudiaba mentalmente esta nueva cadena de acontecimientos de pesadilla el señor Ward vio por terminada la conferencia y los detectives se fueron el doctor y el dueño de la casa quedaron solos en la habitación era ya mediodía pero la mansión parecía envuelta en sombras como si se acercara a la noche Willett comenzó a hablar muy seriamente con su anfitrión insistiendo para que dejara en sus manos las futuras averiguaciones aún habían de descubrirse predijo ciertos hechos que un amigo podría soportar con mayor facilidad que el padre del principal protagonista del caso en su calidad de médico de la familia debía disponer de una absoluta libertad de movimientos y lo primero que exigía era encerrarse en la abandonada biblioteca donde en torno al panel de madera que había albergado el cuadro se respiraba ahora una aura de terror mucho más intensa que cuando estuviera allí el retrato de Corwin sólo pedía que no se le molestara el señor Ward aturdido por la creciente complejidad del caso asintió de buena gana y media hora después el doctor estaba encerrado en la antigua biblioteca de Charles el padre de este que escuchaba desde fuera oyó unos extraños sonidos en el interior de la estancia seguidos de un chirrido como si acabara de abrirse una puerta mal engrasada de una alacena a continuación resonó un grito apagado y la puerta que acababa de abrirse se cerró rápidamente poco después apareció Willett en el pasillo válido y descompuesto quería dijo un poco de leña para encender un fuego pues el de la estufa no le bastaba y el aparato eléctrico que había en la chimenea no tenía ningún uso práctico sin atreverse a formular ninguna pregunta el señor Ward dio las oportunas órdenes a un criado que subió al poco tiempo con unas ramas de pino estremeciéndose al entrar en la habitación y sustituir por las ramas el aparato eléctrico entre tanto Willett había subido al laboratorio de donde bajó al poco rato cargado con una cesta cubierta por un lienzo y en la que había colocado una serie de aparatos y objetos diversos abandonados allí en la mudanza del mes de julio de aquel mismo año volvió a cerrarse el médico en la biblioteca y por las nubes de humo que empezaron a elevarse de la chimenea se supo que había encendido el fuego más tarde se oyó un crujir de papeles de periódico y otro chirrido de la misma misteriosa puerta seguido de un baquetazo que dio mucho que pensar a los que en el pasillo escuchaban Willett profirió de pronto un par de gritos ahogados y a continuación se produjo un chisporroteo que razonó siniestramente en medio de profundo silencio que llenaba la mansión finalmente comenzó a salir por la chimenea un humo espeso y muy acre los criados se reunieron en un rincón aterrorizados ante aquellas nocivas emanaciones mientras que el señor Ward temblaba como un asogado tras una larguísima espera los vapores parecieron aclararse y detrás de la puerta cerrada volvieron a oírse extraños sonidos como si el doctor rascara algo y luego barriera el hogar por fin después de cerrar de nuevo la puerta del interior fuera cual fuese Willett hizo su aparición grave pálido y entristecido llevando la cesta que había bajado del laboratorio todavía cubierta por un paño había dejado la ventana abierta y a la siniestra habitación entraba ahora a raudales el aire puro que se mezclaba con un curioso olor a desinfectante el antiguo panel de madera seguía allí pero parecía haber perdido su aire de malignidad y se mostraba sereno y majestuoso como si nunca hubiese albergado el retrato de Joseph Corwin caía las primeras sombras de la noche pero esta vez no las acompañaba a un terror latente más bien traían con ellas una suave melancolía el doctor no habló de lo que había hecho se limitó a decir al señor Ward no puedo contestar a ninguna pregunta solo diré que existen distintos tipos de magia y llevado a cabo una gran purificación a partir de ahora los moradores de esta casa podrán dormir mucho mejor la purificación debió constituir para el doctor Willett una prueba tan espantosa como su recorrido nocturno de la espantosa cripta a juzgar por el abatimiento que provocó en el anciano médico por espacio de tres días no salió de su habitación aunque según dijeron luego los criados la noche del miércoles poco después de las 12 se oyó abrirse sigilosamente la puerta de la calle que volvió a cerrarse después con el mismo secreto por fortuna la imaginación de los criados suele ser limitada pues de otro modo podrían haber relacionado el hecho con una noticia que apareció en el evening bulletin del jueves y que decía así los profanadores los profanadores de tumbas renuevan su actividad tras un periodo de 10 meses a partir del último acto de vandalismo registrado en el cementerio del norte del que fuera objeto la tumba de Whedon el vigilante nocturno de este mismo cementerio Robert Hart ha sorprendido a otro merodeador hacia las 2 de la madrugada vio brillar una linterna en la parte norte del camposanto y al acercarse al lugar en cuestión vio destacarse claramente contra la luz de una farola cercana la figura de un hombre que puñaba una pala se lanzó su persecución pero antes de que pudiera darle alcance el intruso había corrido hacia la entrada principal perdiéndose entre las sombras al igual que el primero de los profanadores de tumbas sorprendido el año pasado este no ha llegado a causar al parecer ningún daño en el lugar determinado del terreno que posee allí la familia Ward la tierra parecía removida pero no puede asegurarse que el desconocido hubiera tratado de excavar una fosa todo lo que puede decir Hart acerca del intruso es que se trataba de un hombre de baja estatura y probablemente barbudo en opinión del vigilante en los tres actos se deben a una misma persona no opina del mismo modo la policía basándose en el salvajismo del segundo incidente en el curso del cual fue robado un antiguo ataúd destrozada la lápida correspondiente el primero de los incidentes al parecer una tentativa frustrada de entrar a alguna cosa ocurrió en el mes de marzo del año pasado se atribuyó entonces a contrabandistas de bebidas alcohólicas en busca de un escondite para su alijo es muy probable afirma el sargento Riley que este tercer caso sea de naturaleza similar la policía está desplegando una gran actividad con vistas a identificar a los responsables de estos sucesos durante todo el mes el doctor Willett descansó como si se recobrara de un esfuerzo agotador o se preparase para una gran prueba por la noche escribió una carta al señor Ward que llegó a manos de este a la mañana siguiente sumiéndose en profundas meditaciones no había podido Ward sobreponerse a la impresión que le causara el informe de los detectives y a la siniestra purificación de la biblioteca pero aquella misiva a pesar de la desgracia que anunciaba y del misterio que le rodeaba le trajo algo de la calma que tanto necesitaba 10 Barnes Street Providence, Rhode Island 12 de abril 1928 querido Teodor me considero obligado a avisarte antes de llevar a cabo lo que voy a hacer mañana que pondrá punto final al terrible asunto de que nos venimos ocupando pues tengo la impresión de que ninguna asada podrá llegar jamás a ese monstruoso lugar que los dos conocemos sé que tu mente no hallará reposo a menos de que te asegure que lo que me propongo hacer representará el final definitivo de todo este misterio me conoces desde que era el niño de modo que me creerás y te digo que hay cosas que es mejor no investigar a fondo es preferible que no vuelvas a pensar en el caso de Charles e indispensable que no le digas a su madre más de lo que ella sospecha cuando yo vaya a visitarte mañana Charles se va a fugado de la clínica eso es lo que todos deben creer estaba loco y escapó y es lo que debes decir poco a poco a su madre cuando dejes de mandarle las notas mecanografiadas que escribirías en nombre de Charles te aconsejo que vayas a reunirte con ella en Atlantic City y te tomes unas vacaciones Dios sabe cuánto las necesitas después de las impresiones recibidas y cuánto las necesito yo también por mi parte me propongo pasar en el sur una temporada para tranquilizarme y reponer fuerzas de modo que no me hagas ninguna pregunta cuando vaya a visitarte es posible que algo salga mal pero si es así no dejaré de avisarte espero que no tenga que serlo a partir de mañana no habrá ya motivo de preocupación pues Charles estará perfectamente a salvo ya lo está más de lo que te imaginas no debes temer nada con respecto a Allen o quien quiera que sea pertenece al pasado como retrato de Joseph Corwin y cuando mañana llame a tu puerta puedes tener la completa seguridad de que ya no existirá tal persona el que escribió la misteriosa nota tampoco volverá a molestarte pero debes prepararte para algo muy triste y preparar también a tu esposa la fuga de Charles no significa que vayáis a recuperarle se ha visto afectado por una terrible enfermedad como has tenido ocasión de apreciar por los cambios físicos y mentales que ha experimentado y tienes que resignarte a no volver a verle te queda el consuelo de saber que no fue ni malvado ni un loco sino únicamente un muchacho aficionado al estudio y excesivamente curioso respecto a materias que encerraban un gran peligro descubrió cosas que ningún mortal debe saber y esa fue su desgracia y ahora debo hablarte del asunto más difícil y que exige que deposites en mí toda tu confianza dentro de un año si así lo deseas puedes dar a todos la versión que prefieras de cómo murió Charles porque él no volverá puedes también hacer colocar una lápida en el cementerio del norte a 10 pies de distancia en dirección oeste de la de tu padre para señalar el lugar en que descansan los restos de tu hijo las cenizas allí enterradas serán las de Charles Dexterworth el verdadero Charles con la marca olivácea en la cadera y sin el lunar negro en el pecho ni la cicatriz en la ceja derecha el Charles que nunca hizo ningún daño y que habrá pagado con su vida una curiosidad morbosa esto es todo Charles se fugirá de la clínica y dentro de un año podrás colocar una lápida sobre el lugar donde reposan sus cenizas no me hagas ninguna pregunta y te da seguridad de que el honor de tu familia sigue en colume te acompaño en tu sentimiento y te deseo que encuentres la fortaleza la calma y la resignación necesarias para sobrellevar esta desgracia tu sincero amigo Marinus B. Willett el viernes 13 de abril de 1928 Marinus Bignel Willett visitó a Charles Dexterworth en su habitación de la clínica del Dr. White situada en la isla de Conanicut el joven aunque no trató de rehuir al visitante estaba de un humor sombrío y no se mostró dispuesto a hablar del tema que Willett deseaba tratar el descubrimiento de la cripta hacía imposible la normalidad de su relación y ambos callaron un buen rato después de intercambiar los saludos habituales la atención aumentó al descubrir el joven Ward tras el rostro impasible del doctor una firmeza nueva en él el paciente se amedrentó consciente de que desde su último encuentro el que fuera médico solicito se había transformado en un implacable vengador finalmente Willett se decidió a romper el fuego he descubierto algo más Charles dijo algo muy grave otros animalitos medio muertos de hambre fue la irónica respuesta era evidente que el joven quería mostrarse insolente hasta el final no replicó Willett lentamente esta vez se trata de algo distinto encargamos a unos detectives que hicieran averiguaciones acerca del doctor Allen y han encontrado en el bungalow una barba postiza y unas gafas ahumadas estupendo dijo su interlocutor haciendo un esfuerzo por mostrarse ingenioso espero que fuera más sobrecedoras que las de usted a ti te sentarían muy bien replicó el doctor mejor dicho todo parece indicar que te sentaban muy bien mientras Willett decía estas palabras y aunque no hubo cambio alguno en la luz que se reflejaba en el suelo una nube pareció ocultar momentáneamente el sol luego Charles habló y por qué da usted tanta importancia a eso es que no puede un hombre disfrazarse si le resulta útil desde luego que puede hacerlo asintió el doctor siempre que tenga derecho a existir y siempre que no destruya a quien le hizo venir desde más allá de las esferas war se sobresaltó violentamente bueno qué es lo que ha encontrado y qué quiere de mí el doctor dejó que transcurrieran unos segundos antes de contestar como si eligiera mentalmente las palabras que pudieran constituir una respuesta más eficaz he encontrado dijo finalmente algo oculto atrás de un panel antiguo que servía de marco a un retrato lo he quemado y enterrado las cenizas en el lugar donde estará la tumba de Charles Dexter Ward el loco se levantó de un salto del sillón en que estaba sentado no es posible exclamó no es posible quién se lo dijo y quién cree que va a creerle a usted si me han estado viendo durante estos dos meses el doctor Willett aunque de baja estatura adquirió el porte majestuoso del magistrado al calmar a su paciente con un gesto no se lo he dicho a nadie no es este un caso corriente es de una locura tan inconcebible y de un horror tan ajeno a nuestra realidad que ningún alienista ni juez de la tierra podría creerlo gracias a Dios aún me queda una chispa de imaginación que me ha permitido adivinar la verdad de lo sucedido a mí no puede engañarme Joseph Corwin porque sé que su magia es auténtica sé cómo preparó el hechizo que perduró a través de los años y fue a actuar sobre su doble y descendiente sé cómo le arrastró usted al pasado y consiguió que le sacara de su abominable tumba sé cómo permaneció oculto en su laboratorio mientras se dedicaba al estudio del saber contemporáneo y salía por las noches escondidas sé que es usted el vampiro de que tanto se habló sé que más tarde utilizó la barba y las gafas para que nadie se asombrara del sorprendente parecido que guardaba con su descendiente sé lo que decidió hacer cuando Charles comenzó a reprocharle su monstruoso saqueo de tumbas de todo el mundo sé que fue lo que planeó y sé cómo llevó a cabo sus planes se despojó de la barba y de las gafas y engañó a los detectives que vigilaban la casa creyeron que el que salía y entraba era él cuando en realidad usted le había estrangulado y ocultado tras el panel de madera de la biblioteca pero no se dio cuenta de que no hay dos mentes iguales fue un estúpido Corwin al imaginar que un simple parecido físico sería suficiente porque no pensó usted en la forma de hablar y en la voz y en la caligrafía al final ha fracasado usted sabe mejor que yo quien escribió el mensaje que me encontré en el bolsillo pero debo advertirle que no fue escrito en vano hay sacrilegios y abominaciones que no pueden ser tolerados y creo que quien escribió aquellas palabras acabará con Horn y Hutchinson uno de los dos le escribió a usted en cierta ocasión no llame a su presencia a nadie a quien no pudiera dominar tenía mucha razón Corwin no se puede juzgar con la naturaleza a partir de ciertos límites todos los horrores que ha invocado se volverán contra usted el doctor se interrumpió ante el grito que profirió el ser que tenía adelante indefenso sin armas y consciente de que cualquier acto de violencia traería un ejército de enfermeros Joseph Corwin había decidido recurrir a su viejo aliado inició una serie de movimientos cabalísticos con los dedos mientras aullaba con voz cavernosa las palabras de una terrible invocación pero Willet fue más rápido que él al tiempo que los perros de la vecindad comenzaron a huyar y un viento helado se desataba de pronto sobre la bahía empezó a recitar la invocación que desde un principio se había propuesto utilizar ojo por ojo magia por magia que el resultado de aquella se demostrara si había aprendido las lecciones del abismo así fue como Marinos Bignell Willet comenzó a recitar la segunda de las dos fórmulas la opuesta a aquella que había traído a su presencia la figura del autor de la misteriosa nota la críptica invocación encabezada por la cola de dragón signo del nodo descendente no bien surgió la primera palabra de la boca de Willet cuando su paciente se interrumpió en seco incapaz de hablar agitó salvajemente los brazos hasta que le abandonaron las fuerzas pero cuando comenzó el espantoso cambio fue cuando resonó en el cuarto la palabra JOKSOTOT no fue simplemente una disolución sino más bien una transformación una recapitulación y el doctor tuvo que cerrar los ojos para no desmayarse antes de dar fin a la invocación pero Willet no se desmayó y aquel hombre de pasado impío y poseedor de secretos prohibidos no volvió jamás a perturbar el mundo aquella locura surgida de un tiempo pretérito había terminado el caso de Charles Dexter Ward se había cerrado abrió los ojos Willet antes de abandonar tambaleándose aquella habitación y pudo ver que la memoria no le había traicionado tal como había predicho no había sido necesario ningún ácido porque al igual que su abominable retrato un año antes Joseph Corwin yacía ahora en el suelo bajo la forma de una delgada capa de polvo gris a su lado fin cuento narrado por José Luis Cruz García alias el abuelo kraken contáctame a través de twitter por la cuenta arroba el abuelo kraken o por medio de facebook por la cuenta el abuelo kraken correo electrónico admin arroba el blog de joseluis punto com punto mx si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma por favor visita mis redes sociales y coméntamelo hasta la vista wrapar a día a día profeo 20 21 20 21 23 24 24 23 26 Gracias.